¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bonito día! Esperamos que tengan buen inicio de jornada y nosotros contentísimos de poder acompañarles. ¡Amigas! ¡Amigos! ¡Estamos listos para comenzar! ¡Comuníquense con nosotros! ¡Les mandamos muchos abrazos! ¡Estamos muy emocionados de poder interactuar con ustedes, leerles, escucharles! ¡Es más, hasta podríamos bailar de alegría! ¡Pónganse de pie y gritemos juntos! ¡La casa de todos! ¡La casa de todos! ¡Más alto, griten! ¡La casa de todos! ¡La casa de todos! ¡Venga, venga! ¡Más fuerte! ¡Que se note la emoción! ¡La casa de todos! ¡La casa de todos! ¡Muy cerca de ti! ¡La casa de todos! Todos los días queremos alegrarte y compartirte información que estamos seguros te servirá. Algunos ejercicios. ¿En qué andan los famosos? ¡Tips de belleza! ¡De vida! El día de hoy, háblate bonito, mírate al espejo y dile, vas con todo, lo puedes lograr. El mejor día, lunes a viernes, 10 horas. Telemax es tuyo. En Telemax, nos renovamos para estar a un clic de ti. Conoce nuestro nuevo sitio web, www.telemax.com.mx, en donde encontrarás las noticias locales, nacionales, internacionales, deportes y entretenimiento. Además, Telemax en vivo a las 24 horas del día. Recuerda que nos puedes encontrar en todas las plataformas digitales como arroba.tmxdigital para estar siempre comunicado. Hoy y siempre, Telemax es tuyo. Para que estés bien actualizado con la información diaria del Rey de los Deportes, resultados, entrevistas y lo que se vive día a día. Que ganó un campeonato recientemente en Hermosillo, veteranos, veteranos de Yarese. Béisbol al día, lunes a viernes, 15 horas. Telemax es tuyo. Telemax es tuyo. De regreso con ustedes. Aquí estamos una vez más en el Alfredo López Figueroa en Banamichi. En los momentos previos a la ceremonia de apertura, la ceremonia inaugural de esta campaña del 2023. Este día arranca, arranca. Bueno, con referencia al año pasado, algo temprano. Lo que pasa es que el año pasado sí empezó un tanto más tarde del Oromar. Por lo mismo, todo lo que vivimos como sociedad, todo lo que nos trajo la pandemia también, que suspendió campañas, que retrasó el inicio de otras. Pero estos son los tiempos, Guillermo, incluso, pues tengo idea que ha llegado a empezar este enero, pero inicios de febrero que sí ha arrancado este circuito en otras ocasiones, desde hace rato que estamos presentes, Telemax, en estas inauguraciones, en estos eventos de la Liga Río Sonora. Y bueno, que este clima lo asociamos perfectamente con apertura de temporada, un poquito frito. Exactamente, aquí en Banamichi, descendiendo la temperatura, pero eso sí, un clima agradable para poder ver el béisbol. Ahí el recorrido de cada uno de los conjuntos. Acaban de arribar, de hecho, los Tigres de Arispe, que era de los conjuntos que se estaba a la espera también de estos partidos. Ya están los mineros de Huepa, ya está el equipo de Rayón, está Ures. También equipos que van a tener una larga participación a partir del día de hoy en el cuadro de este escenario, ya conformando precisamente esta ceremonia de inauguración, los equipos participantes. Bueno, vamos al sonido local aquí en el estadio que ha iniciado la ceremonia de inauguración. Vamos a recibir a nuestro Lávaro Patrio. Atención, saludar ya. 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 Firmes, ya. Dirige el juramento a la bandera el alumno Jesús Heriberto Peralta López, a quien seguimos a una sola voz. Atención, saludar ya. bandera bandera de México llegado a nuestros héroes el símbolo de nuestros padres y nuestros hermanos te prometemos ser siempre fiel a los principios de libertad y justicia humana y generosa a la que entregamos la existencia firme es ya a continuación entonaremos nuestro glorioso himno nacional mexicano y asistir a la que entregamos la existencia no hay o 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 no hay que tiene en su centro la tierra así. Amén. Amén. Nuestro laboro patrio se retira a su lugar de honor. Saludar. Ya. Atención, escolta, derecha, ya. Atención, escolta, derecha, ya. Se pueden sentar. En esta ceremonia, que es de todos ustedes, nos honran con su presencia las siguientes autoridades e invitados especiales. Ciudadano Carlos Villa, presidente de la Liga del Río. Licenciado Víctor de la Torre, alto comisionado de la Liga. Ciudadano Rogelio Herrera, copilador de estadísticas. Ciudadano Benjamín Méndez, tesorero de la Liga. Ciudadana Juliana Reyes Montijo, secretaria de la Liga. En representación del profesor Fermín Trujillo, tenemos la presencia del profesor Jesús Villa, diputado local del Distrito de Seosho. Contamos también con la participación del ciudadano Eruviel Durazo Cárdenas, director general de la Comisión del Deporte del Estado. Nos acompaña el ciudadano Bernardo Ríos, diputado federal del cuarto distrito. También contamos con la presencia de la licenciada Alma Isela Medina Maldonado, presidenta municipal de Ariste. Profesora María Eloína Lugo Méndez, presidenta municipal de UEPAC. El ciudadano Jesús Alberto Ballestora Esquiroga, presidente municipal de San Felipe de Jesús. Ciudadano Rafael Tobías Durón, presidente municipal de Aconchi. Profesor Enrique Javier Sedano Tirado, presidente municipal de Baviácora. Ciudadano José Manuel Valenzuela Salcido, presidente municipal de UREZ. Ingeniero Alejandro Luis Grijalva Robles, presidente municipal de Rayón. Ingeniero Everto Corella Yescas, presidente municipal de Banamcha. Tenemos también al maestro Lorenzo Mendoza, representante del maestro Jaime Rochín. Tenemos también la presencia de Ileana Cadena, que nos acompaña por parte de Minas Antelena. Nos honra con su presencia, Álvaro Ramos, director regional de la empresa Grenza, patrocinador oficial de la Liga. También tenemos la presencia de Juan Aguirre, gerente general de los Naranjeros. También tenemos la presencia de Rigoberto Noriega, secretario de Jóvenes de Morena, Sonora. Nos honra con su presencia el jugador de Tigres de Arispe, Diego Madero. Hace uso de la voz nuestro presidente municipal con un mensaje de bienvenida. Gracias, buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos. Bienvenidos aquí a Banamichi, sede de esta inauguración de la 51ª temporada de la Liga del Río Sonora. Bienvenidos todos, autoridades, distinguidos invitados. Muchas gracias por acompañarnos por parte del gobierno del estado. Se encuentra aquí el director de la CODESON. Muchas gracias, Eruel, por estar presente. En representación también del diputado Fermín Trujillo. Muchas gracias, maestro Villa. Por supuesto, aquí presente el diputado del cuarto distrito. Con su permiso, diputado Bernardo Río Cheno. Todos, todas y todos los compañeros presidentes municipales y directivos de la Liga. Muchas gracias. Repetirlos a todos nos llevaría mucho tiempo. Gracias a toda la afición por estar aquí presente, de los distintos equipos. También, por supuesto, los equipos, los ocho equipos integrantes de la Liga. Muchas gracias por participar y pues mucho éxito a todos en esta nueva temporada. Echarle muchas ganas, por supuesto, aquí el equipo anfitrión, halcones de Banamichi y campeones de la Liga de la temporada del año pasado, 2022. Pues muchas gracias y bienvenidos. Enhorabuena a todos. Están en su casa. Siéntanse contentos aquí y apoyar pues cada quien a sus equipos. Muchas gracias. Bienvenidos. Buen día. Demos un fuerte aplauso al profesor Enrique Javier Sedano Tirado, presidente municipal de Baviácora. Tenemos la participación del maestro Lorenzo Mendoza. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 A favor de pasar los directivos de cada equipo, se dará entrega de hojas de anotación y boletos para entrada, para toda la temporada. Hojas de line-up. Buenos días y bienvenidos a toda la afición, a las autoridades estatales, municipales, distritales. Es un honor para mí en esta ocasión representar al maestro Jesús Jaime Rochín Carrillo, quien es, quien hace un donativo en apoyo a todos los equipos de la Liga del Río de Sonora, que consiste en el tiraje de boletos para toda la temporada, incluso para los equipos que lleguen a postemporada los tienen asegurados también para ello. Libros de anotaciones para todos, formatos de line-up y lo que se vaya ofreciendo de cuestiones en apoyo, de imprenta, ahí está el maestro, dicho sea de paso, pues jugador, manager, campeón con los Tigres de Arispe en el 2011 y siempre puesto para estar apoyando a la Liga, a su Liga Río Sonora. Entonces, pediríamos a los representantes de cada equipo, pasarán a recoger simbólicamente su libro de anotación, hoja de line-up y tiraje de boletos y al término de esta ceremonia, por ahí en la salida, en la taquilla, entregaríamos el total del boletaje. Gracias. A continuación, hace uso de la voz el ciudadano Herubiel Durazo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, a los homenajeados, yo creo que no los hemos tomado en cuenta. Qué gusto a esos tres hermanos que se les hace homenaje en vida. Muchas felicidades, presidentes municipales, a Conchi principalmente por venir de ser campeón, diputado. Qué gusto que esté aquí acompañándonos en la Liga del Río Sonora. A los equipos, pues qué bueno que hemos tenido esta inauguración aquí en Manamichi. Muy contento de estar aquí acompañándolos. Y más que todo, tener una representación de nuestro gobernador Alfonso Durazo, que en su encomienda siempre ha sido tomar en cuenta a los municipios de la sierra, del río, que se crean o que se sientan parte de nuestro estado, que se les está apoyando, que se les quiere y que se les va a tomar mucho en cuenta. Muchas gracias a todos ustedes, a los jóvenes que aquí lo tienen bien representado. Rigo sigue trabajando duro, que la juventud se necesita. Diego, un representante de la Liga del Río en el béisbol profesional, que yo creo que se tiene que reconocer que se han salido jugadores de esta liga. Muchas felicidades, un aplauso a la gente que nos viene representando en el béisbol profesional. Al igual a Juan Aguirre, una persona que ha apoyado bastante, presidente, gerente de Naranjeros, ha venido escalando hasta donde llegó y es la persona que nos acompaña de Naranjeros. Y más que todo a ustedes, a ustedes que son parte fundamental de que esta liga se lleve a cabo, los municipios, los fanáticos, los padres. Aquí vemos un estadio lleno. Pues muy contento, échenle muchas ganas que los equipos que participan lo hacen por sus municipios. Ándale. Aquí estamos ahorita, te saludé. Muchas ganas. Espero que con todo su apoyo podamos hacer un cambio, que este deporte crezca más, más de lo que queremos. Cuenten con un aliado. Herubiel Durazo los va a apoyar. Va a venir a la Liga de la Tierra. Lo he venido haciendo desde que era jugador. Ahora con un puesto en el gobierno del Estado. Pero vamos a seguir aquí. Muchas gracias. Que esta liga siga siendo un éxito. Y mucha suerte a los de la Liga. Gracias. También tenemos la participación del diputado Bernardo Ríos. Buenos días a todos. Muy contento por la invitación que nos hace nuestro anfitrión presidente municipal. Muchas gracias, la verdad, por esta atención a este gran evento tan importante como lo es en el Río Sonora. Quiero felicitar a todos los equipos desde Arispe, Huepa, Banami, Chiaconchi, San Felipe, Baviácora, Ures. Se me pasa uno por ahí. Rayón. ¿Dónde anda Rayón por allá? Ahí está el presidente también. Quiero desearle el mayor de los éxitos a todos ustedes y decirles que estoy con todos y buscar las mejores gestiones como secretario nacional del deporte. Ir a la par con nuestro principal anfitrión del Estado, como es el compañero comprometido Herubiel Durazo, un excelente deportista al cual nos honra tener con su presencia aquí en este hermoso municipio. Agradecerle a todos los presidentes municipales presentes, tan representativos y decirles que tienen un aliado, un diputado aliado comprometido para gestionar y aterrizar los mejores recursos en beneficio del deporte, ya que es un compromiso que tenemos como comisión allá en el Congreso. Decirles a todos los ciudadanos de todos los municipios presentes que estoy a sus órdenes, que están abiertas las puertas del Congreso, del Unión, para atenderlos en cualquier gestión que tengan. Nosotros no tenemos recursos, pero sabemos dónde están y sabemos también gestionar para asignar el mayor presupuesto que tenga que ver en el deporte, porque el deporte es salud, es unidad, es convivio y es paz. Muchas gracias de antemano, quedo a sus órdenes, siempre al frente. Gracias. En esta ocasión nos llena de orgullo presentar a tres personajes que destacaron en la Liga del Río, siendo parte fundamental de la historia de la misma. Un fuerte aplauso para Jesús Lauro, Juan Manuel y Gustavo Enrique, los hermanos Méndez López. Tenemos la participación del maestro Refugio Domínguez, quien dará lectura a una pequeña reseña de las tres personas homenajeadas. Muy buenos días, amables aficionados al red de los deportes, y hoy, 12 de febrero de este año, 2023, arranca la Liga de Béisbol del Río Sonora, Playbol. Bienvenidos los Broncos de Rayón, los Medias Rojas de Ures. Los Tigres de Arispe, los Chiltepineros de Baviácora, Cachorros de Aconchi, el equipo Gigantes de San Felipe, el equipo Mineros de Huepa, y por supuesto, el equipo de casa, el equipo campeón, el equipo que estará defendiendo el título, la corona, en esta edición número 51, son los Halcones de Banamichi. Muy bien, y en estos momentos me permito dar lectura a los homenajeados de esta temporada, número 51, que lleva los hermanos Méndez López. Y ahora sí, como se suele decir, vamos a leerlos de mayor a menor. Empezamos con el mayor. Jesús Lauro Méndez López, el Chirria. Nació el 25 de enero de 1956. Proviene de una familia compuesta por seis hombres y tres mujeres. Es el hijo mayor del matrimonio formado por Enrique Méndez y Lucinda López. Formó una familia de tres hijos, dos mujeres y un hombre, con la señora Lourdes Vázquez. Jesús Lauro siempre sintió una gran pasión por el béisbol. Hace su debut en la liga en el año de 1972, con el equipo Halcones de Banamichi. Jugó con los Halcones por espacio de 14 temporadas. Jesús Lauro jugaba la tercera base, en donde se caracterizaba por su gran guante, realizando grandes lances en la esquina caliente, parando los fuertes cepillazos que conectaban los grandes cañoneros de aquella época. Con el bate en la mano, siempre trataba de chocar la pelota para ponerla en juego. Una de las historias que más recuerda fue haber realizado un squeeze play para dejar en el terreno al equipo Broncos de Rayón. Se retira en el año de 1986 para los Halcones de Banamichi. Siempre un gran apasionado de este bonito deporte y hoy en día seguidor del equipo de caza. Los campeones de la presente temporada, los Halcones de Banamichi. ¡Fuerte el aplauso para Jesús Lauro Méndez López! Corregimos, Lauro, no es Chirria. Exacto, una corrección. Muy bien, Juan Manuel, el segundo en el orden. Juan Manuel Méndez López, el Chirria, ahora sí es el Chirria. Nació el 13 de julio de 1957. Proviene de una familia compuesta por seis hermanos y tres mujeres. Es el segundo hijo del matrimonio formado por Enrique Méndez y Lucinda López. Formó una familia de tres hijos, dos mujeres y un hombre con la señora Marta Elena Córdoba. El béisbol era su pasión favorita. Lo practicaba como una forma de distracción. Con tan solo 15 años de edad, el Chirria debuta con el equipo Halcones de Banamichi. Se forja lanzador en el año de 1972. A partir de ahí comienza su trayectoria en donde fue reconocido en la Liga del Río Sonora. Jugó durante 12 años con los Halcones de Banamichi, teniendo un gran desempeño de su equipo. A la edad de 17 años fue firmado en tres ocasiones por los Tigres del México. En una ocasión en Moctezuma, otra en Acozari de García y en Banamichi. Lo cual le fue imposible incursionar en el profesionalismo por razones familiares. En el año de 1984 lo invita a participar el equipo Mineros de Huepac. Teniendo gran participación en el Centro del Diamante, donde fue reconocido por toda la afición de ese equipo. En el año de 1985 participa con el equipo Cachorros de Aconchi, donde también tuvo éxito en la Loma de los Disparos. En el año de 1986 regresa a los Halcones de Banamichi, jugando por cinco temporadas más. Siempre brillando con su participación en los Juegos. Se retira de manera voluntaria del Centro del Diamante y de este bonito deporte. En donde siempre dio lo mejor de sí mismo para bien del equipo y la afición. Y se distinguió por sus grandes resultados en su trayectoria. Fuerte el aplauso para uno de nuestros homenajeados en esta temporada número 51. Juan Manuel Méndez López El Chirria. Juan Manuel Méndez López El Chino Méndez López El Chino Méndez. Por Enrique Méndez y Lucinda López. El Chino Méndez formó una familia de tres hijos, un hombre y dos mujeres, con la señora María de los Ángeles Miranda. Brilló en el béisbol de la Liga del Río, gracias a su incansable lucha por lograr su sueño. El béisbol era su deporte favorito. Lo practicaba como forma de pasatiempo. Con tan solo 16 años de edad, el Chino Méndez debutó en el equipo Halcones de Banamichi, participando desde 1976 a 1983. Tiempo después, un grupo de amigos, el cual encabezaba Gerardo El Cali Grijalva, quien lo invitó a participar en el equipo de béisbol de primera fuerza con Canchorros de Aconchi, destacó con 21 cuadrangulares en 28 juegos, en la primera fuerza de la temporada 1984-1985. Durante el año de 1984, Halcones de Banamichi lo llama como refuerzo en el estatal de San Luis Río, Colorado, alcanzando un brillante desempeño con un cuadrangular para ganar al equipo de Magdalena. Único juego ganado. Después participa en el equipo Chiltepineros de Baviácora, en el estatal que se llevó a cabo en el puerto de Guaymas, obteniendo grandes resultados. En el año de 1987 regresa al club Halcones de Banamichi, teniendo gran participación en el equipo, estando siempre en las mejores estadísticas como bateador de peligro, consiguiendo 16 cuadrangulares en 1992. Termina su participación con Halcones, siendo siempre consistente con sus apariciones al VAT. En el año 1993-1994, forma parte del equipo Tigres de Arispe, logrando gran desempeño con su tremendo VAT. Alcanzando 14 jonrones en su primera temporada y 12 para retirarse. Entre sus principales logros destaca en cuatro estatales, con los equipos Halcones de Banamichi, Chils de Baviácora, Medias Rojas de Ures y en un equipo que se formó en la Liga del Río Sonora, llevándose a cabo en San Luis Río, Colorado, Guaymas, Navojoa y en Agua Prieta consecutivamente. De la misma manera participó en cuatro juegos de estrella en la Liga del Río Sonora. Por último, pero no menos importante, queremos mencionar que en el estadio de Banamichi, siendo integrante del equipo Halcones de Banamichi, conecta cinco jonrones al equipo Tigres de Arispe y otros cinco en el municipio de Rayón, participando con los Tigres de Arispe por cada jornada. Así pues, el chino Méndez se retira de forma voluntaria, obteniendo gran desempeño y grandiosos resultados en su trayectoria. Brindémosles un fuerte y caluroso aplauso a estos tres grandes que vio nacer, que vio crecer y que vio desarrollarse la Liga de Béisbol del Río Sonora, los hermanos Méndez López. Juan Manuel, Jesús Lauro y Gustavo Enrique, que en esta edición número 51 es la edición dedicada a los hermanos Méndez López. Muy bien, y en estos momentos se hace la entrega de reconocimientos por la edición número 51, entrega de reconocimiento al señor Juan Manuel Méndez López. Bueno, en estos momentos el presidente municipal de Banamich y el profesor Everto Ingeniero, hace entrega del reconocimiento a uno de nuestros grandes homenajeados, en esta temporada número 51, Juan Manuel Méndez López El Chirria. De igual manera, el reconocimiento para otro de los homenajeados, en esta temporada número 51, Jesús Lauro Méndez López. En estos momentos el director de Coesón, Herubiel Durazo Cárdenas, hace entrega del reconocimiento. ¡Fuerte el aplauso para uno de nuestros grandes homenajeados, en esta temporada número 51, de la Liga de Béisbol del Río Sonora! Y en estos momentos el presidente de la Liga, Martín Villa, hace entrega del reconocimiento a Gustavo Enrique Méndez López, el chino Méndez, fuerte el aplauso para uno de los grandes cañoneros de la Liga de Béisbol del Río Sonora, nuestro gran amigo Gustavo Enrique Méndez, el chino Méndez. ¡Fuerte el aplauso para los tres hermanos Méndez López, en esta temporada número 51! Ayuno. También tenemos un pequeño pero significativo reconocimiento para la empresa Grenza, patrocinador oficial de la Liga del Río. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Gracias. En reconocimiento al campeonato de la temporada pasada, se colocará la placa que vemos aquí en el home como homenaje al equipo campeón 2022, a los halcones de Banamichi. Un fuerte aplauso, por favor. También tenemos la participación del ciudadano Bernardo Ríos, diputado federal del cuarto distrito, quien dará material deportivo. ¿Pueden pasar aquí a la mesa del presidio? Algún directivo de cada equipo, por favor. Gracias. 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 Y por supuesto, presentaremos a los ocho equipos que conforman la liga y a sus respectivas madrinas. Un aplauso para los mineros de Huepac, su madrina es Melisa Lugo Sarabia. También tenemos la presencia de los chiltepineros de Baviácora y los acompaña la bella señorita Isabel Espinosa Ruiz. Demos un fuerte aplauso al club Tigres de Arispe y a su madrina Narda Guadalupe Fuentes. A continuación, presentamos a los broncos de Rayón y a su bella madrina Alejandra Zamora. Contamos con la presencia del equipo Los Gigantes de San Felipe y a su madrina Linda Esmeralda Ballestero Mendoza. Es un gusto presentarles también al equipo de los Medias Rojas de Ures y a su madrina Marian Canizales Gutiérrez. Demos un fuerte aplauso al club de Acachorras de Conchi y a su respectiva madrina Victoria Paulina Navarro Montaño. Ahora presentaremos con mucho orgullo a los actuales campeones. Brindemos un fuerte y caluroso aplauso a los halcones de Banamichi. Los acompaña su bella madrina Paulina López Amaniego. Deseamos todo el éxito para cada uno de los equipos mencionados. Que sea una temporada llena de alegría y espíritu deportivo. Fuerte aplauso para cada uno de ellos. Continuando con este bonito programa, damos paso al tradicional intercambio de ramos. Brindemos un fuerte aplauso, les pedimos a las madrinas con sus dirigentes, den un paso en frente, por favor. Brindemos un fuerte aplauso, les pedimos a las madrinas con sus dirigentes, den un paso en frente, por favor. Brindemos un fuerte aplauso, les pedimos a las madrinas con sus dirigentes, den un paso en frente, por favor. Damos paso al tradicional intercambio de ramos. Brindemos un fuerte aplauso. El intercambio será con el equipo que les toca jugar el primer juego de la serie. Brindemos un fuerte aplauso, por favor. Ahora tenemos el juramento deportivo por el jugador Jesús Hugues. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Por favor, descubrirse la gorra. Compañeros, compañeros deportistas, juran cumplir y hacer cumplir las reglas y estatuto que rigen la Liga de Béisbol del Río Sonora. Si así lo hicieran, que el deporte los premie, si no, que los demande. Gracias. Cedemos el uso de la voz a nuestro presidente municipal, el ingeniero Everto Corella, quien realizará la inauguración oficial de la Liga del Béisbol del Río Sonora. Gracias. 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 Pues ya casi, ¿verdad? Muy bien. Nada más, una más, un agradecimiento más al equipo de trabajo aquí de Banamichi, del ayuntamiento y de municipal y todas sus dependencias. Muchas gracias también directivos del deporte, de todos los equipos y de aquí también de Banamichi. Gracias a todos. Y pasamos a la inauguración oficial, siendo las 10.40 horas de hoy, domingo 12 de febrero del año 2023, se declara oficialmente inaugurada la Liga, la temporada número 51 de la Liga del Río Sonora. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos la presencia de los equipos participantes y a sus dirigentes, no sin antes desearle el mejor de los éxitos. Muchas gracias también a los aficionados por habernos acompañado, brindando el apoyo a sus equipos. Daremos culminada este evento con el lanzamiento de la primera bola por parte del ciudadano Eruviel Durazo, el ciudadano Carlos Villa, presidente de la Liga y nuestro alcalde municipal, el ingeniero Everto Corella. Play ball. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, aquí estamos de regreso, aquí estamos con ustedes, aquí estamos continuando con esta ceremonia de inauguración, llegando a su fin, a su punto final con el lanzamiento de la primera bola que se va a llevar a cabo en estos momentos. En esta ceremonia, la apertura de la campaña número 51, la temporada del 2023. Bueno, también con el tiro de calentamiento para poner en marcha este evento, el alcalde de Banamiche, el ingeniero Everto Corella, presente con Herubiel Durazo, presente con Carlos Villa, y aquí con el disparo de la primera bola. Bueno, el ambiente sabroso también aquí en el Alfredo López Figueroa. El primero y el segundo. Y por un lado también, el sabor también, la emoción, el color de igual manera, la alegría en lo que es la apertura de una campaña, la alegría total con el béisbol que regresa a estos territorios, a esta geografía sororense, los ocho equipos que este día entran en acción. Bonita ceremonia de inauguración con los ocho equipos presentes, ya para dar paso, cada plantel desplazarse al lugar donde les toca jugar en la jornada de este día. Bueno, ya nosotros aquí en Telemach que estaremos en este parque de pelota para lo que va a ser el inicio de la defensa del campeonato para los halcones de Banamichi, el equipo El Monarca del 2022, en su terreno, en su estadio, para abrir la temporada, la temporada del 2023 que es dedicada a los hermanos Méndez López. Y bueno, escuchamos hace rato la semblanza, las palabras del profesor Refugio Domínguez y lo que viene a ser, lo que fue, lo que fue la trayectoria de estos señorones de la pelota aquí en el río Sonora, los hermanos Méndez López, Jesús Lauro, Juan Manuel y Gustavo Enrique. Bueno, también que tuvimos la oportunidad de escuchar lo que, lo que fue la trayectoria en este circuito, sobre todo aquí en Banamichi para los homenajeados. Bueno, es un gusto enorme ver a personas que han edificado también, que han formado parte importantísima de lo que es esta liga, que han sido claves en su crecimiento, donde nos encontramos nosotros hace algunos años ya, por primera ocasión en este escenario, fuimos testigo del arrastre que tenía el béisbol en estos municipios y ha sido un placer, un deleite, el mantenerlos para llevar a todos ustedes lo que es, lo que es el béisbol en este territorio, en estos municipios del estado de Sonora, bueno, los halcones de Banamichi también que han tenido la oportunidad de alzarse con el campeonato por segunda ocasión son los que reciben esta ceremonia de inauguración que acaba de culminar y habremos de dar paso más adelante a lo que va a ser el primer juego de la temporada. Estamos en el Alfredo López Figueroa, el parque de pelota de Banamichi previo a lo que va a ser el juego de apertura para Halcones y Medias Rojas, Banamichi contra Ures. Volvemos en unos momentos. Telemax es tuyo. ¿Sabes qué es la CNDH? Sinceramente he tenido poca información de ello. Esta CNDH es un organismo público autónomo, parte del sistema no jurisdiccional que protege y divulga los derechos humanos a través de acciones y herramientas. Te acompañamos, asesoramos y defendemos para construir una sociedad de derechos. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, acércate y conócenos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al Pueblo. Un medio ambiente sano que contribuya al cuidado del planeta. Ya garantizar la coexistencia de los sistemas de vida es derecho y responsabilidad de todas las personas. Así lo establece una reforma a la Constitución aprobada por unanimidad en el Senado. Preservar la vida en el futuro requiere conservar, restaurar y proteger la biodiversidad, los ecosistemas y el equilibrio ecológico. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Este lunes en el Sabrosón, el chef Gerardo Salazar va a preparar unas hamburguesas de camarón deliciosas. Las maravillas del té verde y también un decorado de brownie maravilloso. 9 y media de la mañana aquí en Telemax. Sabrosón, de lunes a viernes, 9.30 horas. Telemax es tuyo. Para que estés bien actualizado con la información diaria del Ray de los Deportes. Resultados, entrevistas y lo que se vive día a día. Que ganó un campeonato recientemente en Hermosillo, veteranos Villareceli. Béisbol al día, lunes a viernes, 15 horas. Telemax es tuyo. Es tiempo de celebrar. Celebrar la amistad. Celebrar esa coincidencia. Celebrar ese amor incondicional. Es la oportunidad perfecta para ese detalle. Celebremos el amor en todas sus manifestaciones. Febrero, mes del amor y la amistad. Telemax es tuyo. Telemax es tuyo. Estamos ya de regreso. Aquí estamos, previo a lo que va a ser el juego de apertura. Los halcones de Banamichi enfrentan en unos momentos a Medias Rojas de Ures. En el estadio Alfredo López Figueroa en Banamichi, Sonora. Este es el equipo campeón. Aquí está el plantel de los halcones de Banamichi. Que viene dirigiendo Francisco Félix. Dirige una vez más a este plantel. Y como no, después de la corona que alcanzó durante la campaña pasada. En este plantel donde estuvieron los hermanos Frisbee. Ahí estuvo Braulio destacando. En este plantel también de la campaña anterior. Ranulfo Córdoba de igual manera. Lo que fue la actuación de Ramón López. La campaña pasada que tuvieron también en el partido de campeonato. En la Loma de Picheo a David Estrada. El flaco Estrada en aquel duelo donde vino enfrentando a Pedro Quintana del equipo de Rayón. Y este es el plantel. Veíamos hace rato también en la cueva. Ya en el dugout del equipo que estará como visitante. En este encuentro Medias Rojas de Ures. También un equipo con gran tradición. Una novena que habrá de dirigir Jesús Villa en esta campaña. Con su cuerpo técnico. Con Julio Reyes. Con Jesús Rey Reyes. Con Víctor López. Con Jesús Francisco Espinosa. También como su bad boy. Y Víctor Ramírez. Bueno, es un plantel siempre atractivo. Siempre interesante. Lo que deben hacer Medias Rojas de Ures. Un equipo que suele estar entre los protagonistas. Que por cierto trae en el roster a Armando Aguilar. Una vez más la figura que han tenido en los últimos años. Bueno, un equipo que suele presentar importantes elementos. Estrellas. Elementos que le vienen a poner en cara a campaña. Ese ingrediente que un equipo necesita para estar en la pelea. Y por eso de inmediato ya el duelo tan interesante para el campeón. Para el anfitrión en este partido. Para los halcones en el inicio de buscar la defensa. Pues de buscar el bicampeonato. Y la tercera corona para ellos en la Liga del Río Sonora. Por lo pronto Oscar. Ya ultimándose detalles en torno a lo que será este duelo número uno de la temporada. Ya nos confirmaban ambos estrategas el día de hoy. Que por ser jornada inaugural y coincidiendo con los demás escenarios. Va a ser juego pactado a siete entradas. Aquí en Banamichi en los otros municipios nos decían habrá juegos. Nos decía Carlos Villa el presidente hasta de cinco capítulos. Por la cuestión del mismo traslado. Así que vamos a esperar por supuesto aquí en Banamichi. Si se jugarán siete capítulos en estos primeros dueros de la temporada. En el entendido Oscar que ya a partir del próximo fin de semana. Juegos normales. Juego matutino. Juego vespertino de nueve capítulos. Bueno también lo que es el toque tan diferente de lo que es la jornada de apertura. Al final bueno incluso hasta extra innings que se pueden presentar. El sabor de la Liga del Río Sonora. Creo que cada duelo tiene su toque mágico. Su rivalidad que se presenta en ocasiones. Entiendo perfectamente Guillermo. Y recuerdo también al hecho de que han sido los protagonistas en series por el campeonato. Que viene a ser Baviaco Raúrez. Esa gran rivalidad. Pero habrá algunas otras que se pueden presentar. Creo que es la naturaleza de igual manera de lo que es la postemporada. Cuando te llegas a encontrar a un equipo y tienes una serie dramática. Una serie que te vas al máximo de siete partidos. Con más razón puede darse ese tipo de rivalidad. Que en parte pudiera presentarse por Rayón y Ures vecinos. Donde empieza bueno de sur a norte. En la geografía de la Liga del Río Sonora. También por el hecho de que te estás enfrentando constantemente en postemporada. Y fue lo que escenificó. Lo que se dio la campaña anterior con ese equipo de Rayón. Que venció en siete partidos a Medias Rojas de Ures. Pero luego topándose con los halcones de Banamichi. Y cayendo en siete emocionantes duelos. El séptimo que tuvimos en transmisión aquí por la señal de Telemax. Bueno, vamos a continuación a lo que fue el recuerdo, Guillermo. Lo que fue el partido siete del año pasado. Exactamente, en este mismo escenario. Por un lado, el conjunto de los halcones de Banamichi. Tratando de quitar esa sequía de tantos años. Principios de los ochenta sin ser campeones. Rayón había sido protagonista en los últimos años. Al hablar cuando menos de grandes finales. Vamos a los mejores momentos de ese 2022. Los broncos de Rayón. Enfrentando a los halcones de Banamichi. En un duelazo. Digno de un juego número siete de la gran final. David Estrada. Hablando de experiencia. Aquí está el pitcher abridor del equipo de los halcones de Banamichi. Aquí viene Estrada. Malbatazo por el jardín de derecho central. La pelota va de imparable. Corta la trayectoria, Braulio. Va corredor rumbo a la segunda. Ponte la segunda. Se pasó. Norberto Cáñez. Se la jugó Ernesto. Iba a estar muy cerrada la jurada. Tiro certero fue a encontrar el cuadro a Norberto Cáñez. Y ya cayó relampañante a un número uno. Dos y dos de cuenta. Abarica y se poncha López para el lado número tres. Hubo un par de imparables, pero no carrera para el equipo de Rayón. La batería es Córdoba Quintana. Toque de pelota le queda a modo. Ahí a Pedro Quintana. Se ve a la inicial y vía uno tres. Cantó de sorprender Braulio Frisby. Panamichi en todo el estado de Sonora. Abarica. Se poncha a Husaino. Perdió la pelota a Córdoba. Tiro rumbo a la primera. Lo alcanzaron a sacar a Husaino. Para el lado número tres. Y se abre. Ahora por ocasión número dos. El orden al Valle de Rayón. Arrancó el corredor. Línea por Jardines Central. La pelota cayó de imparable. Buen corte allá del Jardinero Central. Hasta la tercera se va a Granillo. Funcionó. El bateo y corrido Ernesto de los Broncos de Rayón. Corredores en las esquinas. Un out solo en la pizama. Bueno, es Panamichi viviendo de la capital. Pasas Huepa. Y ahí está Panamichi. Previo a algunos kilómetros a Arispe. Vamos a ver. Le dan. Vamos a ver si marcan el Volk. Sí, marcaron el Volk. Marcaron el Volk. Muy atento. Tito Robles. Abril del 2022. El malbatazo por la segunda colchoneta. Ahí está Jesús López C de la inicial. Y con un disparo. Terminan por salir con Alfredo Córdoba. Cuenta pareja. Dos bolas. Dos strikes. Corredor por la intermedia. Viene Estrada con el siguiente disparo. Sale Rola. Que no puede capturar Frisbee. La pelota se va de imparable. Viene otra carrera para home. Y el equipo de los Broncos de Rayón. Aumenta la ventaja. Dos a cero en el marcador. Aquí en el lanzamiento. Sí, lo marca el Ampire. Sin tirarle. Se puncha Norberto Cáñez. No ha llegado el batazo oportuno. Para el equipo de Banamich. Tiene la línea. Va fuera de hit. Va corredor por tercera. El corredor va a ir a home. Y no va a ver quién lo detenga. Anota el equipo de Banamich. Y se acerca. En la pizarra. Dos carreras a una. Mucho deporte. Porque usted lo pide. A través de Telemax. Muy elevado el batazo. Allá va el tercera. Es el parador en corto. Banuera Acuña. Se quedó con la pelota. Y dejaron las bases llenas. El equipo de Rayón. Ray Gutiérrez hacia adentro también. Aquí viene el primer disparo. Va la línea. La pelota va de imparable. Ya se empató el juego. Que tienen por la tercera. Aúgue. Dos a dos el juego. Aquí se renuda. Va el batazo. La pelota por el segundo base. Uno en segunda. Vuelta para primera. Y el doble play. Vaya jugadón. De la defensiva de Rayón. Pusieron fuera. Primeramente a López. Y después vuelta para primera. Y el doble play. Relampagueante jugada de Norberto Cáñez. Ramón López. Aquí viene Súchil. Con el disparo. Sale Rola por la primera. El tiro es malísimo. La segunda. Ve a venir una carrera. Corredor por la tercera. Se barre y es quieto la tercera. Toma la ventaja el equipo. De los halcones. Y se va la intermedia. Ramón López. Aquí viene el disparo de Súchil. Sale línea. Que va buena de hit. Esto trae una carrera. Van a detener a Corredor por la tercera. Va a venir el disparo al Jón. Y la ventaja aumenta. 4-2. Lo gana Banamichi. Arturo Heredia. Está enfrentando ahora a Braulio Frisby. Aquí viene Heredia. Está de lado. Viene con el siguiente disparo. Sale línea. Que atrapa muy bien Judas. El tiro va hacia la Jón de Sádenham. Jugarón de Judas Contreras. Buen lance por parte del parador en corto. Da el tiro hacia Jón. Y por la ruta 62. Ahora es el turno para Jesús López. Aquí viene Heredia. Sale línea. Vamos a ver si le llega el Juego Central. No le llega. Viene una. Vienen dos carreras más para el equipo de los halcones de Banamichi. Y ya lo gana. 6-2 el marcador. El turno para Alejandro Padilla. Alex Padilla. Que sería el noveno bateador del equipo de los halcones de Banamichi. Viene Heredia con el disparo. Sale línea. Reaccionó tarde el Juego Central. Va a venir una carrera. Corredor por la tercera. Viene el tiro. Y lo esperaron. En la tercera base. A Jesús López. Llegó la out. Y así finalizó la parte baja de la octava entrada. La carrera cuenta. La cuestión es si cuenta o no la carrera número 7. Y aquí vienen dos de la cuarteta a sancionar. Ya vieron. Ahí en la unidad móvil. ¿Qué sucede? Por lo pronto. Cuenta la carrera. Cuenta la carrera número 7. 7 a 2. Ahí está. De la manera como viene el corredor. Anota el corredor. Y sí. Totalmente de acuerdo. Llegó primero la carrera. Y luego el out por la tercera. Llega el juego al capítulo número 9. Atresado del título. Van Amici. Tienen que hacer al menos cinco carreras los broncos. Van a regresar. Va por la tercera el batazo. Frisbee da rumbo a la primera. Y vía 5-3. Cayó el out número 1. Amigos, ha sido de veras un gusto. Digo, estamos adelantándonos también por el agradecimiento. Va el batazo al derecho. Allá va el jardinero. Se quedó con la pelota Braulio. Dos out. Uno del título. Un agradecimiento y la gran oportunidad. A la dirección de la empresa Telemax. Por permitirnos estar en otro evento deportivo. En esta gran final. Aquí viene. El batazo por la tercera. Trabaja Frisbee a la segunda. Y se acabó. Se acabó el juego. Van Amici. Es campeón de la liga del Río Sonora. Te合ámonos. Dλά. Gracias. D millones de級 squeales. 'dan cenarán. Te adore. O lo Ouais. Trabaja Frisbee. Lo ¡Suscríbete al canal! ¡Que provoca obesidad y hasta cáncer! Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño. Checa el etiquetado y elige alimentos saludables. Gobierno de México. Un medio ambiente sano que contribuya al cuidado del planeta. Ya garantizar la coexistencia de los sistemas de vida es derecho y responsabilidad de todas las personas. Así lo establece una reforma a la Constitución aprobada por unanimidad en el Senado. Preservar la vida en el futuro requiere conservar, restaurar y proteger la biodiversidad, los ecosistemas y el equilibrio ecológico. Senado de la República. Sextagésima quinta legislatura. ¡Suscríbete al canal! Celebrar ese amor incondicional. Es la oportunidad perfecta para ese detalle. Celebremos el amor en todas sus manifestaciones. Febrero, mes del amor y la amistad. Telemax es tuyo. Telemax nos renovamos para estar a un clic de ti. Conoce nuestro nuevo sitio web www.telemax.com.mx En donde encontrarás las noticias locales, nacionales, internacionales, deportes y entretenimiento. Además, Telemax en vivo a las 24 horas del día. Recuerda que nos puedes encontrar en todas las plataformas digitales como arroba tmxdigital para estar siempre comunicado. Hoy y siempre, Telemax es tuyo. Telemax es tuyo. Estamos una vez más con ustedes y unos minutos después de ese recuerdo de lo que fue la campaña pasada. Qué bonito revivir lo que aconteció en 2022. Lo que fueron esos momentos finales, ese rally del octavo episodio para enfilarse a la victoria. Por ahí, muy interesante, veíamos el caso de Alex Padilla, que estuvo jugando también con Banamichi durante la campaña pasada en playoff. Recordamos a Alex Padilla que llegó a ser campeón con WEPAC, pero que como refuerzo, porque este circuito también toma refuerzos para la postemporada, por ahí vino a presentarse con el equipo de Banamichi formando parte del equipo campeón. Y lo vemos en el roster en esta apertura de campaña. De igual manera con Banamichi, que tiene sus lazos con este municipio, y por eso también la posibilidad de actuar con ellos en temporada regular, y es el caso en esta ocasión. Bueno, esta apertura de campaña, creo que también el hecho de empezar, incluso Guillermo un tanto más temprano como resaltábamos hace rato, que el año pasado estábamos mediados de marzo, si no es que finales, cuando estaba arrancando la campaña. En esta ocasión que ya empieza, en el tiempo que comúnmente empieza la temporada, da la oportunidad de ver también a elementos que van a reportar más tarde en la Liga Mexicana de Béisbol, como es el caso de Armando Aguilar, que está en el equipo de Medias Rojas de Ures, que está en el line-up, que está pues para este inicio de temporada, a tantos detalles tan interesantes, lo que son las cosas, algunos circuitos que ya ves, que conforme va avanzando la temporada, es cuando los clubes van fortaleciendo, se van sumando a peloteros que están reportando, pero aquí es a la inversa. Aquí el hecho de empezar en febrero de esa oportunidad, a que elementos que van a actuar en el profesionalismo en Liga Mexicana, los podamos ver también aquí, como el caso de Armando Aguilar, así es que, pues también de los atractivos que presenta la apertura de esta campaña, y que tendremos ya en unos momentos. Eruviel Durazo nos acompaña en estos momentos, después de observarlo, de escucharlo hace unos instantes en lo que fue la ceremonia de inauguración, el encargado de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, Eruviel, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenos días a todos. Willy, pues contento de estar aquí en Banamichi, después del equipo campeón, ver esta gran emoción de la gente, se reunió toda la gente del Río Sonora aquí con nosotros, y pues muy contento de ser partícipe de este gran evento. Que, pues te asociamos, obviamente, con el profesionalismo, con lo que es Ligas Mayores, con lo que es Liga Mexicana del Pacífico, Liga Mexicana de Verano, pero Eruviel, bueno, entiendo que tú entiendes perfectamente lo que es un día como hoy, porque te tocó en tus inicios este tipo de circuitos, y es una auténtica fiesta lo que estamos viviendo este día, ¿no? Sí, como lo dices, es una auténtica fiesta, mucha gente me ve como exjugador o como vio en la televisión jugando, hasta fuimos compañeros y somos compañeros ahí con los Arizona Diamondbacks, pero muy contento de ver esta gran multitud de gente que se viene a la sierra, donde a muchos de nosotros nos tocó ser partícipes, y ver esta, como lo decías ahorita, aquí está gente de Ures que viene de la Liga Mexicana, Pericos de Puebla, Aguilar Armando, y tener a Diego Madero, que es uno de los representantes de la Liga del Río Sonora en el Béisbol Profesional, pues qué más que ellos, que ellos están marcando la pauta, están abriendo el camino para muchos más que puedan entrar al Béisbol Profesional. Eruviel, te saludo con mucho gusto, y bueno, con tantos años de historia, ¿no? de este béisbol, y como lo dices en la actualidad, Diego Madero, Armando Aguilar, podemos ponerlos como ejemplos, pero viendo el futuro también, hay muchos equipos que están apostando por esa juventud en el tema del béisbol, es decir, un escaparate, Eruviel, que pudiera ser también en un futuro el Río Sonora para el béisbol mexicano, ¿no? Fíjate, ahorita estaba comentando con algunos presidentes municipales del tema de los jóvenes, que la Liga, pues han venido mucha gente, se ha estado haciendo, vulgarmente como se dice, se ha estado haciendo vieja, pero han optado por traer jóvenes, se ve mucho joven, joven nativo de los municipios, pues a mí me tocó ver crecer a los muchachos de Rayón, que ya andan en el equipo de Rayón, a los de Ures, cuando veníamos a la Liga, que siendo jugador, con Juan Aguirre, cuando Juan siempre ha sido un seguidor grande de esta Liga, ha buscado prospectos para estos lados, y estamos viendo que se están abriendo las oportunidades, ahorita abrimos una escuela con Grupo México, Naranjeros de Hermosillo y la Comisión del Deporte del Estado y el Gobierno del Estado, donde estamos teniendo niños de 4, 5 años, 6, 7, 8, 9, y es lo que ahorita estaba comentando con uno de los representantes de la mina, ¿por qué no empezarlo a hacer por el Río Sonora? Baname si tiene una mina, ¿por qué en la mina no hacemos estas alianzas? En beneficio del municipio, en beneficio del deporte, de la salud de los niños y la seguridad del mismo municipio, eso implica muchas cosas y esto es algo importante que queremos nosotros involucrar y dejar un buen legado en ese tema, de que los municipios tengan participación de jóvenes y niños, no porque no en el profesionalismo, sino también en los Juegos Nacionales, en los estatales, donde vemos poca participación hasta el momento. O sea, me imagino, evento que asiste, Ceruviel, ¿salen este tipo de pláticas, de conversaciones? Todo evento que participamos, los sábados, domingos, pues salen los temas estos y son importantes, son bonitos, porque es donde uno dice, pues aquí puedo dejar un granito de arena que puede cambiar la vida de una persona, y con esa persona sabemos que uno va a sentir una satisfacción grande de que se trabajó, de que se hizo algo bien, a pesar de este esfuerzo, porque es un domingo, el domingo mucha gente lo ve como familiar, pero aquí para nosotros es trabajo, al igual que para ustedes. Todos de alguna manera, en la niñez, Guillermo, en la niñez, por alguna razón te gustó el béisbol, por alguna razón me gustó el béisbol, yo sé, a lo mejor, Herubiel era no precisamente de los que estaban, a lo mejor en la televisión viendo los juegos, sino, a lo mejor tú no creciste siguiendo grandes figuras, quizás, Herubiel, pero creciste en Hermosello, donde había mucho béisbol, o sea, mucho apoyo para el béisbol, ¿de alguna manera lo disfrutaste, lo aprovechaste, ese tipo de recursos que se destinan? Fíjate que en la época, y todavía en la época actual, se mueve mucho el deporte por medio de los padres de familia, el padre de familia es parte fundamental de esto, nosotros lo hemos vivido, te digo, me tocó vivirlo con mis padres, desde niño hasta mi profesionalismo estuvieron acompañándome, y tú lo ves en Hermosillo y en ciertas partes, donde la parte fundamental es la familia, se ha apoyado mucho el béisbol, se apoyó mucho anteriormente, y es lo que buscamos, nosotros es cambiar eso, buscar cómo podemos tener más unidades deportivas, que no nos quiten esas unidades que tenemos, porque hemos tenido un problemita con algunas ligas, como la liga, la liga Buitos Unison, que ha tenido el problema de los campos, hemos empujado para que esa liga no emigre a otros campos, como lo ha venido pasando, que se van a las orillas y a las orillas, y lo están moviendo, entonces, ¿qué hay que hacer? Empujar, impulsar a esas ligas y a esos padres de familia, para que crezca el deporte. Nos ha tocado, Guillermo, creo, ver a peloteros desde un inicio también, es decir, que hemos visto crecer en esta misma liga, lo comento, Guillermo, que también cabe perfectamente aquí, porque el campeonato de Banamichi, la campaña pasada, seguramente habrá de, de causar más afición, pues, y esos peloteros que hemos visto crecer, que han ido, que los vemos ya, digamos, como estelares, en la liga del Río Sonora, y bueno, Eruviel, que fue un estelar, del béisbol de ligas mayores, que es el director de Codesón, en estos momentos, y que la plática, y creo que la afición, el televidente, que nos acompaña en estos instantes, se entiende perfectamente, que estamos enfocados en el béisbol, que estamos en un evento de béisbol, pero que te ha tocado, Eruviel, meterte en todos, en todos los deportes, no nada más en el béisbol. En todos los deportes, y la verdad, muy contento de ver, de ver deportes nuevos, porque ayer, estamos en los estatales, viendo un deporte como handball, un deporte que, que a lo mejor no tiene la promoción, que muchos queremos ver, pero es un deporte, que une familias, vemos muchas familias involucradas, mucha gente, mucha afición, va creciendo enormidades, y esos deportes son bonitos, el voleibol, lo tenemos ahorita en el CUM, y en el CUM, pues tú sabes que es un espacio grandísimo, donde vemos a los padres de familia, pero, te da un gusto, que desde las 8 de la mañana, a las 8, 9 de la noche, hay gente en el voleibol, y son los hijos, los padres, los hermanos, la familia, están involucradas, eso es lo bonito del deporte, y eso es lo que uno puede colaborar, cómo involucrarse, en los diferentes deportes, que tenemos existentes, que mucha gente no los conoce, o no se han dado publicitar, tanto en el estado, por eso te digo, esa colaboración que tuvimos, con Telemax, en Juegos Nacionales, nos abrió la puerta a ambos, porque estamos promoviendo, el deporte existente, en el estado, muchos nomás vemos el béisbol, ahorita como ustedes, lo están promocionando, en el Río Sonora, con figuras como ustedes dos, lo digo, porque están ustedes presentes, y lo sé, pero la gente los ve, y saben que están haciendo, un esfuerzo Telemax, de estar aquí, pero promueve mucho el deporte, lo está promoviendo enormidades, por eso Juegos Nacionales, para nosotros fue un escaparate, por Telemax, se transmitió por Telemax, y eso es lo que buscamos. Fíjate Rubiel, hablando precisamente, de lo que fueron Juegos Nacionales, con ADE 2022, de lo que fue el cierre, incluso del año pasado, con mucho deporte, en ese trabajo en conjunto, Codeson y Telemax, bueno, ahora hace unos días, se presenta, el primer gran evento fuerte, o dentro de los que se puede ver, para el 2023, estamos en un tema beisbolero, pero no queremos dejar pasar, el evento que se acaba de anunciar, de Tiro con Arco, donde estuvo Ana Guevara, donde estuvo Alejandra Valencia, y donde estuviste tú, anunciando este evento, hablando de lo que viene en el 2023. Hablando de lo que viene en el 2023, y hablando con Ana Gabriela, la directora de la CONADE, el gobernador Alfonso Durazo, y Alejandra Valencia, pues estábamos muy contentos, de recibir esa copa del mundo, van a ser 32 arqueros, que vienen de todo el mundo, 16 mujeres, 16 hombres, que los vamos a tener presentes, ahí, ahí en frente de Palacio, ahí va a ser la pista, la cancha, como se le llama, lo vamos a tener ahí presente, es un evento, nunca he visto en Sonora, yo creo que en el primer año que se hace, fue el año pasado en Tlaxcala, vamos a hacer sede la segunda vez, pero no nomás nos vamos a parar aquí, sino que queremos que Sonora, sea sede de muchos más deportes, internacionales y nacionales, ¿por qué? Porque queremos demostrar, que Sonora tiene la capacidad, y que vemos que también los jóvenes, vean que se puede llegar, como una Alejandra Valencia, que estuvo presente ahí, una Ana Gabriela Guevara, que estuvo presente, que fue medallista, y un servidor, que veía la mesa, estábamos sentados los tres, bueno, ellas son medallistas olímpicos, a mí me tocó jugar serie mundial, y ganar una serie mundial, pues esto representa mucho, para los jóvenes, para la gente que tiene un deseo, o puede soñar, pues que pueden ver, que los sueños se pueden hacer realidad, tanto en el deporte, pues como el Oscar, aquí el cronista deportivo, pues también tiene anillo de serie mundial, le tocó ser parte de, pues las oportunidades están, entonces que estamos enseñando, que se puede, y aquí hay personas que lo han hecho, lo han logrado, así como tú también lo has hecho Willy, pero vemos que, que la gente puede, no quedarse con ese trunco, de decir, no voy a llegar a ningún lado, pero aquí estamos enseñándoles, que se ha podido, y que queremos abrir las puertas, para más gente, se involucre, tanto en las diferentes formas, tanto como de cronista, como deportista, pero que se involucre, que crezca, y que sueñe, en ser alguien en la vida. Si se amplían las opciones, en efecto, digo, si salió una gran arquera sonorense, cuando la promoción, a lo mejor era tan poca la promoción, pero surge una gran arquera sonorense, y surgen futbolistas también, que tendrá más proyección, más apoyo, pero bueno, también se trata de igual manera, de poner esas opciones, y no sabemos de dónde puedan surgir, de qué deporte, grandes ídolos, en el deporte sonorense, así es que, pues, el mayor de los éxitos, por cierto, les fue bien a todos, ¿verdad? Con la tribuna, así unos momentos, les fue muy bien. Me están dando carrilla, que si traía porra, me decían, pero no es la primera vez, que venimos al Río Sonora, me ha tocado venir, desde que la época de jugador, recibí algunas invitaciones, me tocó ir a Rayón, a las finales de Rayón, me tocó ir a Ures, aquí a los pueblos del Río Sonora, he venido muchas veces, desde Arispe, hasta Ures, a todos los he visitado, pero con el deseo, y las ganas, de que esto levante, que el deporte levante, ya no nomás sea, por este momento nuevo, que estoy viviendo, como director de la CODESON, sino por el deporte, anteriormente lo venía haciendo. No, enhorabuena, Eruviel, enhorabuena, y a todos, la verdad, todos los que, alcaldes, patrocinadores, que han estado apoyando, al béisbol, al deporte, en general, así es que, enhorabuena, y mucho éxito, también en lo que, en lo que es este 2023, que está lleno de retos, Eruviel. Muchos retos, muy buenos, importantes, pero lo más que todo, es demostrar que Sonora, tiene esa gran garra, y esa gran actitud, para sacar deportistas, de primer nivel, y es lo que vamos a buscar, cómo poder sacar deportistas, de primer nivel, tanto béisbolistas, que puedan ingresar, a las grandes ligas, como nos tocó trabajar, en las academias Betet, que nos tocó hacer tryouts, que ahí vemos, mucho joven, mucho joven, de los municipios, chicos del río Sonora, de la Sierra Alta, de la Sierra Baja, vimos mucho, mucho entusiasmo, entonces estuvimos involucrados, en eso, y es importante, para nuestro estado, porque de ahí, pueden salir, muchos jóvenes, ahí donde está encargado, Calimán Robles, pero eso es un granito, de arena, lo que estamos poniendo, para que el día de mañana pasado, esos jóvenes, tengan las oportunidades, y pues más que todo, dar las gracias, Oscar, Willy, a ustedes, a todo Telemax, a toda la gente, que trabaja con ustedes, por ese gran apoyo, y esa gran coordinación, que hemos tenido, desde que llegamos, a este gobierno, del gobernador Alfonso Durazo, de promover el deporte, ustedes han sido, a la par de nosotros, los promotores, como dijiste una vez, en Juegos Paranacionales, Oscar, ¿te acuerdas? Que me siento, un poco, fuera de forma, de... Sí, sí, fue una gran experiencia, Rubio, la verdad, es una gran experiencia, para ti también lo fue, exactamente, el entrar en un terreno desconocido, totalmente, entramos en un terreno desconocido, y lo menciono, porque, se me quedó muy grabado, lo que me dijiste, me siento, paralítico prácticamente, discapacitado, de alguna manera, es decir, no es el terreno, que uno domina, pero, el hecho de ver esos rostros, esas, no es por uno, es por ellos, exactamente, es por la alegría de ellos, la felicidad, y no importa, como sea, alguno trata de dar su mejor esfuerzo, trata de dar el respeto a ellos, quisiera, estar más empapado, Rubio, exactamente, y ese fue un evento nacional, que es lo que estamos demostrando, y lo que ellos nos demuestran, es que, lo tenemos que promover, y la forma más grande que promoverlo, es un juego nacional, que todo el mundo se dé cuenta, cómo se mueve, cómo se trabaja, para nosotros empezar a desarrollarlo, desde abajo, desde la juventud, todo, la vanidad está en todos lados, exactamente, uno quiere quedar bien, en todos lados, pero, hay en muchas ocasiones, barreras, y uno se siente mal, pero la verdad de las cosas, no, ahí Herubiel, por peor que saliera, el trabajo que uno trataba de dar, insisto, el trabajo más profesional, pero sí con muchas barreras, con el desconocimiento, es la razón por la cual convivía contigo, aquella experiencia que fue, en lo personal Herubiel, lo más gratificante, de las mejores experiencias, que he vivido en este terreno. Sí, una experiencia muy bonita, tanto como lo vi con ustedes, vivir eso, es lo que te da, te da un empuje, o unas ganas de seguir adelante, porque, pues esta gente, te lo está demostrando, que con una discapacidad, pueden llegar a ser alguien, porque uno no lo puede ayudar, porque uno no los puede hacer, y sentir mejor, que lo que ellos han hecho. Buenas lecciones, que nos dieron, la verdad, fue una muy bonita experiencia, que increíble, como donde menos piensas, puede estar, un acontecimiento, que te puede marcar, y bueno, estoy seguro, que hay mucha gente Herubiel, a mucha gente, marcan ese tipo de experiencias. Así es, y vemos que, que eso, lo que nos marcó a nosotros, nos está haciendo crecer, en el ámbito deportivo, de los paranacionales, vamos a crecer, queremos, que más gente participe, que los padres de familia, involucren a sus hijos, porque, que es un deporte, y el deporte es salud. Sí, bonitos recuerdos, Guillermo, De los paranacionales. Sí, fue un año 2022, muy, pero muy interesante, y sobre todo, ver aquellos rostros, ver aquellas familias completas, en cada uno de los escenarios, Oscar, deja marcado, precisamente, ese 2022. Por cierto, antes que te nos vaya a hacer, Rubiel, estamos en un tema, el tema de un beisbolero, viene en el macro regional, viene el deporte del beisbol, ¿verdad? Así es. A Sonora. A Sonora, viene el macro regional, vienen 11 estados a Hermosillo, a participar en el macro regional. ¿Fechas? Ahorita las tenemos ahí tentativas todavía, pero ahí vamos, y la regional, vamos a tener el boxeo. El boxeo. El boxeo, y algo importante que hay que aclarar aquí, el gobernador nos dio una encomienda, de cómo poder ayudar a los jóvenes, tanto una beca económica, y antes se venía manejando, se manejaba nomás, becar a las personas que ganaban oro, pero la gente que gana bronce, la gente que participa, la plata, hacen el mismo esfuerzo, y los prospectos también hacen el mismo esfuerzo. Entonces, hablando con el gobernador, hablando en esa época con Froilán, que si qué podíamos hacer, qué esquema podíamos llegar, y se tomó la decisión con el gobernador de que la beca sería para todos ellos, y afortunadamente hemos tenido oportunidad para becar a todos los deportistas que participaron en Juegos Nacionales, y ahorita estamos haciendo el esquema de cómo le vamos a dar esas becas a los que participaron en Paranacionales y ganaron medallas, pero cualquier medalla, entonces estamos trabajando en eso fuerte, porque es una encomienda del gobernador, pero eso hay que aclararlo, porque mucha gente dice, no hay apoyos, ahí están los apoyos, ahí está un apoyo económico, una beca económica, y que no era de 10 meses, ahora va a ser todo el año, y va a ser retroactiva desde el tiempo que ganaron, eso es muy importante, y pues ya los voy a dejar, porque ya va a empezar el juego de béisbol, espero lo disfruten, que no haga mucho calor, porque el béisbol siempre se disfruta de donde sea. Eruviel, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a Oscar, Willy, y a Telemax por este gran apoyo que han tenido con su servidor y con la Codesón. Bueno, aquí nosotros, mientras tanto vamos a continuar, que ya en efecto los equipos se preparan para lo que va a ser el inicio del encuentro, Mediarrojas contra Halcones, el gran campeón del circuito contra el campeón más reciente, Mediarrojas el de más títulos, ante el equipo reciente campeón, frente a frente en unos momentos, en el Alfredo López Figueroa, en este parque de pelota, donde pues va a iniciar la defensa del título por parte del equipo de los Halcones, ya preparándose el día tan especial del arranque de la campaña, Bueno, bonita la plática, sabrosa con Herubiel Durazo, sí, pues sin querer, fíjate todas las experiencias que nos ha tocado, tan interesantes, con tanto evento que pues hemos tenido también, Guillermo, la fortuna de transmitir aquí en Telemax. Sí, desde los nacionales CONADE, los Juegos Paranacionales, como bien lo decías, Oscar, los Juegos Autóctonos, aquel evento también de voleibol en la Arena Sonora, por mencionar, ¿no?, algunos de ellos, y claro, la cobertura diaria, ¿no?, que se ha tenido en los espacios de deportes, de cada una de las disciplinas deportivas, y en este 2023 podemos decir en el arranque, pues ya tenemos la Liga del Río Sonora. Sí, ya tenemos lo que va a ser el arranque de esta temporada, preparándose los equipos, poniendo el brazo en condición también, el pitcher que le va a tocar subir al montículo por el equipo visitante. De acuerdo al roster, Judas Martínez, que estará en el encuentro de este día, bueno, número 29, vamos a confirmar más adelante, en torno a lo que es el orden al bat, y también el serpentinero programado para el encuentro del día de hoy. Vamos a ir a una pausa, vamos a ir a una pausa aquí en Telemax, y regresamos en unos momentos, ya volvemos. Está conectando batazo elevado. ¡Ahan! ¡La pelota perdiéndose! ¡A este se puede acabar la pelea! ¡El de Sonora se va a vestir de oro! Porque la pasión de los deportes la sigues en Telemax. Y generaciones nos han seguido por años. Vive cada uno de los momentos desde el campo de juego. En la casa de los deportes. Por eso, Telemax es tuyo. ¡Ya llegamos! Ya ahora Telemax se ve más que nunca. Ya estamos en Los Ángeles. Más cerca de nuestros amigos paisanos de la Unión Americana. Conectando con nuestro contenido. Y la información que nos caracteriza. Ahora, Telemax a lo grande. Porque Telemax es tuyo. Cuando eliges Telemax, tu negocio está aquí. ¡Aquí! ¡Aquí! Y llegará a millones de personas. Telemax lo recibe el 99% de los honorenses. Nos vemos también en Arizona, California, Nevada, Georgia y Florida. Nuestras redes sociales alcanzan más de 25 millones de perfiles. Quédate con nosotros e incrementa tus ventas. Telemax es tuyo. Hola amigos, no se pierda Estrellas en Arizona porque tenemos un programazo. Ponganle oído a lo que vivió el morrillo. Yo radicaba hace unos años en San Luis Río Colorado. Fue donde empezó todo. Hoy quiere volver mejor que no vuelva. ¡Ánimo! Eso y mucho más aquí por Telemax. Estrellas en Arizona. Domingo, 21 horas. Telemax es tuyo. Estamos ya de regreso con ustedes. Aquí estamos para el inicio de lo que va a ser este encuentro entre Banamichi y Ures. Ya está a la defensiva, ya está en el campo de juego. Y listo para empezar su actuación. El pitcher Miguel Serna es el encargado de subir al montículo en el partido de este día. Uno de los extranjeros que trae en el roster la novena de Banamichi. Los halcones que están a la defensiva listos para enfrentar al orden al bat de Medias Rojas de Ures. Que va a empezar con Carlos Ortiz, con Héctor Reyes y Armando Aguilar. Los tres primeros que van a ir a la caja de bateo frente al inicialista de los halcones. Así es que esto va a comenzar. Ya preparado para poner en marcha el partido. Le va a tocar hacer batería con Jesús Uges. La batería para este encuentro, el número 21 en el uniforme Uges, el número 19 del pitcher Miguel Serna. Y esto va a comenzar. Ortiz de primera bat, parador en corto. Héctor Reyes, segundo bate en la receptoría. Después Armando Aguilar en segunda base. Jesús Chomina, el designado. Mario Sainz por el jardín izquierdo. Alex Aguilar en primera base. Martín Álvarez en tercera. Arón Uges en el jardín derecho. Iván Salcido en el jardín central. Ya está en la caja de bateo Ortiz, el primero en la alineación. Esto comienza, amigos aficionados. En marcha la temporada del 2023 de la Liga Río Sonora. Temporada dedicada a los hermanos Méndez López. Y aquí comienza la acción. El primer lanzamiento es en la zona de Strike. 11 de la mañana con 31 minutos. Se pone en marcha el partido. Estamos en vivo a través de Telemax. El encuentro entre Ures y Banamichi en el Alfredo López Figueroa, la casa de los halcones. Con el número 12 en el uniforme estará cubriendo las barras cortas. Ortiz que ve pasar el envío un tanto hacia afuera. La primera pichara mala. Estuvo la campaña a pasar también Uges. Haciendo la batería en ese partido de campeonato que revivíamos hace rato con David el Flaco Estrada. La victoria que lo llevó al título. Conecta línea hacia Jardín Izquierdo. Peligroso el batazo al Callejón Izquierdo Central. La bola pica de Hitiba al fondo del parque. Allá va Ortiz para la intermedia y tranquilamente con el doble T. Así empieza. Medias rocas con el extra base de Carlos Ortiz. A Callejón Izquierdo Central para colocarse en posición de anotar sin auto en la pizarra. Vendrá Héctor Reyes a la caja de bateos. Buen batazo Oscar y sobre todo dejando sin oportunidad a Alejandro Padilla por ahí en el jardín izquierdo. Iba muy bien colocado el batazo. El primer imparable de la campaña. El primer extra base pertenece para Carlos Ortiz. Buen arranque ofensivo del equipo de los medias rojas de Ures. Ya platicamos hoy temprano. Unos medias rojas de Ures que se quedaron en el camino. Al hablar de la etapa de semifinales en el 2022. Eso sí, el conjunto campeonísimo de la Liga del Río Sonora hoy. A través de los actuales monarcas en el Río Sonora. Héctor Reyes es el receptor. El segundo en el orden al bat. Empieza el turno jugándole enfrente un poco el tercera base. Rolando Pereira por Banamichi. Primer lanzamiento queda alto. Pereira cubre la tercera base. Manuel Acuña es el parador en corto. Ramón López por la intermedia, también de las figuras. La campaña pasará. Brian Husaino en la primera base. Miguel Cerno en el montículo. Jesús Uges en la receptoría. Alex Parilla cubre jardín izquierdo. Ranulfo Córdoba por la pardera central. Braulio Frisby es quien está en el jardín derecho. El tiempo pedido. En una bola sin strike. El conteo para Reyes el receptor. La comunicación de la batería poniéndose de acuerdo mientras está la amenaza del equipo visitante con el corredor por la intermedia. Sin out en la pizarra. Viene Serna. Se queda fuera de la zona de strike. La bola número dos. Para Reyes el segundo en la alineación. Con el bateo libre. Y es que también, bueno, inicio de campaña. A tratar de conectar con autoridad la pelota. Las indicaciones para Reyes por parte del manager. El manager del equipo visitante Jesús Villa. En el cajón de coach de la tercera base. Conteo de dos y nada. No hay out. Serna. Abajo la bola tres. Víjate Oscar. Hablando de gente que ha dejado huella, ¿no? En el Río Sonora. En cada uno de los equipos. Bueno, el hoy manager Jesús Villa. Hoy dirigiendo a este equipo de los Mediarrojas. Un invitado especial aquí cerca de esta mesa de trabajo. No se percató que el juego ya arrancó, Oscar. Ya va en la primera entrada. Cuidado con un bolazo, ¿no? Cuando no hay un tiempo pedido. Porque sí, vienen fuerte, ¿no? En muchas ocasiones las líneas. Lo cierto es que... Un perrito muy cariñoso. Ahí se acercó de hecho a Jesús Villa. Bola cuatro base por bolas. El boleto gratis. El pasaporte para Reyes. Corredor en primera y dos en las bases. Y en auto de la pizarra para Armando Aguilar. Viene a la caja de bateo cuando está la oportunidad para Ures de tomar la ventaja en el mismo primer episodio. Ante el picheo de Serna. Serna viene como uno de los elementos extranjeros. De los peloteros que puede tomar adicionales. De hecho, todos los equipos ponen a tres extranjeros. Elementos de fuera del municipio, de la geografía, del circuito, donde San Felipe es el que puede dar de alta hasta cuatro por campaña. Pero hay clubes que nada más pueden dar de alta uno. Ures, de hecho, es uno de los dos equipos que nada más da a un extranjero de alta. Es Andrés García el que trae de extranjero en el roster. El equipo media roja es de Ures. También una población mayor de Ures. Y bueno, Baviaco de igual manera que nada más se le permite un elemento extranjero por campaña. Ures trae cada cuenta de Armando Aguilar que estará cubriendo la intermedia. Es la oportunidad también para los aficionados que siguen este circuito de ver a este tipo de elementos un representante más en los circuitos profesionales más importantes en la República Mexicana. Armando Aguilar se le escapó la pelota al catcher. Avanzan corredores a tercera y segunda base en este envío. Un tanto clamado que se convierte en la primera bola. En lo que muy probablemente será el wild pitch para provocar la presencia de Ortiz por la antesala, de Reyes por la intermedia. Mientras, Aguilar se está colocando en cuenta de una bola con un strike. El pelotero Oscar que hizo pretemporada en septiembre del año pasado, parte del mes de octubre, con los naranjeros de Hermosillo. Lo llegamos a ver incluso con tablazo detrás de la barda en la denominada fiesta mexicana de béisbol que se juega en Arizona. La pichara hacia afuera, bola número dos. Por ahí incluso destacando en efecto, dando la sensación de que podría ser el roster de inicio de campaña. Después de la gran actuación que tuvo con Pericos de Puebla en la Liga Mexicana de Béisbol. Y estará aproximadamente cuatro fines de semana en este circuito. La oportunidad también para que de alguna manera le sirva de preparación y tratando de lucir lo mejor posible con medias rojas. Abanica es el segundo strike con el número 34 en el uniforme. Armando Aguilar que estará cubriendo la intermedia. Es el tercer bat, retándolo. Miguel Serra con la primera base de su ocupar y con Jesús Chomina esperando turno. De hecho, da la oportunidad Oscar para que los peloteros que van a estar en el verano tomen alguna participación. Ya sea en ligas locales, en este tipo de ligas como la del Río Sonora. Porque por allá del 20 de abril estará arrancando la Liga Mexicana de Béisbol. Listo en el 2 y 2, viene Parajón. Swing, abanecó el tercero y se va ponchado. El primer out lo consigue Serra por la vía del ponche. En la cuenta del 2 y 2 retira Aguilar y vendremos a ver ahora a Jesús Chomina, el bateador designado. Qué buen tercio acaba de lograr el picheo abridor de Miguel Serra. Y sobre todo en contra de Armando Aguilar. Siguen corredores en tercera y en el segunda, pero ya con un tercio. Evitando por lo pronto Serra que llegue la primera carrera del equipo de Ures. Con el cuarto en el orden con Jesús Chomina, hoy como bateador designado del equipo de Ures. Infil se queda atrás. Primer episodio también. Cediendo la carrera, se conecta la rola. Aguilar acaba de poncharse. Está por la tercera Ortiz, se encuentra por la intermedia Reyes. Es inicio del partido. Es la parte alta de la primera entrada. El primer lanzamiento de Serra, pelota que queda un tanto baja. Mario Sainz, se toca batear después. Veremos si prefieren escoger la primera envasando un elemento para buscar el doble play o si lo retan. De alguna manera también es lo que es el inicio del partido. El partido da esa estrategia por lo general de no otorgar pasaportes, de no jugar tanto al toque de pelota, de no otorgar intencionales, de no jugar al toque de bola. Viene el lanzamiento. Strike. Lo dejó pasar el primero. La cuenta se empareja. Y como es un hecho, Oscar, juegos inaugurales hasta su máxima capacidad. No solo me imagino aquí en el resto de las tres plazas también, quizás en estos momentos arrancando en los otros tres escenarios. Repetimos, nos había platicado Carlos Villa que en los otros tres escenarios los 12 partidos de esta primera jornada serán a cinco capítulos. Este que le llevemos a ustedes, siete entradas por ser juego inaugural. Pareja a la cuenta, viene Serna. ¿Le tiró o no? El principal dice que sí le tiró. Le marca el umpire principal en el segundo strike. Un envío similar con el que vino ponchando a Aguilar. Hundiéndose el lanzamiento, engañando a batedor derecho en esta ocasión. Colocándolo a la cuenta de una bola con dos strikes. Por cierto, a través de las redes sociales, Oscar, muchos reportes. Gente que nos está acompañando, por supuesto, en todo el estado de Sonora, es transmisión en vivo. Pero también allá en el Loreto, en Baja California, en el área de Phoenix, Arizona. Arranca corredor al Pentágono y se convierte en la primera carrera con el envío clavado de Serna. En el Wild Pitch, toma ventaja, Ures. 1 a 0 en la primera entrada. Ures, intentó una vez más, teniendo con dos strikes en la cuenta el enemigo, el picheo de Serna. Sin embargo, clavó de vacío de lanzamiento, no pudo controlar el receptor, Ures. Y de esta manera, ha tomado la ventaja el equipo visitante. No hubo necesidad de algún contacto de Chomina, el poner en juego la pelota. Dos Wild Pitch de Miguel Serna, ya le costaron por lo pronto la primera carrera. Ya va ganando el equipo visitante, Ures. Una carrera contra cero. Decía Oscar, entonces, de Loreto, Baja California, del área de Phoenix, también reportando la transmisión. De Torrión, Coahuila, también acompañándonos del estado de Sinaloa. Y también dice saludos desde la Ciudad de México. Suerte a todos los equipos. Y en espera especial, dice, de los campeones halcones de Banami chinos, dice Marco Arturo López Chávez. Le tiró al tercero, descompuesto, Ponche tirándole dos outs en la pizarra. Engañando con ese envío que se clava. Miguel Serna, retirando a Chomina, vendrá Mario Sáenz, a la caja de bateo. Con el corredor por la antesala. Bueno, un par de chocolates después de la base por bolas que obsequió. Se mantiene el corredor por la tercera, es Héctor Reyes, el que se mueve por la antesala. Con el white pitch. Se colocó por ahí, mientras se presenta a la caja de bateo, Sáenz. Viene el primer lanzamiento. Una rápida de Cantar el Strike. Se mantiene con ese envío. Veloz manteniendo la pelota bajita también. Trabajando sobre todo ahí. El picheo de Serna. El tratar de mantener la pelota bajita. Y también con el apoyo de su receptor. Encuadrando, convenciendo al principal. Arriba la cuenta. Enconteo de 0 y 1. Party Umpires, por cierto, que sancionan el partido de hoy. El partido inaugural. Swing, abanecó el segundo. Eleva mal la pichada, lo hace fallar. Lo coloca en la cuenta de 0 con 2. Observando la repetición. En el white pitch, cuando se convirtió en la primera carrera. Carlos Ortiz saliendo inmediatamente cuando la pelota la perdía. El receptor Jesús Uges para de esta manera tomar la ventaja. El equipo visitante. 0 con 2 la cuenta. Listo. El pitcher, Serna. Aquí viene abajo. Y ahí está la labor efectiva de Uges. Dándole confianza en su lanzador. Para que lo intente, si es necesario, una vez más. En esa pichara baja. No mordió el anzuelo en ese anterior lanzamiento Mario Sainz. Sí, ha estado ahora sí que con algunos lanzamientos descontrolados. Miguel Serna deseamos par de wild pitch. Ya le costó uno de ellos la primera carrera. Podría salir bien librado, Oscar. Sobre todo si aquí puede salir con Mario Sainz este Miguel Serna. Siguiente lanzamiento. Abanicó el tercero y lo poncha cayendo el tercero. Toma la ventaja Ures. Aprovecha. Sobre todo el doblete de Ortiz y los white pitch. Medio inning. 1-0. Medias rojas de Ures. En Telemax nos renovamos para estar a un clic de ti. Conoce nuestro nuevo sitio web www.telemax.com.mx En donde encontrarás las noticias locales, nacionales, internacionales, deportes y entretenimiento. Además, Telemax en vivo a las 24 horas del día. Recuerda que nos puedes encontrar en todas las plataformas digitales como arroba TMX digital para estar siempre comunicado. Hoy y siempre, Telemax es tuyo. Es tiempo de celebrar. Celebrar la amistad. Celebrar esa coincidencia. Celebrar ese amor incondicional. Es la oportunidad perfecta para ese detalle. Celebremos el amor en todas sus manifestaciones. Febrero, mes del amor y la amistad. Telemax es tuyo. Porque hemos estado presentes en los acontecimientos que han marcado historia. Telemax es tuyo. Telemax es tuyo. Telemax, Telemax es tuyo. Telemax es tuyo. Telemax es tuyo. Parte final de la primera entrada. Aquí estamos en el estadio Alfredo López Figueroa en Banamichi, Sonora. Cuando viene Halcones a la caja de bateo. Ante Judas Martínez, el pitcher de Medias Rojas de Ures este día. En el primer partido, Judas Martínez subiendo al montículo. Va a ser batería en este encuentro con Héctor Reyes. Mientras tanto, Banamichi, el equipo local, a la caja de bateo con Braulio Frisby va a ser el primero en la alineación. Braulio Frisby, Rolando Pereira y Manuel Acuña. Los tres primeros que vienen a la caja de bateo ante Martínez que ya viene al montículo con la ventaja de una carrera. Inmediatamente lo colocan adelante en el marcador gracias al doblete, sobre todo, con el que empezó el partido Carlos Ortiz. De inmediato se puso en circulación para llegar más tarde a la registradora. Es entonces el receptor del equipo Medias Rojas, Héctor Reyes, el que va a hacer batería con Martínez en este partido. El encargado de subir al montículo también con lo que viene a ser ese reconocimiento a los pitchers que abren en este tipo de encuentros. El tener responsabilidad, también el honor del juego de apertura de una campaña, es el que recibe Juras Martínez el día de hoy a tratar de colocar adelante en el standing a su equipo. Este es el manager Francisco Félix de Banamichi, el que los alzó al campeonato, la segunda corona para este equipo. 1984 y 2022, los títulos para Halcones de Banamichi. No estuvo fácil, bueno, ya en esta transmisión observamos, revivimos lo acontecido por allá del mes de septiembre de la campaña pasada en ese partido emotivo cerrado, donde llegó a estar ganando incluso Rayón el encuentro por dos anotaciones. Llegó a estar ganando Rayón aquel partido, terminó ganando Banamichi siete carreras a dos. Ya está en la caja de bateo el primero en la alineación. Se trata de Braulio Frisby, que cubre jardín derecho, el que abre la ofensiva para Halcones. En el Alfredo López Figueroa, las acciones, un expelotero, un profesional que fue, López Figueroa. El nombre que lleva este parque de pelota de un talentosísimo jardinero que hubo en la pelota profesional, que falleció a una temprana edad, recién ingresando al profesionalismo. Es el nombre que lleva este escenario de los grandes deportistas de esta localidad, Avanica. Lo coloca en cero con dos, Judas Martínez a Braulio Frisby. Los pitchers número uno entonces de la jornada. Por un lado, Judas Martínez, por el otro Miguel Serna. Serna ya permitiendo la primera anotación. Por ahí combinándose el extra base en efecto, Oscar, la base por bola y el par de lanzamientos descontrolados de Miguel Serna. Sin embargo, apenas es el capítulo número uno en la parte baja, ya va ganando Ures. Entonces, eleva la pichada, la prueba un poquito hacia afuera, la primera pichada mala para Braulio Frisby. También parte del equipo campeón. Bueno, hay muchos que repiten, que se mantienen en este plantel de Banamici tras el campeonato de la campaña pasada. También parte de la satisfacción que arroja. Lanzamiento que queda un tanto alto. Lo marca el principal elevado ese picheo, bola número dos para Braulio Frisby. Con mucho cuidado tomando el turno, Braulio. Parte de los hermanos que fueron campeones de este equipo de los halcones de Banamici. Por ahí está Braulio Frisby, Roy Frisby también. De este equipo y de la sangre joven de la organización de los halcones de Banamici. Roy estaba como tercera base en ese partido de campeonato. Los hermanos Frisby formando parte de este club de los halcones. Así es que aquí tenemos a Braulio abriendo alineación, cubriendo jardín derecho. Curas Martínez toma el tiempo, acomoda la loma de picheo. Estaba cerca ese anterior lanzamiento. Estuvo cerca el envío en la parte alta y más tarde en la parte baja. Buscando el strike número tres. Siguiente envío. Elevado la pelota que va de foul. La manera como toma las cosas, como se ordena para cada lanzamiento Curas Martínez. Tratando de entrar en ritmo inmediatamente. Empezar dominando en muchas ocasiones es la entrada más difícil, la primera entrada. Una vez más en la cuenta del 3 y 2. Ya se impulsa a Judas. Aquí viene. Elevado está sacando. Pelota está en el cuadro por el lado de la tercera base. El antesalista maravareando, pero se queda con la pelota al final. El tercero base atrapa la bola. Elevado al tercero a Álvarez. Hay un auto de la pizarra. Vendrá Pereira a la caja de bateo. Tuvo sus complicaciones Martín Álvarez, pero al fin de cuentas logrando el objetivo, quedándose con la pelota. Está soplando algo de viento, Oscar. Y le estaba poniendo el problema principal a Martín Álvarez. Es que, repito, termina por concretar el out. Uno fuera, siempre va a ser importante, fundamental el tener fuera de circulación al primero en el orden. Por lo que representa un Braulio Frisbee muy activo en las colchonetas. Así que uno fuera y viene ahora Rolando Pereira a tomar el turno. Fíjate, Guillermo, el viento y al tercero, al parador en corto, al jardinero central, al izquierdo, les pega de frente el sol, creo, en ese tipo de batazos. También batallando con el Astro Rey en ese primer batazo que se conecta por parte de los halcones. Pereira con el primer lanzamiento malo. Rolando Pereira. El tercer avance y segundo bat. Con las bases limpias en esta primera entrada. Este es el parque de pelota, la casa de los campeones del 2022 de la Liga Río Sonora. Le tir y falla, es el primer strike. Y el punto aquí, Oscar, en ese batazo, continuando con el contacto de Braulio Frisbee, es que estaba en terreno, bueno, habrá ocasiones en las que cae la pelota en terreno de faula. Y dices, de hablar, le das vida todavía al ofensivo, pero está en batazo de faula. Aquí no pierde la pelota Álvarez y Frisbee se estaciona en la primera. Una buena, un strike, es el conteo. Hay un auto en la pizarra, es el primer episodio. El uniforme de Ures Media Rojas, bueno, claro, se asocia el nombre inmediatamente al famoso equipo de Ligas Mayores. Es el tercer avance, levanta la pelota, suelta y saca en primera. Álvarez en bonito lance. Ruta 53 sacando a Rolando Pereira, logrando el segundo avance. Ese tipo de batazos de no haber margen de error. Aparte, cargado a la raya, cargado a la tercera colchoneta Martín Álvarez. Haciendo buen enfildeo, cruzando el tiro, tenía que ser certero también a la inicial. Un poco desviado a la izquierda, a la derecha. Y ya no pueden sacar en la primera colchoneta. Con la combinación ahí con Alejandro Aguilar. Todo se traduce al segundo out. Ha podido, por lo pronto, Judas Martínez retirar a los dos primeros a los cuales ha enfrentado. Manuel Acuña, quien toma turno, le canta en el primer strike. Más que asemejarse al uniforme de Media Rojas. Es como el de Phyllis, más o menos. De Phyllis de Filadelfia. El diseño, el estilo del uniforme del equipo Media Rojas. Que sí le da sus cambios notorios entre campaña y campaña. Lo recordamos con diferentes tipos de uniformes. Media Rojas, el gran campeón de la Liga del Río Sonora. Bola uno con este lanzamiento hacia afuera y abajo para Manuel Acuña. La manera como saltan a esta campaña. Media Rojas. Y por otro lado, pues el equipo Guinda. Los halcones de Banamichi. El uniforme que emplean. Los colores que emplean. Acuña es el parador en corto. El tercer bat del equipo local en este partido. Una bola, un strike. Viene Martínez con el lanzamiento. Strike, se lo canta en el segundo. Convenciendo al principal, acomodando la pelota donde quiere. Con buen control en este primer episodio. Aún cuando llevó a la cuenta máxima a Braulio Frisby, el primer enemigo. Martínez que terminó retirándolo en un elevado al tercera base. Con algo de problemas el antesalista. Malabareando, pero se vino quedando la pelota en bonita jugada. Y después vistosa la acción por parte de Martín Álvarez. Resolviendo el batazo por abajo para conseguir retirar en la primera base a Rolando Pereira. En uno con dos. Aguanta el envío al suelo. También intentando por ahí para tratar de acabar al enemigo Judas Martínez. Una y otra vez vimos a Miguel Cerna hace unos momentos en la parte alta del episodio. Tratando de acabar abajo con el envío al suelo. Como en esta ocasión lo intenta Martínez con el buen trabajo de su receptor Héctor Reyes. Levantando de bote pronto, colocando la cuenta en el 2 y 2. Ya acepta después de rechazar. Viene Martínez con el lanzamiento. Swing, abanicó el tercero. Y lo poncha cayendo el tercer out. Primera entrada culminado en el Alfredo López Figueroa en Balamichi. Temporada 2023 de la Liga del Río Sonora por Telemax. 1 a 0 ganando Ures. Somos desierto y mar. Tradiciones, cultura y gastronomía. Vivir en esta tierra es un orgullo. Pura agua helada, mi raza. Por eso, Telemax es tuyo. Para que estés bien actualizado con la información diaria del Ray de los Deportes. Resultados, entrevistas y lo que se vive día a día. Que ganó un campeonato recientemente en Hermosillo. Veteranos, veterano Villa de Celi. Béisbol al día. Lunes a viernes, 15 horas. Telemax es tuyo. El momento de disfrutar, cantar, bailar y divertirse. Conoce a los grupos de la localidad. Todos Sonora los saludamos. Bueno, también la gente que nos ven en Estados Unidos. Quienes nos ven en cualquier lugar del mundo. Con permisito, bye bye. Miércoles, 18 horas. Telemax es tuyo. Cuando eliges Telemax, tu negocio está aquí, aquí, aquí. Y llegará a millones de personas. Telemax lo recibe el 99% de los honorenses. Nos vemos también en Arizona, California, Nevada, Georgia y Florida. Nuestras redes sociales alcanzan más de 25 millones de perfiles. Quédate con nosotros e incrementa tus ventas. Telemax es tuyo. Llega el juego al capítulo número 12, la parte alta. Una carrera por cero va ganando medias rojas de Ures. Es un extravase de Carlos Ortiz. Un Wild Pitch más tarde de Miguel Cerna que trajo la carrera número uno. Este es el escenario aquí en Banamichi, Alfredo López Figueroa. Donde hoy transmitimos este primer juego de la campaña. Hoy poniéndose en marcha después de una ceremonia de inauguración. Aproximadamente una hora. Vino precisamente después el intercambio de órdenes al VAT. Y aquí se está jugando el primer partido de la campaña. Miguel Cerna, vía Wild Pitch, permitió la primera carrera del equipo de los medias rojas de Ures. Que van a traer a Alejandro Aguilar, a Martín Álvarez y a Aarón Hugues. A tomar el turno en este capítulo número 12, la parte alta. Aguilar con una buena recepción, con un buen trabajo defensivo en el capítulo número uno, parte baja. Aquí está Aguilar. Después de que se metió en problemas Miguel Cerna enfrentando a los primeros dos. Vino a cerrar el capítulo, punchando a tres consecutivos. Para así permitir que el daño fuera mínimo del equipo de los medias rojas de Ures. La pelota a terreno de faul. Es un pelotero, Oscar, de gran poder este Alejandro Aguilar. Sí, y aquí lo busca el gran batazo en esa pichara que le pone Cerna. Que se ve que maneja muy buena velocidad. Los envíos rápidos, de hecho, pochó a los tres outs del inning anterior. El abridor de los halcones en este partido. Aquí está el derecho. Abanica a Alejandro Aguilar y ya tiene dos strikes en contra. Swings fuertes de Aguilar como para poder poner el primer tablazo detrás de la barda en el casillero. Por lo pronto se va en blanco y ya tiene dos strikes en contra a Alejandro Aguilar. Martina Álvarez, decíamos, va a venir a continuación. Esa es la tercera base del equipo de Ures. Es el segundo capítulo en la parte alta. Pero trabaja para este Alejandro Aguilar. Y fíjate, Guillermo, que hoy que resaltamos hace rato que está soplando fuertemente el viento. Sopla a favor de los batedores derechos en estos momentos. Es decir, hacia Jardín Izquierdo. Está soplando y fuertemente. Pero se trata de elevar la pelota. De mandarla con profundidad hacia Jardín Izquierdo para ver si puede volarse la barda. Aquí viene Sernaval. La línea, la pelota a las manos del tercero base. Perfecta colocación de Rolando Pereira. Para que así caiga el out número uno. Fuerte contacto, Oscar. Pero aquí clave, entre otras cosas, la ubicación del tercero base del equipo de Banami. Perfecta. En efecto, la ubicación de Pereira y el antesalista. Es el primer out que consiguen sus compañeros. Compañeros de Serna que los tres de la primera entrada los logró gracias a los ponches. Aquí, mientras tanto, la repetición en ese buen contacto que realiza Alejandro Aguilar hacia la tercera base. Para que de esta manera esté cayendo el primer out de la segunda entrada. Estaba jugando a todo por ahí el tercero base Rolando Pereira. Es decir, algo alejado también de la raya de la tercera colchoneta. Sin embargo, el batazo iba entre tercera paradas cortas y de aire se quedó con la esférica para el out número uno. No tiene marcado, Guillermo, el estadio en las bardas la distancia. No sabemos exactamente las dimensiones. Pero sí deja la impresión de que está lejos. De que no está fácil llevarse la barda en este parque simétrico. Deja esa sensación de que es la misma distancia por el lado derecho que por el lado izquierdo. Aquí está tomando turno Martín Álvarez. Martín Álvarez, el tercero base del equipo de Ures. Estuvo a punto de perder la pelota en ese elevado hacia los momentos de Braulio Frisby. Terminó quedándose de último momento con la pelota. Y así caía el out número uno. Retiró en orden, de hecho, Judas Martínez. Otro lanzamiento que pique en tierra. Ahora le pegó al umpire. A la altura ahí del brazo izquierdo, doliéndose el umpire encargado de sancionar el partido detrás del Pentágono. Pareja de umpire. En muchas ocasiones resaltamos de la posición sufrida la receptoría y sin duda así es. Pero a veces que el umpire se lleva peores golpes que el receptor. Como en estos momentos. Además, el umpire está todo el partido. En la parte alta y la parte baja. Receptor en nada más, obviamente. La mitad del episodio. Ya es atendido el umpire principal. Sí le dieron fuerte. Inmediatamente se reporta para continuar el encuentro. Y no faltan las bromas desde las gradas. Las ocurrencias que se escucha perfectamente el umpire principal. Y es que no fue precisamente el trainer de Halcones, sino el manager Francisco Félix. O sea, era el que vino a ponerle un spray por ahí al umpire del Pentágono. Y como dices, no faltará el ocurrente con su comentario desde las tribunas. La pelota a terreno de foul defendiendo el turno Martín Álvarez. Bueno, es parte del sabor, ¿qué no? También de cualquier circuito, el que sea, el circuito que sea, profesional amateur. Incluso las bromas que llegan en ocasiones desde las mismas casetas, desde los dogouts. Pero por lo general, desde las gradas cuando se trata de algún golpe que se lleva el umpire. Gracias a la gente también que se ha estado reportando. A través de las redes sociales, va el batazo por la tercera. Otra vez Rolando Pereira cruza el tiro largo a la primera. Y día 5-3 se va Martín Álvarez. Cayó en el segundo out. Vayan sido dos pruebas de fuegos, Karen. Fildeo primero línea de aire para Pereira. Ahora, con la rola fuerte, primero el aguantar el fuerte contacto y después dar un tiro certero a la primera. Ambas cosas las realizó Rolando Pereira. Y así cayó el segundo out. Bonita la jugada, aguantando bien la pelota. En el estatus del pelotero, Guillermo, ya ves que hay peloteros que son tomados de la bolsa de jugadores. Quienes vienen de extranjeros, los locales, que es lo más tradicional. Te identifican por ahí a los novatos. Pero ahora también este estatus de abuelos. Es decir, de no necesariamente hijo de peloteros de la localidad para jugar en esa localidad, sino nieto de. Entonces, en esta categoría, Pereira es el que entra en esa categoría con el equipo de los halcones. También una de las modalidades, según nos platicaba Carlos Villa, el presidente de la Liga del Río Sonora. Cada año muchas sorpresas para este fuerte béisbol. Que tenemos el gran privilegio de llevarle a todos ustedes a través de la aprobación deportiva de Telemans. Bueno, así la entendía, Carlos. Sí me estaba explicando, pero sí es algo novedoso también en torno a la elegibilidad de un pelotero para actuar con uno de los equipos. La pelota a terreno de faul. Aarón Hugues, el jardinero derecho, es el que toma turno. Gracias a Eduardo Silver, un gusto, dice, saludarlos. Desde la colonia Olivares, en Hermosillo. Eduardo Cuevas Bermúdez. Saludos, mi estimado Eduardo. Muy pendiente. Héctor Manuel Rodríguez, desde Cananea, Sonora. Arturo Córdoba, desde el sur, se reporta desde Nabojoa, Sonora. Qué bueno que están con nosotros en este arranque de la campaña 2023 de la Liga del Río Sonora. Saludos, dice, para Judas Martínez, desde Phoenix, Arizona. Estos saludos, Oscar, que nos están dejando a través de las redes sociales. También estamos a través de Telemax Sonora, en Facebook, en esta transmisión. Gerardo Valenzuela, dice, vamos, Ures. Seguidores para ambos equipos. Hoy están protagonizando el primer duelo. A la familia Pardini de Ures, nos dice Chayito Figueroa. Desde Guaymas. María Jesús Zamora, manda saludos y impulsa al equipo de los Medias Rojas de Ures. Y María Jesús Zamora, saludos desde el tronconal. A toda la gente que se toma la molestia de también hacer su participación en redes sociales. Lanzamiento, le cantaron el tercero. Se poncha a Ures, en orden, y retira a Miguel Serna. Parte alta de la segunda entrada en Panamichi, en la Liga del Río Sonora, a través de Telemax 1-0. Adelante, Ures. Telemax es tuyo. Para garantizar identidad y reforzar tradiciones y valores de los pueblos originarios, quedan exentas del pago de derecho, las obras escritas y reproducidas en lenguas indígenas, con el objeto de divulgación y preservación sin fines de lucro. Tampoco habrá costos e ingestiones por la defensa del patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Una reforma aprobada por el Senado así lo establece. Senado de la República. Se exagésima quinta legislatura. ¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar? ¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes. Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo. Estamos al dos por uno. Yo y galletas sabor chocolate. ¡Uy! Está lleno de calorías. Que se convierten en grasa que provoca obesidad y hasta cáncer. Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño. Checa el etiquetado y elige alimentos saludables. Gobierno de México. Este lunes en el Sabrosón, el chef Gerardo Salazar va a preparar unas hamburguesas de camarón deliciosas. Las maravillas del té verde y también un decorado de brownie maravilloso. 9 y media de la mañana aquí en Telemax. Sabrosón, de lunes a viernes, 9.30 horas. Telemax es tuyo. Es tiempo de celebrar. Celebrar la amistad. Celebrar esa coincidencia. Celebrar ese amor incondicional. Es la oportunidad perfecta para ese detalle. Celebremos el amor en todas sus manifestaciones. Febrero, mes del amor y la amistad. Telemax es tuyo. La vida es hoy. Así iniciamos cada mañana. Con diversión y entretenimiento. Viviendo al máximo. Por eso, Telemax es tuyo. Telemax es tuyo. Llega el juego a la cierre del segundo capítulo. Batea a Brian Husaino y conecta la línea Jardín Derecho. Este viene a ser el primer imparable para los actuales campeones. Los halcones de Banamichi. Fuerte le dio la pelota. Sólido el contacto de Brian Husaino. Retiró en orden. Judas Martínez la primera entrada. Pero aquí el primero de la tanda Oscar por el equipo de Banamichi. Le pega la línea. Es el cuarto en el orden. Brian Husaino. Buen batazo. Una línea hacia un lado del primera base. Así es que el inicio. El inicio del episodio para halcones. De buena manera. A tener que trabajar de lado por primera ocasión en el partido. Judas Martínez vino a retirar en orden. El primer capítulo. Así es que a tener que cuidar también al corredor en primera base. Alejandro Padilla a tomar el turno. El jardinero izquierdo del equipo de Banamichi. Estamos en vivo. A través de la señal de Telemax. En este gran esfuerzo de esta empresa televisora por llevar hasta todos ustedes. Primero la ceremonia de inauguración. Donde se reunieron los ocho equipos participantes en este 2023. Aquí en la Liga del Río Sonora. Y ahora con el juego del actual campeón. Con los halcones de Banamichi. Recibiendo a los Medias Rojas de Ures. Lanzamiento. Pelota alta. Para Alejandro Padilla. Siempre un gusto. Un placer estar con todos ustedes. Oscar Soria. Un servidor Guillermo Valencia. Hoy encabezados por la producción de Jorge Cancino. Y queremos en estos momentos también enviar nuestro más sentido pésame a uno de los productores de tantos años del béisbol de la Liga del Río Sonora. A toda su familia. Nos referimos a don Rubén Salas Galindo. Ayer lamentablemente nos enteramos de la noticia del fallecimiento de don Nacho Salas. Don Sergio Ignacio Salas Acuña. Falleció ayer en la ciudad de Hermosillo. Y hoy Oscar me decías. El año pasado en la final. Don Nacho era muy participativo. Le gustaba mucho el béisbol. Y era muy común ver que nos mandaba los saludos. Para gente de su familia. Para sus amigos que seguían las transmisiones de Telemax. Bueno. Don Nacho Salas. Descanse en paz. Y bueno. Que sirva también de información para los amigos. Para todas las personas allegadas. A don Sergio Ignacio Salas Acuña. Hoy desde las 10 de la mañana. Su cuerpo está siendo velado en Funeraria León. Allí en Hermosillo. Descanse en paz. Don Nacho Salas. Es papá de nuestro buen amigo y compañero en Telemax. Rubén Salas Galinto. Sí. A toda la familia Salas. Todos los familiares de don Nacho. Nuestro más sentido pésame. Un gran compañero. Rubén. Que pues es gran productor. Y también un conocedor enorme de lo que es este circuito. Yo creo que él tiene el mayor número de contactos. En torno a la liga. Empapadísimo de lo que es el circuito. Como productor al mismo tiempo. Tratando de llegar armado de la mejor manera. Posible a cara a transmisión. Rubén. Bueno. El padre de nuestro compañero. Don Nacho Salas. Falleció ayer. Y sí te decía Guillermo. Que bueno. En preparación para lo que iba a ser esta transmisión. El tratar de recabar la mayor información posible. Y me puse a ver el encuentro de campeonato del año pasado. Y te comentaba lo que son las cosas. Porque nos enteramos ayer justamente. De esta triste noticia. Que se reportaba en la transmisión. Recuerdo relacionado con gente de Zahuaripa. De Phoenix. Y claro de Hermosillo. Hoy lo recordamos en esta transmisión a don Nacho Salas. Descanse en paz. Aquí está Judas Martínez. Enfrentando a Padilla. Lanzamiento. Le cantaron el tercero. Y se poncha a Alejandro Padilla. Para el out número uno. Ya cuando menos un paso rumbo a la primera. Había dado Padilla. Pero le cantaron el tercero. Segundo chocolate. Que logra Judas Martínez. Le había propinado también chocolate. A Manuel Acuña. Ahí la imagen de la repetición. Y la manera como siguió su camino. Ahora rumbo a la edad. Cáu de los halcones. Alejandro Padilla. Bueno jugándosela. Lo que pudo haber sido el cuarto lanzamiento malo. Pero cayó una esquina de afuera. Y con esto estamos. Con el primero del episodio. Va el tiro rumbo a la segunda. Out por la segunda. Brian Husaino. Agréguele una. Ahora sí que. Certero tiro rumbo a la segunda de Héctor Reyes. Aún y cuando. Es cuarto en el orden. Me daba la impresión que había tomado buen brinco. Rumbo a la segunda Husaino. Pero el tiro del receptor de Héctor Reyes fue de lo mejor. Así cayó entonces el segundo out. Y lo que era la primera gran amenaza de Banamichi. Se convierte ahora en el segundo tercio. Ahí la manera como arranca Brian Husaino. El tiro a la intermedia. Y lo esperaron por allá por la segunda colchoneta. Dos fuera y toma turno Ramón López. Ramón López es el segunda base de estos halcones de Banamichi. Una buena parte de los elementos monarcas del año pasado. Están repitiendo en la organización. Están repitiendo algunos de ellos en el orden al VAT. Otros iniciando ahí en la banca. Aquí viene Judas. Pelota alta. No sacaron la pelota del cuadro, Oscar. En el capítulo número uno, los halcones. Hasta el imparable de Husaino. Pero repetimos, ya es parte de la historia. El cuarto en el orden. Buscando por ese camino la carrera del empate. Halcones también con el robo de base. Pero se encarga de retirarlo Héctor Reyes con el tiro certero a la intermedia. Bueno, López uno de los efectivos también en la campaña pasada. De los muy ofensivos combatazos oportunos. Básicamente en ese partido de campeonato. El que toma turno con las bases limpias en estos momentos. Ese era el segundo base y sexto en el orden. Si se extiende el episodio va a llegar a Ranulfo Córdoba. Otro pelotero ya de varias campañas recordamos a Ranulfo Córdoba. Y siempre jugando el jardín. Es el que espera turno por Manamichi. Otro batazo a territorio de faul. Por la tarde vendrá el segundo juego de la serie. Nosotros estaremos en esta jornada matutina. A través de Telemax. Bueno, ya superando las 12 del mediodía. A las 11 de la mañana con 31 minutos. Tiempo de Sonora. Arrancó este duelo. Repetimos por ser juego inaugural. Pactado a 7 capítulos. Entre Manamichi y los Medias Rojas de Ures. Los otros escenarios quizás arrancando en estos momentos. O poquito después de las 12 del mediodía. Los que tuvieron que hacer el viaje. Alto el disparo. La cuarta pelota mala. ¿Cuántas veces nos toca ver este suceso, Oscar? Cuando parece ser que el pitcher sale. Gracias a apoyo defensivo en un intento de robo. Viene después el pelotero que toma turno a ponerse en circulación. Como ahora Ramón López que negoció la base por bolas. Y entonces se lamenta el equipo de la ofensiva. En vez de tener, como en este caso, dos en circulación. Curunao tiene uno con dos tercios fuera. Y bueno, se crece claro también lo favorable para el equipo de la defensiva. Que se acerca a salir del episodio cuando aquí tenemos a Córdoba bateando. Ataca primer disparo y saca la pelota a terreno de foul. Ranulfo Córdoba lo llegamos a ver años atrás también en la parte de arriba del orden al bat de estos halcones de Banamichi. Hoy tratando de apoyar como séptimo en el orden. Ranulfo Córdoba. Hoy arrancó el orden al bat de los halcones de Banamichi con Braulio Frisby. También Jardinero. Ocupa la pradera derecha. Alto el disparo y la cuenta en el 1 y 1 para Ranulfo. Con mucho cuidado trabajando Judas Martínez en el entendido de que otra vez el empate lo tiene Banamichi por la primera. Ay, la buena noticia para Ures. Ya hay dos out. Jesús Villa. Mister Consistencia. Le llegó a bautizar nuestro buen amigo René Blancarte. Que se reporta la transmisión. René. Acompañándonos ahí en Hermosillo. Tantos años. Siendo pieza clave en estas transmisiones de la Liga del Río Sonora. Pionero en las transmisiones. Aquí en Telemax. En los orígenes. En el meternos de lleno en el circuito René Blancarte. Y todo lo que era el armado también. Campaña tras campaña. En la realización. En el acercamiento. Bueno, de los principales promotores para llevarlo a Telemax. Este circuito tan importante en el estado de Sonora. Saludos René. Manda saludar a todo el staff. Que hoy encabeza la producción de Jorge Cancino. Saludos. Allá está Colonia Monte Carlo en Hermosillo. Mi estimado René. Y a toda su familia por supuesto. A Rosy. A María René. Muy pendientes. De este arranque del 2023. Aquí está Ranulfo Córdoba. Jesús Uge. Se espera turno por el equipo de Banamichi. Allá está en el círculo. Espera por el equipo local. Aquí viene Judas. Otro lanzamiento alto. Se ha estado quedando alto en los últimos disparos. Judas Martínez. El trabajo haciendo ahí la batería. Con Héctor Reyes. Ya le ayudó. Héctor Reyes para poner fuera de circulación a Brian Husaino. En un intento de robo. Gracias a la gente que nos acompaña en Phoenix, Arizona. Y todos sus alrededores. Sobre todo a través de las redes sociales de Telemax Honor. Vamos a través de la televisión abierta. Va el batazo elevado. Corto. Va en dirección al parador en corto. Ahí está el parador en corto. Esperando. Y quedándose con la pelota. Carlos Ortiz. Para el lado. Número 3. Matalló. Pero terminó colgando el cero. Judas Martínez. Dos entradas se fueron. Es la apertura de la campaña 2023 de la Liga del Río Sonora. A través de Telemax. 1 a 0. Adelante, Ures. Es tiempo de celebrar. Celebrar la amistad. Celebrar esa coincidencia. Es la oportunidad perfecta para ese detalle. Celebremos el amor en todas sus manifestaciones. Febrero, mes del amor y la amistad. Telemax es tuyo. Recordar es vivir. Y volver a encontrarnos es pura vida. Por eso, Telemax es tuyo. Estamos llegando a la parte alta de la tercera entrada. 1 a 0 ganando Ures. Efectivo Juras Martínez. Dominando al final a Ranulfo Córdoba para que mantenga la ventaja de buena carrera. Carrera que anotaron en la primera entrada. Medias Rojas ante el pichón de Miguel Serna. Qué gusto saludar también aquí en el estadio a amigos de diferentes municipios del Río de Sonora. Don Crisanto Rubal se nos acercaba aquí a esta área de trabajo de Telemax a quien relacionamos con el equipo de los Gigantes de San Felipe. Las visitas a San Felipe de Jesús que hemos tenido la oportunidad para ver al equipo Gigantes. Inauguraciones, incluso recuerdo que nos tocó estar en aperturas de campaña también allí en San Felipe. Que fue de los recientes Monarcas. 2016. Si mal no recuerdo el año del título para Gigantes de los recientes campeonatos. Ures que ha ganado tricampeonatos también. El máximo campeón en esta liga. Iván Salcido, quien toma turno cuando se juega a la parte alta de la tercera entrada. Seguramente de tantas personas que son originales, oriundas de estos municipios. Que seguramente verán nombres, apellidos. Y si no están tan familiarizados, tan de lleno con lo que son los lazos. Que verán un apellido Salcido, por ejemplo. ¿De quién será hijo? ¿De quién será nieto? La relación inmediata. ¿Por qué son peloteros en su mayoría locales los que participan en este circuito? Y pues algo inevitable también el buscar por ahí los lazos familiares de estos peloteros. Así es que seguramente emocionados, muchísimos aficionados que nos acompañan en estos momentos. Oriundos de Ures, oriundos de Banamich y sobre todo que nos siguen en esta transmisión del encuentro entre Medias Rojas y Halcones. Una bola con 12 strikes a esta cuenta para Salcido. Y entre otros detalles nos decía el señor Grisanto Rubal, encargado ahora de los niños también. También de circuitos infantiles del río de Sonora. Lanzamiento que era bajo una pichada rápida por parte de Serna. Miguel Serra en el montículo. La cuenta está en el 2 y 2. Es algo también de lo que se resaltaba, arrojó el campeonato de la campaña pasada para los Halcones. De Banamich y también mayor número de niños con esa inquietud, con ese involucrarse de lleno. Con lo que es el béisbol, lo que es el deporte en general. A raíz de lo que se vive en una campaña tan exitosa como la que tuvieron la temporada anterior los Halcones. Y se llevan a cabo entrenamientos también en este mismo escenario. Con niños que son preparados, pero que insistimos seguramente más se metieron a raíz de lo que fue la campaña tan espectacular que tuvieron durante 2022. La cuenta está en el máximo para Salcido, que está de no ver o va. Lanzamiento de Serna. Le tiró al tercer strike y lo están ponchando cayendo el primer out. Es el quinto ponche en la actuación de Miguel Serra en este partido. Vendrá Carlos Ortiz a la caja de bateo. Mal invitado, Oscar, a la ofensiva del equipo de Ures. Cierto, va ganando Medias Rojas, pero mucho tuvo que ver ese lanzamiento descontrolado. Uno de dos que lanzó Miguel Serra. Pero él haciendo su trabajo, es decir, corrigiendo el camino de inmediato. Y después de esa carrera, ahora ha ligado, por cierto, a siete retirados de forma consecutiva el picheo del derecho de Banamich. Es el primer strike con este lanzamiento para Carlos Ortiz. El único que ha pegado Batas Oregid en este partido por Medias Rojas. Brian Husaino lo dio por parte de Alcones, pero no fue más allá de la primera base. Lo atraparon robando en esa entrada número dos. Va buscando la pelota, el primera base, sin embargo, está lejos. Es el faula sector derecho. Lo colocan con dos strikes a Carlos Ortiz. Pegó el doblete, llegó a tercero en White Pitch. Y anotó en otro White Pitch, haciendo de las suyas el viento, por cierto. Empieza a hacer de las suyas, bueno, no en el campo de juego todavía. Afortunadamente el espectáculo que se está dando de buena calidad. Mostrándose, brindándose a los aficionados estos elementos, dando el mejor espectáculo posible para los asistentes. Que registra una muy buena entrada, un lleno. Se alcanza a observar, no como en el juego de campeonato del año pasado. Sale Batas Oregid por el mero centro, la pelota se va a elegir. Sencillo a jardín central de Ortiz. Está de 2-2 en el encuentro Carlos Ortiz. Por el mero centro el Batas Oregidando sin oportunidad. Al pitcher, también al parador en corto y al segunda base. No como lo que se vivió durante el año pasado, pero sí se alcanza a ver gente en las afueras. En las gradas de esta área de rodeo, entiendo que hay por ahí en el jardín derecho. Donde por ahí se colocan algunos aficionados. Como si fuera a ser en la sección de bleachers. Como quien dice bleachers. Observando el partido. Bueno, si en Ligas Mayores ya ves en el Wrigley Field, se van a la azotea de estos edificios que están a las afueras del estadio. ¿Por qué no en otros escenarios? Nos ha tocado también esto. Te puedo decir, por ejemplo, observo casas que hay. Te puedo decir, a la azotea y por ahí observas de igual manera el encuentro desde tu hogar. Y se alcanzan a observar aficionados allá en la barda del jardín izquierdo central. De igual manera asomándose para ser testigos de lo que acontece. Además, el encuentro con sonido local. Con la narración, la información de lo que acontece. Quién está en la caja de bateo. Cómo está la cuenta, cómo está el partido. Todo lo que será de información al público que está presente en este escenario. El primer lanzamiento aquí viene, que era bajo, para Héctor Reyes, quien se encuentra bateando. Y fíjate, es una característica, Oscar, de una buena mayoría de los escenarios de aquí del Río Sonora. Detrás de la barda también poner algunos casos vehículos, algunos pick-ups. Y poder también seguir desde detrás de la barda, no algún juego. Y como dices tú, algunas casas también que pueden... Te vas al techo y listo. Exactamente. Ahí en el techo. Te sientas tranquilo para observar el encuentro. En una buena ubicación, arranca corredor en intermedia. Allá ve el tiro a la segunda base. Seife en segunda. Es robo de Carlos Ortiz. Venciendo el tiro de Jesús Hugues. Rápido se deshace de la pelota. Pone el tiro potente a la segunda base, pero gana la velocidad de Carlos Ortiz. El buen brinco que toma también. La velocidad que posee. Y llega quieto a la intermedia. Qué buen barrido, ¿no? En la segunda colchoneta de Carlos Ortiz por lo pronto. Siendo de lo más destacado en este arranque de temporada para Ures. No solo en el aspecto imparables que tiene dos, un extra base. Siendo ahora robando segunda colchoneta a Carlos Ortiz, el que ocupa las paradas cortas a la defensiva por el equipo visitante. Está la cuenta en el 2 y nada para Héctor Reyes, que negoció la base por bolas en su turno anterior de tir y falla. Comentaba hace rato de que no se da a conocer la distancia exacta a la que están las bardas del home. Parece que están muy lejanas. Deja esa sensación. Igual nos puede engañar la ubicación en la que nos encontramos. A lo mejor la poca costumbre de seguir las acciones desde este punto. Más acostumbrados de estar un poco más arriba, atrás de home. Deja la sensación de que está algo lejos, Guillermo. Y veo aún así, no sé si sea una casa, pero digo, sí pueden quebrar un cristal tranquilamente. Era un batazo por el jardín izquierdo. Sí, pero un buen contacto. Me parece. Un buen contacto, sí. Y te digo, Oscar, que recuerde así rápido. Pues ahí cuando menos uno, dos, a lo mejor hasta tres de los ocho escenarios actuales que pueden surgir ese tipo de situaciones, ¿no? En un batazo poderoso, en un cañonazo que lleve la barda. Aquí, como dices, más que todo detrás de la barda de jardín izquierdo. Pero hay otros escenarios, el de Baviácora, por ejemplo, detrás de la barda de jardín derecho. En dos y dos, Rona por el lado derecho. Va el primera base, va el segunda, la bola se va a elegir. Corredor al Pentágono y va a anotar. Dos a cero, Ures. Héctor Reyes está remolcando carrera. Mandando la pelota. Entre primera y segunda base, la bola se fue a elegir. Héctor Reyes hace anotar a Carlos Ortiz. Se crece la base robada. Tras el robo viene el sencillo productor de carrera y se va más adelante en el marcador. Medias rojas en la parte alta de la tercera entrada. Vendrá Armando Aguilar a la caja de bateo. Todo lo está haciendo primero y segundo en el orden al bat del equipo de Ures. Se han puesto en circulación en las cuatro ocasiones, es decir, dos turnos para Carlos Ortiz, dos turnos para Héctor Reyes. Después de que vino esa seguidilla de siete retirados de forma consecutiva de Miguel Serna, no ha podido salir con primero y segundo. Y de hecho, entre ellos han realizado las dos carreras que tiene adelante el equipo de Medias Rojas. Aguilar fue ponchado en la primera entrada. El primer lanzamiento aquí viene. Clavado la pelota a la pierde el catcher y va corredor a la intermedia. Hace el tiro de cualquier forma el receptor a la segunda base. Con otro wide pitch. Hay avance. Héctor Reyes se pone en posición de anotar con un auto de la pizarra. Mientras Armando Aguilar se está colocando en cuenta de una bola sin strike. Es el tercero, Oscar. Tercero. Tres. Lanzamiento descontrolado de Miguel Serna. Ya le costó la primera carrera vía wide. Y aquí avanza rumbo a la segunda entonces Héctor Reyes. La imagen de la repetición y cómo no pudo controlar ese disparo el catcher de los halcones. Una bola sin strike para Armando Aguilar. Hay un auto en la pizarra. El lanzamiento lo deja pasar abierto. Recuerdo en anécdotas de Eruviel Durazo cuando en el béisbol infantil, béisbol infantil, en el campo hoy llamado, y desde hace rato, Sergio Valencia. Pero todavía no se llamaba Sergio Valencia cuando Eruviel estaba en ese escenario en el campito de béisbol del colegio La Rea. Y la estructura, los salones de clase estaban por el lado derecho. Y cómo quebró cristales. Eruviel en aquella ocasión línea, pelota que se abre de faul. Cómo quebró cristales. Tenían que dejar de plano las ventanas abiertas mejor y aún así le daba la otra, la que estaba con el cristal, pues, ¿no? Donde estaban hasta los dos. Bueno, total que se recuerdan esas anécdotas en el colegio La Rea. Eruviel, lo que pasa es que estaban por el lado derecho. Y Eruviel, el batedor zurdo, ¿no? La puso en muchas ocasiones contra los salones de clase, metió pelotas. Claro, no había clases. Imagínese el susto. Si se está en plena clase que la pelota llegue y quiebre el cristal que pudiera darse. En esta ocasión, mandando la pelota de cuadrangular por el jardín izquierdo. En la cuenta del 2 y 1, viene Cernacor, el lanzamiento abierto. Y, bueno, en parte también del señor Quijada, el que se encargaba del mantenimiento del estadio Héctor Espino. Que tenía su hogar, pues, ahí en el área de Honron, muy alejado del Hom. Pero siempre a una distancia razonable como para que la pelota llegara en un cuadrangular kilométrico. En la vieja casa de Eranjeros Hermosillo. En cuenteo de 3 y 1, viene Cernacor, el lanzamiento, bora 4, la base por bolas. Boreto gratis para Aguilar, vendrá ahora Chomina, a la caja de bateo. Y, pues, el señor Quijada contaba las anécdotas de batazos que llegaron ahí al porche de la casa. Dice, ahí estaba yo tranquilo, meseándome. Ahí estaba, tranquilo, tomando el café o lo que sea. Altas horas de la noche, ¿no? Y que llegaba la pelota el señor Quijada en la vieja casa de Eranjeros Hermosillo. Y recuerdos de batazos kilométricos como se pueden dar aquí tranquilamente. Llegar a alguna casa que está allá detrás de la barda del jardín izquierdo. Jardín izquierdo central también. Y está Jesús Chomina en la caja de bateo. El primer lanzamiento aquí viene, pelota en la zona de strike. Lo ponchó tirándole en la primera entrada a Cerna, a Chomina. Está arriba de 50 envíos en este partido Cerna. Acercándose de hecho a los 60 lanzamientos, atravesando por la parte alta de la tercera entrada. Es un encuentro a siete capítulos. Es un encuentro a menos episodios de lo normal por ser jornada inaugural. Así es como se acostumbra en la Liga del Río Sonora. A raíz también de la jornada inaugural y el traslado de los equipos a los diferentes escenarios. Vino empezando este partido a las 11 de la mañana con 31 minutos. Normalmente empiezan a las 10. 10 de la mañana es el primer encuentro de cada jornada. Y ya por la tarde, Oscar, alrededor de las 3, 4 de la tarde. Dependiendo de la duración del primer juego. Una bola, un strike es la cuenta. Hay un out de la pizarra y dos en circulación. Hasta en dos ocasiones vigila. A corredor por la intermedia lo hace fallar. Miguel Cerna a Jesús Chomina colocándolo en cuenta de una bola con dos strikes. Esta parte de la alineación la retiró en el primer episodio. El pitcher de los halcones, Miguel Cerna. Está arriba en la cuenta en estos momentos. Jesús Villa en el cajón de coach de la tercera base. El manager de medias rojas. Adelante del marcador en la parte alta de la tercera entrada. Jugando agresivo en este tercer episodio. Mandando robo de base. Lanzamiento. Tanto que le encantan el tercer strike. Ponche sin tirarle cayendo el segundo out. Pues la gran mayoría de los out, Oscar, que ha sacado Miguel Cerna han sido vía chocolate. El problema también que ha experimentado es que cuando le han hecho contactos ha traído carreras. El equipo de Ures como en este capítulo. Cierto, la carrera número uno vía descontrol, vía wild. Pero aquí tratando de salir el picheo de Miguel Cerna. Ya son seis chocolates. Era un trabajo de dos entradas con dos tercios. Dos fuera. Por cierto, gracias a la gente que se sigue reportando. A la familia Cancino y al Yorchin Aslan. Están haciendo tarea, Oscar, y están viendo el béisbol. Ahí tiene a los amigos, al Iribe, al Andrés y al Aarón. Es decir, con un ojo al gato y el otro al garabato. Pero ahí están. Ahí están siguiendo el béisbol y haciendo la tarea. Saludos. Ahí en Hermosillo. Bueno, pero atentos pues a la tarea, a las labores, a las responsabilidades escolares. Enhorabuena a todos ellos. Abanica el tiro a la primera base. Se va a corredor a tercera. El disparo a tercera. Seifa en tercera. Y fue quieto en la inicial también. Hizo un revire a la primera Serna. Y se arrancó entonces a la tercera base Héctor Reyes llegando quieto. Está la cuenta en una bola con un strike. Para Mario Sainz. Vemos la repetición. El disparo del receptor a la inicial. Y ahí fue cuando arrancó a la tercera base. El corredor Héctor Reyes para colocarse a 90 pies de home. Hay dos outs en la pizarra. La cuenta está en una bola con un strike. Con corredores en las esquinas. Lanza a Serna. La segunda pichara mala. Hoy en la ceremonia de apertura. Cuando escuchamos la semblanza que daba el profesor Refugio Domínguez de los homenajeados. Pues por ahí, por ejemplo, resaltaba las grandes campañas que tuvo Gustavo Enrique. Méndez López. De hasta más de 20 cuadrangulares con el equipo de Banamichi. Y insistimos. Y bueno, para terminar con este comentario de la distancia lejana que aparentemente tiene la barda. No, pues también a lo mejor se le pega bien y se le puede vencer tranquilamente. Lo hizo en más de 20 ocasiones en la campaña. En alguna ocasión Gustavo Enrique. Debutó con los halcones, cerró con los halcones también. Homenajeado este día con sus dos hermanos. La temporada que lleva el nombre de los hermanos. Arrancó corredor en la intermedia. Es pegado el lanzamiento. Se va a la cuenta máxima. Robo de la intermedia de Armando Aguilar. Jesús Lauro. Juan Manuel. Y Gustavo Enrique. Méndez López este día homenajeado. Emotivo momento que se vivió en este parque de pelota. En la apertura de la temporada a la ceremonia de inauguración. Conteo máximo para Mario Sainz. Hay dos en posición a notar. Le urge meter el brazo a Serna. Oportunidad para irse más adelante en el marcador. Media rojas. Lanzamiento. Strike el tercero. Se lo cantan y lo ponchan cayendo el tercero. Par de ponches sin tirarle de Miguel Serna. Está ponchador en este partido. Llegando a siete en el encuentro. Y apenas baila tercera entrada. A la mitad del tercer episodio. Dos a cero ganando Ures. Dos a cero ganando Ures. El de Sonora se va a vestir de oro. Vamos a ver cómo se prepara. La bandida y el de la calle. Porque la pasión de los deportes la sigues en Telemax. Tus generaciones nos han seguido por años. Vive cada uno de los momentos desde el campo de fuego. En la Casa de los Deportes. Por eso, Telemax es tuyo. Somos desierto y mar. Tradiciones, cultura y gastronomía. Vivir en esta tierra es un orgullo. Por eso, Telemax es tuyo. La ventaja de parte de carreras del equipo Mediarrojas. Mediarrojas de Ures adelante en el marcador. Tuvieron la oportunidad de irse más arriba en la pizarra. Pero lo dejó parar o Miguel Serna. A Mario Sainz. Ya llegaron a siete ponches en el partido. En apenas tres episodios de actuación. Van a batear los halcones de Banamiche. En la parte final de la tercera entrada. Van a venir a la caja de bateo con Jesús Hugues. El octavo en el orden del bat con Ricardo García, el bateador designado. Y Braulio Frisby van a ser los que vayan a enfrentar al picheo de Judas Martínez. Que hasta ahora no ha tenido ese momento complejo que puede ser de experimentar. La situación en corredor, el corredor en posición a notar. No han ido más allá de la primera base de los halcones en este partido. Se pasó vía sencillo Brian Husaino en la segunda entrada. Intentó llegar a la segunda base vía robo. Lo sacaron. Y luego se pasó Ramón López vía pasaporte en el segundo capítulo. Pero ahí se quedó por la primera base. Y soplando fuertemente el viento. En estos momentos lo que puede hacer batallar todavía más en un elevado a los peloteros. Y mayormente se nota en los batazos al cuadro. Esos batazos que no recorren tanta distancia. Donde más se meten en apuros cuando la pelota tarda demasiado tiempo en el aire. Pelota que va de fauna en el primer lanzamiento que le hacen a Jesús Hugues el receptor. Ha sido para Jesús Hugues un encuentro algo complicado. Por los envíos al suelo que ha puesto el lanzador Miguel Serna hasta tres wild pitch. Y estaremos de acuerdo que no es la culpa del receptor. El wild pitch lo dice todo. Es decir, un envío descontrolado. Pero claro que un catcher quiere salvar en la mayor cantidad de envíos malos posibles al serpentinero. Y en tres ocasiones no lo ha podido hacer Jesús Hugues en este partido. Incluso así se dio la primera carrera del encuentro. Por la vía del wild pitch vino anotando Carlos Ortiz en la primera entrada. Hace unos momentos se registró otro wild pitch. No trajo consecuencia. No ayudó para carrera del equipo media rojas. Se quedó en posición anotar quien avanzó vía wild pitch Héctor Reyes. Una buena una strike en la cuenta. De octavo en el orden al bate el número 21 en el uniforme de los halcones. Martínez con el lanzamiento. Batazo por la tercera base de la pelota en terreno. Bueno, fildea la pelota del antesalista. El disparo certero a la inicial. Ruta 53 Martín Álvarez se encarga de retirar a Hugues en la primera base. Vendrá Ricardo García a la caja de bateo. Buen trabajo el que ha estado realizando Martín Álvarez. Algo de exigencia en los primeros tres capítulos. Sobre todo en la primera entrada cuando fue precisamente el guante de Martín Álvarez el encargado de trabajar en aquel contacto de Frisbee. Después en la rola fuerte de Pereira. Tercer lance entonces para Martín Álvarez. Hay uno fuera en este cierre del capítulo número tres. García a la caja de bateo. De noveno en la alineación. El batidor designado de los halcones. La repetición de nuevo en ese batazo. Casi casi tocando la almohadilla. La antesala. Martín Álvarez el tercer avance para conseguir el primer au del episodio. Se cierra la alineación. La primera tanda de bateo. Que va a enfrentar Martínez con García. Que eleva al primer lanzamiento. Lleva a profundidad el batazo. El batazo allá el jardinero izquierdo no puede quedarse con la pelota. Va contra la barda. Perdona la intermedia. Y está llegando a salvo a la segunda base. Bueno, lo comentábamos. Qué aventura. Patazo elevado. Masalín Phil. Pero también los jardineros no se quedan atrás. Por el viento y por el sol. Sí como que se nubla de repente. Pero soplando fuertemente el viento. Y parece que le juega rudo al jardinero. A Mario Sainz. Para que llegue García. A la segunda base. De que le da bien a la bola no hay duda. Ricardo García es un buen contacto. Un fuerte batazo. Hacia la banda izquierda. Por allá iba el jardinero buscando la pelota. Y no la puede atrapar. Logrando llegar a salvo a la intermedia. Ricardo García. Lo que seguramente oscarecerá el error. De dos colchonetas para Mario Sainz. Daba la impresión que tenía ya ubicada la pelota. Cierto también batallando contra el viento. Pero de último momento. Perdió la oportunidad de llevarse la pelota. Vaya no había empleado tanto corrido. O algún problema extra. Daba la impresión que se quedaba con la pelota Mario. Pero resulta que no pudo quedarse con eso. América en este entonces error de dos colchonetas. En el contacto de Ricardo García. Y aquí viene el equipo de Banamichi a iniciar por segunda ocasión. El orden al bat con Braulio Frisby. Que tiene el primer strike con un batazo de foul. La mayor aproximación que ha tenido. Halcones de Banamichi con el corredor por la intermedia. Un auto en la pizarra. Línea hacia jardín derecho. La pelota. Pica de aquí. Paran en tercera García. Rápido el tiro al cuadro. Que eran corredores en las esquinas. Braulio Frisby conectando batazo. Erejita hacia el lado derecho. Dos a bordo con un auto en la pizarra. Tiene Halcones en la parte final de la tercera entrada. No habían tenido tantas razones para celebrar a la ofensiva los aficionados. Y ahora lo hacen los locales. Tras este batazo de Erejita. Después respetando el brazo de Aarón Hugues. El jardinero derecho. Para que venga la caja de bateo. Rolando Pereira el antesalista. El segundo batazo de Erejita que pega Halcones en este partido. La mayor amenaza. Ganando Ures por parte de carreras. Ya está entrando Pereira a la caja de bateo. Rolando Pereira que fue dominado. En un batazo por tercera base en la primera entrada. Ahora es Martínez. El que corre peligro. El primer lanzamiento aquí viene. Es al suelo. La pelota la pierde el catcher. Decide detenerse. En tercera base Álvarez. Pero sí avanza la intermedia. Braulio Frisby. Bueno, García es el que se detiene en tercera. El que pone frenos decide no ir al Pentágono. Pero hay wild pitch. Y hay primer lanzamiento malo para Pereira. Sí, se antojaba difícil Oscar porque iba rápido el disparo. Fue rápido el rebote también contra la malla. Y da la impresión que Ricardo García no es el pelotero más rápido del equipo de Banamichi. Y aparte se está abriendo, podemos decir, el orden al bate. El equipo de los alcohones no había tanto apuro. Es decir, toma turno Rolando Pereira. Mejor se decidió jugar conservador. También fracción de segundos, ¿no? Para decidir si vas al Pentágono o te quedas en la tercera. Como acaba de suceder con Ricardo García. El que sí no tuvo problemas en llegar a la segunda fue Braulio Frisby. Si algo metió en problemas en el capítulo número uno, a Miguel Serna fueron precisamente los lanzamientos descontrolados. Ahora experimentando la misma situación, Judas Martínez, el abridor del equipo de Ures. Una plática en el montículo, no fue el manager, no fue Villa, fue López, Víctor López, el coach. En la conversación, mientras está el peligro de corredores en posición a notar. En tercera se encuentra García, en segunda Frisby. Pereira está en la caja de bateo, la cuenta está en la bola sin strike. Aquí viene Judas Martínez con el lanzamiento. Faúl, la pelota que va hacia atrás. Y la cuenta se pareja para quien está como segundo en el orden al BAP de los alcones. Que tienen aquí la oportunidad de por lo menos acercarse. Los ha mantenido en la pelea Miguel Serna. Ya perdiendo por parte carreras en situación de corredores en tercera y segunda. Vino ponchando primero a Jesús Chomina y más tarde a Mario Sainz para evitar la tercera anotación. Bueno, también el viento a considerarlo para el mismo pitcher. En el tratar de dominar este escenario también con el fuerte viento que hay. Allí en el lanzamiento. Faúl, la pelota fuera del alcance del receptor es el segundo strike. Claro que los que más estarían batallando son los elementos de cuadro y los jardineros. Pero siempre también a tomar en cuenta lo que puede influir, distraer, molestar al pitcher en este partido que está arriba en la cuenta en estos momentos. Por cierto, por aquello Oscar de que se extiende el capítulo de que vengan los problemas, Ures acaba de poner gente en movimiento. Es Andrés García el que está empezando a soltar el brazo por el equipo de los medias rojas de Ures. Mientras tanto está la cuenta en uno con dos. Lanza Martínez. Elevado por tercera, va el short, va por la pelota, sigue por ella, sin embargo, inalcanzable este batazo. Otro batazo de foul que pega Pereira. Tomando turno Pereira mientras espera Manuela Cuña. Y mientras se da la actividad en el bullpen del equipo visitante, ahí está García empezando a soltar por medias rojas apenas en la tercera entrada. En la parte final del tercer episodio, en la primera situación de peligro que enfrenta Juras Martínez. Pero bueno, igual también es el plan de trabajo para este partido, el plan de juego, el plan de picheo que se tiene contemplado. Es jornada con menos episodios que tiene que cruzar cada equipo. Doble juego a siete entradas cada partido. Lanzamiento de uno y dos. Línea foul, otra vez muy jalado. Hacia el área de bullpen. Está encontrando mejor los lanzamientos. Conectando en terreno malo, Rolando Pereira dando avisos al pitcher Martínez. Curioso, también en el reglamento tan flexible de igual manera y por obvias razones económicas de que se juega con menos pelotas. Y por ejemplo, va el batazo de foul y si se tiene la oportunidad de esa pelota recuperarla para el siguiente lanzamiento. Van dos veces que recibe la misma pelota el pitcher Judas Martínez. Ya más raspada, más deteriorada. Con ese envío trata de salir ante Pereira. Aquí viene la segunda pichara mala. Sí, porque fue rápido, Oscar, la recepción allá por integrantes de Ures a terreno de foul. Vino el regreso acá a la tercera base a Martín Álvarez. Y Álvarez se la cedió al serpentinero a Judas Martínez. Una vez más el intento por salir de este enemigo, Pereira tratando de meter a Banamichi al partido. Línea fuerte, batazo. A jardín izquierdo central, pica la bola de Gil. Contra la barda. Entró tranquilamente García. Entra también Frisbee y hasta la intermedia Pereira. Doble remolcador de par de carreras alcanza Banamichi en la parte final de la tercera entrada. Bueno, por lo pronto el error de Mario Sainz que abrió la puerta en este capítulo número 3. Ya está acostando. Parecía que tenía el out de Mario Sainz en el contacto de Ricardo García. Se tradujo a un batazo de dos estaciones. Luego vino el imparable de Braulio Frisbee. Ahora llega el extrabase de Rolando Pereira. Empatando el juego, por cierto, en la segunda. Una gran oportunidad, Oscar, para poder sacar. Pero no pudo recoger la pelota Armando Aguilar. De cualquier forma, batazo de dos estaciones. Y pone el juego igual 2 a 2 en este cierre de la tercera entrada. Y ahora viene Manuel Acuña a la caja de bateo. Va a pasar el primer lanzamiento. Es malo, dice el umpire principal. Manuel Acuña fue ponchado en el primer inning. Uno de dos ponches que lleva Curas Martínez. Le pegó muy buen batazo Frisbee. Y le pegó mejor batazo Pereira. Remolcador de par de carreras. Y es cierto que Sainz cometió esa equivocación en el jardín izquierdo. En el batazo de García. Pero siempre García le pegó bien a la bola. Y ahora vamos a ver la aventura. El short, el jardinero. Cuidado. La bola pica. Tiro a tercera base. De cabeza, Seyf en tercera. Cayó la pelota. Como estábamos. Anticipando la aventura que podía representar cualquier elevado. Sobre todo elevado corto. Y vino cayendo entre el jardinero y el parador en corto. Y de esta manera Acuña pega su batazo de hit. Colocan a corredores en las esquinas los halcones. Vendrá Husaino a la caja de bateo. Qué complicado, Oscar. Y el terreno que estaba cubriendo Carlos Ortiz. Dónde andaba el parador en corto. Casi en el jardín izquierdo. Daba la impresión que quien hubiera podido tener jugada era Mario Sainz en el izquierdo. Pero resulta también que el batazo iba muy bien colocado. Es decir, en comparación con el contacto de Ricardo García. Que no se pudo llevar de frente Mario Sainz. Este sí tenía que correr más hacia adelante y cargarse un poco al central. Ahí la indicación del manager de llegar barrido de cabeza. Así llegó Rolando Pereira. Son cuatro de Van Amici consecutivos que han estado en circulación. Arranca corredor a la intermedia. El disparo alto. Y viene la carrera. Acuña basta la tercera. Entra Pereira. Tres a dos. Van Amici en la parte baja de la tercera entrara. La agresividad en las bases. Está dándole la tercera carrera a los halcones. Se estaba deteniendo Acuña en la intermedia. Aparentemente debe ser la base robada. La base robada. Y también me daba la impresión de que Pereira arrancaba con el tiro al Pentágono. Bueno, ya a reserva de la anotación oficial, pero lo que pudiera ser el doble robo. Porque también puede marcarse como el arribo en error del receptor al Pentágono por parte de Pereira. Lo cierto es que ha tomado la ventaja. Van Amici en la parte final de la tercera entrara. Acuña está por tercera. Hussaino en cuenta de buena bola sin strike. El envío queda bajo. Bueno, en uno y uno ahora. Y lo cierto, Oscar, también es que ha aprovechado todo Van Amici. Es decir, en los dos errores. Ahí el tiro alto a la segunda colchoneta. Sí se estaba parando el corredor. Sí se estaba parando. Acuña. Y continúa su camino cuando observa que la pelota iba demasiado elevada para el defensivo. Elevado está sacando con profundidad. Hacia jardín derecho. La bola va para atrás. Allá la busca el jardinero. Para atrás, la bola. Para atrás. Ese... Para de acá y el batazo. Honrón el cañonazo de Hussaino. Se estrelló contra la bar del jardinero. Hussaino y Hussaino dándole la vuelta al cuadro. Para remolcar parte de carreras. 5 a 2 Van Amici en la parte final de la tercera entrada. Qué buen cañonazo de Brian Hussaino. Hacia lo profundo allá del jardín derecho. Así que el cuarto en el orden. Siendo de momento clave con ese tablazo de dos estaciones. Por cierto, qué golpazo se dio Aaron Huggies ahí en el jardín derecho. Daba la impresión, Oscar, que por lo menos desde esta perspectiva que bien decías tenemos desde el lado izquierdo. Me daba la impresión que la altura de la cabeza no se estaba pegando, pero pues todo bien. No hay ni siquiera la necesidad de alguna asistencia. Lo cierto es que Brian Hussaino acaba de conectar cuadrangular de dos carreras. Son dos imparables para Hussaino y cinco es el rally del equipo de Van Amici. En esta entrada número tres. 5 a 2 va ganando Halcones ahora en este desenlace del capítulo número tres. El cuarto en el orden al bat de Van Amici se voló la barda. Va de 2-2 en el partido. Lanzamiento es malo. Se encuentra Parilla en la caja de bateo. Acaban de hacer daño los Halcones con la velocidad y después lo hacen con el poder, con el bateo de largo alcance. Tienen tres de ventaja los locales, los campeones, en esta transmisión por Telemax en vivo, en la cobertura de la Liga del Río Sonora, en la campaña del 2023, inaugurará este día. En este escenario, en el estadio Alfredo López Figueroa, en Van Amici. Una bola sin strike. Le tir y falla, la cuenta se empareja. Ha colocado delante en el marcador a Miguel Serna. Lo estaba perdiendo el partido. Adelante en el marcador ahora, el pitcher de los Halcones. La segunda tanda de bateo que ha estado enfrentando desde Braulio Frisby, Judas Martínez. Le ha bateado de 4-4. Lanzamiento. Elevado, pelota que busca el receptor. Allá va por la bola el catcher. Sigue por la pelota. No se puede quedar con ella. Inalcanzable el batazo para el receptor. Para Héctor Reyes es nada más el segundo strike para Padilla. Es un reducido espacio, Oscar, de zona de foul. Ahorita lo veíamos incluso en el lanzamiento descontrolado, ¿no? De Judas Martínez. Cuando Ricardo García estaba por la tercera. Imposible, ¿no? El llegar a la primera. Habrá ocasiones en las que vía lanzamiento descontrolado, sí anotas. Pero la pelota toma camino ya sea a la primera o a la tercera. Aquí no. Sin embargo, le dio buenos resultados, ¿no? El haberse aguantado a Ricardo García. Se quedó bajo. La cuenta se empareja para la expadilla. Está saliendo costosísimo el inning a Martínez. Sobre todo en carreras. También en lanzamientos, pero claro, sobre todo en carreras. Abajo en el marcador, cinco carreras a dos Ures. Van a Michi. Los últimos cinco que han ido a batear se han envasado. Y ahora seis en forma consecutiva. Con este pelotazo que le están dando a Alex Padilla. Toma la inicial y va a ser todo para él. Pidió tiempo el manager. Allá va el campo de juego Jesús Villa. Es segunda visita que será en el episodio. De modo que vamos a tener cambio de lanzador. En la parte baja de la tercera entrada. No pudo completar el episodio. Nada más un out. Saca en el inning. Judas Martínez. Se va a ir del encuentro. Vamos a tener el cambio de pitcher. En la parte final de la tercera entrada. Reacción espectacular que ha tenido el local. El campeón con el féisbol agresivo. Con las bases robadas. Pero también con el bateo de largo alcance. ¿Cómo cambió el decorado en este encuentro? En un instante. Con el pateo de largo alcance. Toma la decisión el manager Jesús Villa de hacer el cambio de lanzador. Así es que aquí vamos a tener a el relevista García. Que tenía rato calentando. Andrés García. Que es uno de los... Bueno, es el elemento del extranjero que trae en el roster. El equipo media roja es el que se está haciendo cargo del montículo en esta tercera entrada. En su parte baja. Bueno, todo estaba con un ambiente de fiesta. A pesar aquí en Banamichi. De que el equipo local. El que está celebrando el título de la campaña pasara. En esta celebración. Que pues ha dorado mucho por obvias razones. El orgullo de ser los monarcas. Los tenía apagados. Furas Martínez a la ofensiva. Pero ahora el festejo con más razón. A lo grande que se ha estado registrando en este parque de pelota. Por diferentes caminos. Empatando y tomando la ventaja. Los halcones. Para, digamos, generar también a sus aficionados la confianza de que pueden tener otra campaña. Porque parte de lo que se comenta también de los halcones. Habrá la experiencia. Claro, Guillermo. Todo equipo tendrá su experiencia. Pero cuando logras un campeonato también. Y tu éxito lo basas en algunos elementos que van llegando. Que hay jóvenes en tu plantel. Obviamente, eleva tu esperanza de que ese paso positivo lo mantengas por varios años. Que es la esperanza de halcones. Sí. Con un equipo muy bien balanceado. Y parte importante, ¿no? De ese título. La juventud con algo de experiencia también. Ha sido. Gran parte del éxito lo fue Óscar en el 2022. Y por lo pronto. Aquí arrancando en el primer tercio. Y dándole la vuelta. Entre otros peloteros. Con Brian Husayno. Que conectó cuadrangular. Aquí se va a reanudar la actividad con Andrés García. Va a enfrentar al octavo halcón. De este capítulo número tres. Ramón López. Es decir, si no hay un batazo para doble play, Óscar. Habrán de batear al menos nueve por el equipo de Banamichi. En este episodio número tres en la parte baja. Bien, aquí está. El inicio de la actuación de Andrés García por Ures. Para enfrentar a Ramón López. Le canta en el primer strike. Envío Rodillero. En la primera pichada de García. Que enfrenta a López. Que se envasó vía pasaporte en el segundo inning. No fue más allá de la primera base. En esa segunda entrada nadie había tocado la intermedia. En las dos primeras entradas por Banamichi en este partido. Pero aquí, no solo la segunda. El home hasta en cinco ocasiones. Los últimos cinco. Que han ido a la caja de bateo. Bueno, previo a París. Aquí está por la primera base. Foul se golpea el bateador. Se mete la pichada. Se hunde también. Iba ya en el vuelo para buscar el lanzamiento. Alcanza a conectar la pelota cuando le estaba bajando la intensidad al swing. También Ramón López y de cualquier forma se lleva el golpe que provoca que se le dé el tiempo que se le permita recuperarse. Al bateador que está colocado en cuenta de 0 con 2. Luciendo pichada rápida. A buena velocidad Andrés García. El primer relevo de Medias Rojas en este partido. No está tan lejos Medias Rojas. Buscando controlar a Banamichi. Para aspirar al regreso en este partido. Listo en el 0 con 2. Decide ir a la primera base. Han estado con ofensiva aceptable. Ahora, lo que sí. La ofensiva es aceptable sobre todo de la parte alta de la alineación. Entre Carlos Ortiz y Héctor Reyes han fabricado las dos carreras. Han estado moviéndose para concretar en parte anotaciones. Listo en el 0 con 2. Viene para Jó. Es malo, dice el Ampair. La primera bola. Para López, mientras Ranulfo Córdoba espera turno. Buena velocidad la que está mostrando en la presentación Andrés García. Como dice Soscar, de acuerdo al roster de Medias Rojas de Ures, de la cuota extranjera de este equipo de Medias Rojas de Ures. Un equipo que hoy arranca la campaña visitando a los actuales monarcas, a los halcones de Banamichi. Y tenemos la oportunidad de llevarlo a través de Telemax. Elevado está sacando hacia Jardín Derecho. Viene el jardinero, captura la pelota. Aarón Uge se queda con la bola. Atrapando el batazo de López, concreta el segundo out. Y ahora viene el noveno a la caja de bateo del episodio. Varios minutos tuvieron que pasar entre out número 1 y out número 2. Recordar, Oscar, que el primer tercio fue aquel batazo a la tercera de Jesús Uges. El primero de la tanda. Es decir, desfilaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 de forma consecutiva. Todas se pusieron en circulación por el equipo de Banamichi. Y ya tienen cinco carreras. A tomar en cuenta también en lo que puede influir en el rendimiento de Miguel Serna. El pitcher que está en la apertura. En la actuación por Banamichi, que tiene muchos minutos de receso. Entre lo que fue el último out de la tercera entrada. Parte alta y lo que va a ser el arranque del cuarto episodio. El pitcher que está delante del marcador ahora. Una bola sin strike. Esta cuenta para Ranulfo, que fue dominado. En un elevado al paradón en corto en la segunda entrada. Ahí cerraba lo grande en la actuación Judas Martínez en el episodio número 2. Una bola sin strike. Aquí está el lanzamiento. Le tira y falla. La cuenta se empareja. En el Alfredo López Figueroa. Las acciones. López Figueroa, que llegó a ser compañero de Fernando Valenzuela en Charros de Jalisco. En el béisbol mexicano. Bueno, en Liga Mexicana del Pacífico, el oriundo de Banamichi. Por él lleva su nombre este parque de pelota. Fallecido a una joven edad. En Liga Mexicana del Pacífico con Mayos. Recordamos a López Figueroa en la actuación breve. Pelota que va a las gradas. Lo colocan en 1 con 2. Bueno, formó parte de ese último equipo de los Charros del verano. La gente de la actualidad ve a los Charros como equipo de béisbol invernal. Pero recordar que fueron famosos sobre todo por un título con el Cananea Reyes. Que se levantaron de un 0-3 para ganar una serie por el campeonato. En la Liga Mexicana de verano. En ese equipo Charros de Jalisco de verano. Jugó Alfredo López Figueroa. Que fue la última campaña de verano, la de 1995. Ahí estuvo el de Banamichi, Alfredo López Figueroa. Lleva este nombre, el estadio, desde donde transmitimos. Ese equipo Charros se pasó a Oaxaca. Se convirtieron en los Guerreros de Oaxaca. En la Liga Mexicana de Béisbol. Sale Batazo por el lado de las paradas cortas. Melchor, aguante, volteado. Detiene, suelta, a segunda, safe. Llegó quieto a la intermedia. Y se envasa también Ranulfo Córdoba. Jugada complicada para Carlos Ortiz. Lanzándose por la pelota, evitando que se fuera a jardín izquierdo. Pero de cualquier forma no pueden sacar. Y vendrá el décimo batedor del episodio a tomar turno. Sí, era muy imposible, Oscar. Prácticamente difícil, ¿no? Para el parador en corto. Tuvo que ir a lo profundo allá de las paradas cortas. Difícil también para Martín Álvarez. El poder tener quizás algún alcance en esa rola. Así que el imparable para Ranulfo será el pelotero número 10, Jesús Hugues. El que venga a tomar el turno en aquel arranque ofensivo de la tercera entrada. Hugues fue dominado. Así que por segunda ocasión en el episodio a tomar turno el catcher del equipo de Banach. Bajo el primer lanzamiento para Jesús Hugues, el receptor. Dos en las bases, dos outs de la pizarra en la parte final de la tercera entrada. Primer tercio de partido recuperándose el local. Halcones en el encuentro que perdían por parte de carreras. Temprano en la transmisión, revivíamos los momentos de la final de la campaña pasada. Y justamente fue un rally de cinco carreras. El que alcanzaron para llevarse la victoria ante los broncos de Rayón. Y hoy empieza la temporada con un rally de cinco carreras. Puede ser mayor. Todavía puede ser mayor. Hay dos outs en la parte baja de la tercera entrada. Dos en las bases, dos tercios fuera. Andrés García en el relevo. Tercer enemigo que enfrenta en esta entrada número tres. Listo, el pitcher. Lanzamiento. Ese cantado, el strike, el número uno. De modo que grandes figuras de estos municipios del estado de Sonora. Hoy uno de los grandes que, pues creo que se llevó la máxima ovación, ¿no? Diego Madero. Qué manera de entregarse la afición aplaudiendo a Diego. El de, bueno, el de Hermosillo, pero creció en Arispe. Y jugó con los Tigres de Arispe. Nativo de la capital sonorense. Pero relacionado con Arispe, Diego Madero. Patazo lento, el pitcher va por la pelota, no puede. El parador en corto carga, suelta, primera. Y alcanzan a sacar. Cayendo el tercer out. Finalmente cayó el tercer out. Fueron diez a la caja de bateo. Ante dos serpentineros. Rally de cinco carreras para darle la vuelta al juego. El campeón Banamichi. Tres entraras, cinco a dos. Los halcones de Banamichi. Telemax es tuyo. La innovación mejora nuestras vidas y tiene el poder de romper barreras. Por eso, el INE innova para dar certeza y legalidad a las elecciones. Mi INE se ha consolidado como el documento de identidad más importante de las y los mexicanos. Ha desarrollado herramientas propias de conteo rápido, urna electrónica, prep, capacitación virtual y de inclusión. Gracias a la innovación, a la ciudadanía y a nuestro INE, México es referente mundial en la construcción y la lucha por la democracia. Mi INE es valioso porque mi INE nos une. Las y los diputados reformamos la ley para que las agresiones que se generen en el noviazgo se consideren violencia familiar. En razón del incremento de actos de violencia psicológica, sexual y física en adolescentes entre 15 y 17 años. La reforma permitirá prevenir las agresiones en las relaciones amorosas activas de manera temprana. Porque en México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. En la esquina ruda, los chatarros y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables! Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables. Gobierno de México. ¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido? No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales. Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permite identificarte son datos personales. Si consideras que tu información personal ha tenido un oso indebido, llama al TELINAI. 800-835-4324, donde te brindarán asesoría. El TELINAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad. Cuando eliges TELEMAX, tu negocio está aquí, aquí, aquí y llegará a millones de personas. TELEMAX lo recibe el 99% de los honorenses. Nos vemos también en Arizona, California, Nevada, Georgia y Florida. Nuestras redes sociales alcanzan más de 25 millones de perfiles. Quédate con nosotros e incrementa tus ventas. TELEMAX es tuyo. Para estar más cerca que nunca, abre sus puertas, la casa de todos. Tratamos de destacar a estas personas que nos inspiran porque contra viento y marea hacen algo por la comunidad. La casa de todos es alegría, prevención y apoyo comunitario. La casa de todos. Lunes a viernes, 8.30 horas. TELEMAX es tuyo. TELEMAX es tuyo. Llega el juego a la apertura del cuarto episodio. El rally fue de cinco carreras para los halcones de Banamichi. Así van ganando con diferencia de tres carreras, cinco a dos el juego. Cuando llega el turno de Alex Aguilar, de Martín Álvarez y de Aaron Huggies. Aaron Huggies va a cerrar la tanda. Huggies que se llevó un golpe cuando iba filiando, iba hacia atrás buscando el batazo de Brian Hussaino. Ahí en la barda de Jardín Derecho. La tanda de sexto, séptimo y octavo en el orden al bar del equipo de Ures. Es el arranque de la campaña 2023 de la Liga del Río Sonora a través de TELEMAX. Gracias a todos ustedes que han estado pendientes desde el arranque. Inició la transmisión a las 9.30 de la mañana. La inauguración por ahí de las 9.50. Y el juego número uno. A las 11 de la mañana con 31 minutos. Allá va el batazo elevado a Jardín Central. Casi sin moverse. Ranulfo Córdoba se llevó la pelota. Paraláos número uno. Con ventaja ahora de tres carreras es como está subiendo y retirando al primero de la tanda Miguel Cerna. Uno fuera. Dentro de esas personas que desde el arranque han estado con los otros. Va el saludo, como siempre, muy pendiente. Nuestro buen amigo y compañero en el área de deportes en TELEMAX. Fernando, el flaco para Fox. Como siempre, nuestros mejores deseos, mi estimado flaquito para Fox. Echándole todas las ganas. Día a día. Y él nos está dejando unos saludos a unos doctores. Lo intervinieron quirúrgicamente el pasado viernes al flaco. Y bueno, doctores de acá del área del Río Sonora. El doctor Córdoba del Hospital Chávez. Es de Ures. Va el saludo para él a Omar Valdés, también urólogo. A Gerardo Quintana, también urólogo. Bueno, a ellos va el saludo. Muy, pero muy cordial. Gente de béisbol, gente que sigue la Liga del Río Sonora. Malbatazo por terrenos de las paradas cortas. Ahí está el parado en corto largo. El tiro a la inicial. Haciéndole fildeo, Manuel Acuña. Vía 6-3, cayó en el segundo out. Como siempre, mi estimado flaco. Échale muchas ganas. Y muy pendiente, por supuesto, de esta transmisión que se genera desde el municipio de Banamichi. Va a haber un cambio, Guillermo. Esperemos, vamos a averiguar el estado de salud de Uges. Que, como recordamos, se llevó un fuerte golpe allá en el jardín derecho. Pero sí, están haciendo el movimiento aquí, medias rojas. Viene Luis Chomina a la caja de bateo. Va a tomar el lugar de Uges, de bateador emergente. Entrará seguramente a la defensiva. Bueno, habrá nuevo jardinero derecho. Para la parte final del episodio. Pero sí se llevó un fuerte golpe. Yendo buscando la pelota hacia atrás por el prado derecho. En este partido del jardinero, Aarón Uges. Luis Chomina. Es el bateador emergente. Entonces, en este capítulo. Seguimos la trayectoria, Oscar, del fildeo de Uges. Y, bueno, en un primer momento, igual estoy equivocado. Pero me daba la idea de que sí se había llevado un golpe, cuando menos en la espalda o cerca de la nuca. O bien, por el contacto, ¿no? También en uno de los pies, el tobillo. En ir fildeando hacia atrás. En ir fildeando hacia atrás. Y se le acabó, ¿no? El campo de juego. En ese tablazo que se convirtió en el cuadrangular de Brian Husaino. O lo pronto. Aquí está Chomina. Si se extiende el episodio, espera turno Iván Salcido. En este capítulo número cuatro, parte alta. Todo el equipo de Telemax. Hoy en la ceremonia de inauguración que tuvimos en vivo. Hoy nos encontramos de repente como el famoso remolino de la suerte, Guillermo, ¿no? No sé si recuerdas ese concurso de todos los billetes. Lluvió por todos lados aquí, papeles. A un lado del área de trabajo por este viento fuerte que está haciendo. Ahí está en pantalla Aaron Ugez. Aaron Ugez. En el tag out del equipo de Medias Rojas de Ures. Después decíamos de ese golpe. Abanica. Y se puncha Chomina. Pararado número tres. Otro chocolate para Miguel Serna. Tres entradas y media. Ya se fueron. El juego nos dice cinco a dos. Adelante, Maramichi. Está conectando Batazo elevador. El choco en el disparo salida todos los corregores. La pelota perdiéndose. Como el tiempo lo son. Se puede acabar la pelea. Con el esfuerzo y se acabó la pelea. La pelota. 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 El de Sonora se va a vestir de oro. Por eso, Telemax es tuyo. Telemax es tuyo. Apoyaron en la apertura, bueno, el cierre de la tercera entrada, haciendo esas cinco carreras. Viene el equipo de Banamichi a tomar el turno, a tratar de incrementar ventaja. Ganan por tres. Y con este equipo de Ures, uno nunca sabe qué manera puedes tener en cuestión de ventaja. La tanda es de Ricardo García, de Braulio Frisbee y de Rolando Pereira. A enfrentar a Andrés García, segundo pitcher que ocupa el día de hoy el equipo de los Medias Rojas de Ures. Ataca, primer disparo, la pelota, terreno de faul. Oye, qué buena jugada del manager del equipo de los halcones de Banamichi. Don Francisco Félix a mano limpia se quedó con ese batazo. Terreno de faul. Él fue pitcher, jardinero central, pero sobre todo primera base. Francisco Félix hasta llegó a ser líder con Ronero en una campaña en este circuito. Bajo el disparo para Ricardo García. García fue el que inició todo cuando conectó aquel batazo a Jardín Izquierdo. Por cierto, hubo movimientos. Luis Chomina, que vino a batear en lugar de Hugues, se queda en el Jardín Izquierdo. Y del izquierdo al derecho pasa Mario Sainz. Sainz fue precisamente el que perdió el batazo de Ricardo García. Nos confirman que todo bien, simple precaución, Guillermo. Y lo comento también, digo, que no haya preocupación en la familia, las amistades. Todo bien, simplemente la precaución, el movimiento que se realiza. Porque sí, de que estuvo fuerte el golpe, lo estuvo hace unos momentos. Pero está tranquilamente al 100 para seguramente jugar en el siguiente partido, a Ron Hugues. Lo veíamos hace unos momentos en la imagen. Ahí en la tercera, bueno, en el tag-out del equipo de Medias Rojas de Ures, que está a un costado de la tercera colchoneta. Tranquilo. Y fue el movimiento por Luis Chomina. Va el batazo por tercera. Acá está la aproximación a esta mesa de trabajo. Fuerte la línea. Está mejor el remolino de la suerte que estas líneas, Guillermo. Prefiero el remolino, aunque sea sin billetes de por medio. Inolvidar ese juego, qué bueno estaba, ¿no? El remolino de la suerte. Y uno mismo se enojaba, ¿no? En la televisión decía, agarra más, pero... Agarra más. No, hombre. La dificultad. Está dándole fuerte por este sector, García. Aquí viene el pitcher, el lanzamiento. Le cantaron el tercero a Ricardo. De García a García, Andrés, el pitcher, logra el chocolate. Cayó el lado número uno en este cierre del cuarto episodio. Aquí en el duelo entre Manamichi y Ures en la Liga del Río Sonora. Luciendo con la velocidad. A pesar de los contactos fuertes, se mantiene atacando la zona de strike. Y con esto lo hace fallar al primero de la tanda. Andrés García a Ricardo García. Cuando viene la parte alta de la alineación. Aquí viene Frisby, que bien estuvo contribuyendo a la tercera entrada en ese rally de cinco carreras. Pegándole bien a la pelota ante el picheo de Judas Martínez. Aquí está Braulio Frisby. Va el batazo elevado. La pelota terreno de foul. Decíamos ese reducido el espacio para buscar batazos de foul. No vale más que nos pongamos en guardia, Guillermo. Un espacio para moverse. Para maniobrar. Han estado cerca los batazos aquí. Decíamos a esta mesa de trabajo. Estamos ubicados a un costado del tagado del equipo de Ures. Acá por el lado izquierdo. Han estado saliendo batazos de línea, batazos de foul. Algo alejados, pero de cualquier forma a estar a la defensiva. Bueno, recuerdo, mira, es mejor estar por el lado de la tercera que por el de la primera. Estamos por el lado de la tercera base. Porque a esta misma altura hemos estado en aconchisimal, no recuerdo, por la primera. Y cuidado con un tiro malo del parador en corto, sobre todo, Guillermo, ¿no? Porque va directamente a esa área. Y ahí sí. Pecho, tierra. Balbatazo de Braulio. Jardín izquierdo central. La pelota cayó de imparable. Levanta Chomina y va a quedarse en largo sencillo para Braulio Frisby. Así que Braulio tiene hoy jornada de par de imparables. Le había pegado el primer imparable a Judas Martínez en ese largo capítulo número tres, parte baja. Ahora está conectándole el imparable a Andrés García. Otra vez prendiendo la ofensiva el equipo de Manamichi cuando viene el turno de Rolando Pereira. Incluso aquí a la banda contraria, en buen batazo, había jalado la bola en su turno anterior. Braulio Frisby, de modo que efectivo en la caja de bateo, intentando empezar el ataque. Él estuvo en medio del ataque aquel de la tercera entrada, Braulio Frisby. Rolando Pereira fue el que empató el juego con el extra base productor de dos. Va por terrenos de paradas cortas. Uno a la segunda. Vuelta para primera. El tiro es malo. Va rumbo a la segunda Pereira. Pintada estaba la oportunidad de una doble matanza. Pero el tiro del segunda base de Armando Aguilar picó antes de llegar al guante del primera base. Así que esto le va a dar la primera y luego la segunda colchoneta a Rolando Pereira. Primero en la bola ocupada y en el error entonces de Armando Aguilar. Llega a la segunda base. En fin, que lo que pudo haber sido tres enfrentados para Andrés García. Se convierte en el error entonces. Ahora sí. Cuidado. Ahora sí, Guillermo. Sí, sí, sí. Y no en un batazo de fauna. Está corriendo el viento en serio y aquí la carpa. Sí está. Pues hay que estar todavía más a la defensiva, Oscar. Era de buen material. No, es que sí está muy fuerte el viento. Sí. Muy fuerte. Va la línea, Jardines Central. Allá va el jardinero por la pelota y se llevó la esférica. El jardinero central, Iván Salcido, para el out número tres. Hubo amenaza más no carrera para el equipo de Banamichi. Cuatro entradas completas, cinco a dos. Adelante el cone. Es tiempo de celebrar. Celebrar la amistad. Celebrar esa coincidencia. Celebrar ese amor incondicional. Es la oportunidad perfecta para ese detalle. Celebremos el amor en todas sus manifestaciones. Febrero, mes del amor y la amistad. Telemax es tuyo. Porque hemos estado presentes en los acontecimientos que han marcado historia. Telemax es tuyo. Estamos ya de regreso. Estamos llegando a la parte alta de la quinta entrada. Con el juego, cinco carreras a dos, ganando los halcones de Banamichi. Qué tremenda línea. La que sacó hace unos momentos Manuel Acuña y una perfecta ubicación de Salcido. Atrapando el batazo para evitar la carrera número seis. Aquí estamos. Aquí están los estragos del viento, lo que provocó. Estaba de muy buena calidad, Guillermo. Es el reporte. Se había aguantado muchísimos momentos complicados hasta que se atravesó el viento aquí. En este partido, en esta jornada dominical que transmitimos para ustedes en la Liga Río Sonora. La Liga del Río Sonora. Y bueno, pero con todo y eso, bueno, no sabemos el resto de nuestros compañeros. Que seguramente, por otros lados, a lo mejor el viento más fuerte. Aquí no sé si estamos por aquí en un área donde no lo notamos tanto. Salvo esos instantes de los remolinos que platicaba hace rato. Pero me parece que muy buen clima. Simplemente el viento. No hay nada que no pueda arreglar el ingeniero Martín Apodaca. El ingeniero Apodaca, así es. Y Carlitos Alvarado y el señor Francisco Rosco. Del equipo de lujo de Telemax en la Liga del Río Sonora. Salcido bateando en una buena ubicación. Hace unos momentos para atrapar la pelota. Quedarse con la bola para el out número 3 del inning anterior. La cuenta se empareja. Bueno, en dos y nada mejor dicho el envío. Miguel Serna en la Loma de Picheo. El abrazo caluroso a toda la gente que nos acompaña de la Sierra Baja de Mazatán. Los penados de Mazatán son los campeones, por cierto. Va un batazo hacia el lado derecho. En segunda base. Vamos a ver si de aire o de bote. Suelta primera. Bueno, es de bote pronto que levantó la pelota. La vía 43 cayendo el out. Ellos le ganaron en la final a los potros de Nacori. Donde estuvo Ranulfo Córdoba. En ese equipo de los potros de Nacori. En la final de la Sierra Baja de Mazatán. Y se nos acercaba hace unos momentos. Don Crisanto. Crisanto Rubal Ayala. Que es el presidente del circuito. Escuchaba a Carlos Villa. Comentaba de la posibilidad de hacer un campeón de campeones. De enfrentar a los monarcas de estos circuitos. Que le pondría un sabor muy interesante. Porque en todos los circuitos hay buena calidad. Y bueno, comentaba que Ranulfo estuvo con el equipo de Nacori. Y te puedes encontrar a lo mejor de diferentes circuitos. Los mismos elementos. Pero siempre al final me parece algo muy interesante. El enfrentar a los monarcas. Por también el comentario de la liga más fuerte. Como cuenta la historia, empezó la serie mundial. De hecho, que la liga americana. Que la liga nacional. Que quién era mejor. Y pues nada como enfrentar a los equipos. En una serie. A ganar en aquella ocasión 5 de 9. Swing está abanecando. Está en la caja de bateo. Carlos Ortiz. Que ha pegado de 2-2 en este partido. Así es que está la posibilidad. Es algo que se está comentando. Que se está analizando. A ser un campeón de campeones. Pero el saludo a toda la gente que nos acompaña también. De la Sierra Baja de Mazatán. Lanzamiento. Fuerte batazo. A Callejón Central Derecho. La pelota pica Areguiti. Va contra la barda. Extrabase. Allá va. A la intermedia Ortiz. Llega Barrido. Safe en segunda. De 3-3 en el encuentro. Carlos Ortiz. Y líneas las que ha pegado en este partido. Una vez más el equipo de Ures. Con gente en posición de anotar. Y otra vez con los de arriba. Que han sido los que han estado haciendo el daño contra el pichón de Miguel Serna. No ha podido Miguel Serna en contra de Carlos Ortiz. Tres imparables. Tres sencillos. Bueno. Dos dobletes y un sencillo. De hecho. El que ha anotado las dos carreras del equipo de Ures. Carlos Ortiz. Entre primero y segundo en el orden. Han traído. Las anotaciones. Y otra vez se le presenta esa oportunidad al equipo de Ures. Un solo out en la pizarra. Y viene Héctor Reyes el catcher. Que tampoco al igual que Carlos Ortiz. No ha podido ser dominado. En contra de Miguel Serna. Le faltan dos tercios a Miguel. Para poder aspirar. Cuando menos para dejar el juego ganado. Si es que viene alguna modificación más adelante. Pero por lo pronto va ganando. Por diferencia de tres carreras. Primer lanzamiento es poquito alto para Héctor Reyes. El receptor. Le conectó Batazo Aregita y la tercera entrada. El imparable remolcador de carrera. Al picheo de Serna cuando estaban adelante en el marcador. Dos carreras a cero. Medias rojas de Ures. Tres de ventaja tiene Banamichi en la parte alta de la quinta entrada. El envío. Batazo la pelota va de foul. A la banda contraria. Es el primer strike. Anda acercándose a los 90 lanzamientos en el partido Miguel Serna. Mucho trabajo en la primera y en la tercera entrada. Los innings impares. Cuando le ha tocado enfrentar a Carlos Ortiz. A Héctor Reyes. También Armando Aguilar a los tres. Los enfrentó. En la tercera se le envasaron. Lanzamiento. Otro batazo que va de foul. A sector izquierdo la pelota en terreno malo. Abriéndose la pelota. Hacia el lado izquierdo. Lo coloca con dos strikes. Miguel Serna que... Ha ponchado a ocho en este partido. En todos los innings ha ponchado por lo menos a uno. El pitcher que está delante del embarcador. El que trata de colocar a Banamichi con la primera victoria. En esta temporada del 2023. Esta campaña que estamos en Telemax. Cubriendo lo que es la jornada inaugural. Ceremonia de apertura. Esta mañana desde las nueve y media arrancamos la transmisión. Lo que fue la jornada inaugural. Aquí nos quedamos para llevar a ustedes este partido del campeón. El campeón de la campaña pasada. Halcones de Banamichi. Ante el equipo con la mayor cantidad de títulos. En el circuito contra Medias Rojas de Ures. El equipo de los tricampeonatos que ha alcanzado hasta en dos ocasiones. En cuenta de una bola con dos strikes. Serna suelta. Arriba. Hacia afuera la cuenta se empareja. Tres se han quedado en circulación por Medias Rojas. Tratando de aprovechar aquí a Serna con alto número de lanzamientos. Es muy probable que sea la última vez que lo vea en este partido Héctor Reyes. No se pone de acuerdo la batería. Va a ir mejor el receptor a conferenciar a platicar a Jesús Hugues con el pitch de Miguel Serna. En la primera entrada hasta en dos ocasiones clavó lanzamientos que se convirtieron en white pitch. Provocó carrera. No ha entrado más en ese tipo de acontecimientos. Ha logrado controlar a la perfección Jesús Hugues. Bueno, también hay que decir que no ha habido tanta gente en circulación. Los únicos que se han envasado en este partido han sido Ortiz tres veces. Reyes en dos ocasiones y Aguilar que espera turno en estos momentos una vez. El resto retirados por Miguel Serna. Dos bolas, dos strikes. Hay un out. Lanzamiento. Elevado. Pelota que va de foul. Lejos del alcance del receptor. Del tercera base continúa. En la caja de bateo Héctor Reyes no ha sido dominado en este partido. Los de arriba los que más están causando dolores de cabeza. Al pitcheo de Baramichi. Pero bueno, le tranquilizaron el panorama sus compañeros en el tercer episodio con ese rally de cinco anotaciones. Para colocarlo delante del marcador. De nuevo en la cuenta del 2 y 2. Viene para home. En un swing arrepentido conecta la pelota de foul. Héctor Reyes no fue a buscar con todo ese lanzamiento. Estaba arrepintiéndose al final, pero la pelota fue al bat también, por lo que simplemente el batazo de foul hacia atrás para continuar este duelo. La importancia de este duelo que sostienen Serna y Uges. Bueno, mejor dicho, Serna y Reyes. Pitcher y bateador. Importante por el hecho de que esfera turno Aguilar también. Elemento de poder por Ures. Lanzamiento. Se va a la cuenta máxima. Y así de cerca de meter a la caja de bateo el potencial empate Ures a una pichada mala. Y con Armando Aguilar, Oscar, en el círculo de espera. El pelotero con la característica de cuadrangular. Ha pegado sus tablazos detrás de la barda, Armando. El pelotero que le fue muy bien en el 2022 jugando en la Liga Mexicana de Béisbol para Pericos de Puebla. Listo en el 3 y 2. Viene para home. Se fue corredor a tercera línea. El parador en corto se queda con la pelota y va a conseguir el doble play. Línea por parte de Reyes y Acuña se quedó con la bola. Doble batanza consigue Banamichi. El buen batazo de Reyes, pero mejor la jugada del parador en corto, Manuel Acuña. Que consigue la doble batanza y con esto termina la parte alta de la quinta entrada. En el estadio Alfredo López Figueroa en Banamichi. 5 a 2 ganando Banamichi. Está conectando batazo el balón. Con el disparo salida todos los corregores. La pelota perdiéndose. Con buen tiempo los son. Ahí se volvemos en quien se puede acabar la pelea. El de Sonora se va a vestir de oro. Vamos a ver cómo se preparan. Porque la pasión de los deportes la sigues en Telemax. Tus generaciones nos han seguido por años. Vive cada uno de los momentos desde el campo de fuego. En la casa de los deportes. Por eso, Telemax es tuyo. Por eso, Telemax es tuyo. Buen batazo el que sacó la línea de Héctor Reyes. Pero vean nada más la manera como se quedó con la pelota el paracorto, Manuel Acuña. Y logró la doble matanza para, de esta manera, enviar el partido a la parte final del quinto episodio. Y sigue la fiesta aquí en el estadio de Banamichi. Con la afición disfrutando el momento favorable para el equipo local, el equipo campeón. La defensa del campeonato en esta campaña del 2023. Tras el segundo título en la historia de esta franquicia que está desde 1972, desde el arranque. Hoy, precisamente, en la semblanza de los homenajeados. El recuerdo participando en aquellas primeras campañas de 1972, cuando nacía la Liga del Río Sonora. Y por ahí los hermanos Méndez López formaban parte, bueno, el mayor, claro, Jesús Lauro. Que, qué curioso fue el detalle ese del mejor recuerdo que guarda de su paso por este circuito con los halcones de Banamichi. 1986, el recuerdo, un squeeze, bueno, mejor dicho, jugó del 72 al 86. No necesariamente fue el 86, sino en su paso por la Liga del Río Sonora. El mayor recuerdo, un squeeze play. Allá va el parador en corto. La pelota lo vence, pero también le juega rudo el astro rey. Lo encandila, le quita la vista a la pelota. Y de esta manera se está envasando con el tercer hit del partido, Brian Husayno. Pues vaya trabajo ahí de Carlos Ortiz. Ha hecho muy buen trabajo, Oscar. Ofensivo y también ha estado tratando, ¿no?, de involucrarse allá por el sector izquierdo. Aquí, como dice, simple y sencillamente iba a ser imposible. Y es que para el lado izquierdo también fue cuando Mario Sainz no vivió aquel momento cuando no pudo llevarse la pelota en el contacto de Ricardo García. Ahora, muy complicado para el parador en corto. Para Carlos Ortiz, vuelve a poner gente en circulación. En el equipo de halcones de Banamichi. Hay un tiempo pedido. Por cierto, enviar saludos a la gente que está allá detrás de la barra. Nos están acompañando. Yaqui Soto, Pancho Vázquez y Leonardo Nicolá. Allá están siguiendo la transmisión de Telemax. Bueno, el saludo nos llegó hace algunos episodios, pero ahí siguen. Firmes detrás de la barra de Jardín Izquierdo cargado al central. Ahí está el Yaqui Soto, Pancho Vázquez y Leonardo Nicolá. Gracias por estar pendiente. Están viendo el juego en vivo y nos están acompañando aquí en Telemax. Es que no será el patio de esa casa, Guillermo. Causa curiosidad si no será el patio de esa casa que está detrás de la barra de Jardín Izquierdo central. Ahí está la gente que nos acompaña también. Bien, el saludo en esta transmisión en el encuentro que estamos en vivo desde Banamichi transmitiendo para ustedes la Liga del Río Sonora. Alex Parilla en la caja de bateo en cuenta de una bola sin strike. Bajó bola 2 para Parilla. Se ha quedado con Banamichi después de actuar con Wepak, pero reforzar a este equipo. Ya le tocó ser campeón con Wepak. Campeón también con Banamichi de refuerzo, ahora parte de este club. El 44 de los halcones que cubre Jardín Izquierdo en este partido. No hay auto en la pizarra en la parte final de la quinta entrada. Andrés García está en el montículo, está en el relevo desde la tercera entrada. No permitió carrera en el cuarto episodio. Aquí lo acaban de recibir con un batazo de hit donde pues estaba ahí la oportunidad. Para el shortstop, pero nada fácil siempre. Entre el sol y el viento jugándole rudo a los elementos de cuadro y a los jardineros en este partido. En un buen encuentro se ve gente ejercitándose en el lado derecho, es decir, en el área que sería de bullpen del equipo de los halcones de Banamichi. Vamos a ver si no hay movimiento. Anda en alrededor de 90 envíos el abridor. Alrededor de 90 lanzamientos lo de Miguel Serna después de cinco innings de actuación. En este encuentro que va a ser a siete entradas. Es decir, ya algo avanzado el partido de este día. Dos bonos, un strike. No hay out para la expadilla. Listo, García. Lanza. Batazo lento por la tercera base. Baja el ante esa lista. Levanta, suelta. A primera. Safe en primera. Infilgite el batazo de Padilla. Y hay dos en las bases por los halcones. Otra vez el equipo de Banamichi poniendo gente en circulación. No fue el fuerte contacto, pero sí el batazo que iba a necesitar Padilla para ponerse en circulación. Es el primer imparable a su cuenta. La segunda ocasión que está en circulación. Y la amenaza crece. Ha sido un episodio muy movido este de la entrada número cinco. Y son de esos breaks también, Óscar, a favor del equipo de Banamichi. Con ese contacto de Alejandro Padilla hizo hasta el imposible Martín Álvarez. Pero iba a ser imposible sacarlo ya en la primera colchoneta. No, es que el parador en corto hace rato hizo un jugadón robando el batazo de aquí. Cómo los breaks están dando en este momento. Cuando todo indicaba que Ures se iba a acercar en el marcador con un buen batazo. Viene a caer la doble matanza. Y este contacto débil que acaba de hacer Alex Padilla termina en un batazo de regita. Entonces también los breaks jugando un papel importante en este partido. Y sobre todo en esta entrada, en este quinto episodio se están dando esos breaks. López Batea se está cuadrando para tocar. Toca la pelota. Y buen toque de bola. Tan bueno que se envasa con Infilgi. Se llenan las bases sin out para Banamichi. Sí, qué más breaks. Que estos batazos lentos. Que están matando perfectamente con estos contactos débiles. Que quedan lejos de la defensiva. Mira que estaba encima el primera base. Con toda la intención de fildear para soltar a tercera. Pero el toque de pelota fue por el otro lado. Y no pudo llevarse la pelota el lanzador para que se vaya para tercera. Husaino. A la intermedia Parilla y a la primera base López. Con el segundo hit dentro del cuadro. En forma consecutiva por Banamichi. Y es que podemos decir Oscar que era búsqueda de toque de pelota el sacrificarse vaya Ramón López. No tanto tratar de sorprender porque se estaba cuadrando en toda forma Ramón López. Pero lo que decías el break a favor le está dando al equipo de Banamichi. Base llena sin out. Y aquí la gran oportunidad de meter a la congeladora el juego. Aún y cuando es la quinta entrada. Un buen rally le pudiera dar al equipo de Banamichi. La primera victoria en toda forma. Una ventaja considerable. Y más tarde la primera victoria de la temporada. Ya se encuentra Córdoba en la caja de bateo. Ranulfo Córdoba. Se le escapa la pelota al catcher. Sin embargo es reducidísimo. El espacio de foul. Y la pelota aparte rebota para llegarle inmediatamente. En una parte sólida. Pega la pelota para que le llegue de inmediato al receptor. Es lo que nada más el primer lanzamiento malo resulta para Ranulfo Córdoba. Bueno hablábamos del movimiento. Que aparentemente se iba a dar en el bullpen de Banamichi. Pero ahora es Ures quien pone gente a calentar. Adrián Montijo empieza a calentar en el bullpen de los visitantes de Medias Rojas. Cuando las bases están llenas. Sin auto en la pizarra. Cuando Banamichi tiene la gran oportunidad de incrementar considerablemente la ventaja. Darle tranquilidad al picheo en la recta final de partido. Es lo que trata de evitar poner el freno en estos momentos al equipo rival. El picheo era Andrés García. Una bola, un strike. Viene para home. Es hacia afuera. La bola número dos para Ranulfo. Que se envasó en infil hit a propósito. De los hits dentro del cuadro. Él también se envasó con un infil hit. Ya doble dígito Oscar en el renglón de imparables. No para los halcones de Banamichi. Ya con estos tres imparables que han pegado. Los tres sencillos. Ya son diez. Diez los imparables que ha pegado el equipo de los halcones de Banamichi. Mientras se está calentando Adrián Montijo. De los locales de Medias Rojas en el roster. Listo en el 2 y 1. García viene para home. Swing foul. La pelota hacia atrás. La cuenta se empareja. García que desde el ingreso al partido resaltábamos la buena velocidad que manejaba en los lanzamientos. A conseguir un solo ponche de esos casos curiosos. Serpentineros que se nota, se ve, manejan buena velocidad. Pero logran la gran mayoría de los outs a contacto. Es lo que se ha dado en este relevo de García. Que debido a la condición en la que se encuentra. En estos momentos con las bases llenas le urge el ponche. El infil a modo para tirar a home si fildean la rola. Totalmente enfrente. Listo en la cuenta del 2 y 2. García contra Córdoba. Viene para home. Elevado está sacando. Hacia jardín izquierdo. La bola va para atrás. Allá va el jardinero. Se queda con la pelota. En la franja de advertencia. Y pisa y corre. Entrando con la sexta carrera. Brian Hussaino. Ranulfo Córdoba. Eleva de sacrificio a jardín izquierdo. Se pone 6 a 2 el partido. Con esta carrera que se trae Ranulfo Córdoba. Un batazo suficiente lejos. Para traer carrera. Hacia sector izquierdo. Producción para Ranulfo. Que había pegado imparable en el turno anterior. Ahora pone a viajar la pelota por allá por sector izquierdo. Eso sí, Oscar. Qué buena jugada ya de Luis Chomina. No en el jardín izquierdo. Fue yendo hacia atrás. Yendo hacia atrás. El cálculo también para no chocar allá con la barda. Como sucedió con Huggies. En aquel episodio. En el contacto de Brian Hussaino. No, y se vio con una tranquilidad. En esa jugada defensiva. Atrapando tranquilamente la pelota. Y luego buen tiro a tercera base. Por aquello del pisa y corre. Se quedó por la intermedia parilla. Quedaron corredores en primera y segunda base. Hay una out. Le tira y falla. La pelota la pierde el receptor. Sin embargo, se decide mantener por la intermedia parilla. No arriesgar. Inmediatamente Reyes fue por la pelota. De modo que es nada más el primer strike para Jesús Huggies. El catcher. El octavo en el orden que batió dos veces en la tercera entrada. Si alguien valora esos innings largos. Claro, es el lanzador, pero sobre todo el receptor. Cuando son innings maratónicos a la ofensiva, el descanso que se tiene en el partido. Sale Batazo. Enrola por el lado derecho. Va en segunda base. Se lanza. No puede. La bola va a regir. Están enviando corredores al pentágono. Llega el tiro. Llega el plato. Seyfer el hop. Entra la carrera. Y aparte se van corredores a tercera y segunda. Esto se ha colocado siete carreras a dos favor. Vanamichi en la parte baja de la quinta entrada. Vaya momento ofensivo del equipo de los halcones. Primero con el imparable a jardín derecho de Huggies. La agresividad en el corrido de colchonetas. Y sobre todo como poniendo también a prueba a la espadilla. La velocidad logró llegar al pentágono. Y todavía en el tiro al pentágono avanzan dos corredores más a posición de anotar. Se pone el juego siete carreras a dos. Y con la oportunidad aquí Vanamichi Oscar de abrir el juego. Porque hay otros dos en posición de anotar y con un solo out en la pizarra. Este batazo de Huggies se fue al jardín. Lentamente. Otro contacto no tan sólido que provoca con su picheo. Andrés García sin embargo le pega en el batazo de Huggies. Y ahora alinean a busca el short. Se la lleva de aire. Atrapando la pelota Ortiz. Patazo de Ricardo García en el guante del paracorto logrando el segundo out. No habían cerrado el cuadro. Ahora los medias rojas no estaban tan enfrente. Y eso le benefició al parador en corto Carlos Ortiz. Quien se quedó con la pelota logrando el segundo out. Viene Braulio Frisby a la caja de bateo. De tres nada en el partido. Ricardo García. Se quedó por tercera Ramón López por la intermedia Jesús Huggies. Braulio Frisby le ha pegado bien a la bola en este partido. Ha dado líneas. Primer lanzamiento de García. Fáu la pelota hacia atrás. Y sobre todo ha buscado batazos. Ha buscado la pelota. Cierto que en el primer turno se fue a la cuenta máxima. Pero después ni una bola ha visto en sus tres siguientes apariciones. Braulio Frisby. Ha buscado la pichada y ha conectado de buena manera. De tres, dos con carrera anotada. Un strike en la cuenta. Prefiere acomodarse de frente. El relevista Andrés García en 0 y 1 viene para home. Pero hacia afuera la primera bola. En toda forma se ve el movimiento en el bullpen ya de Banamichi. Creo que estaba de alguna manera con el marcador más cerrado como con la duda. Banamichi se iba a dejar o sacar del partido a su pitcher abridor. Pero se está abriendo más el partido. Y quizás pudiera influir para con más razón cambiar de rumbo en el picheo, quitarle la bola, hacerla y dársela a un relevista. Pudiera ser, vamos a ver. Pero sí, se veía, aunque con gente estirándose, en realidad ya había un out y nadie calentaba. Hasta ahora gente suelta. Listo el derecho. Viene para home. Hacia afuera, bola 3. Tres bolas, un strike. Para Braulio Frisby. Ha sido un dolor de cabeza, ¿no? Para el picheo del equipo de Uri. Va y el trabajo que pide cada manager Oscar de su primero en el orden. El ponerte en circulación, el estar constantemente en las bases. Y Frisby hoy con jornada de par de imparables en tres turnos legales en este juego. En conteo de tres y uno. Siguiente lanzamiento. Swing. Pelota hacia atrás. Foul. Se va a la cuenta máxima. A conteo de tres y dos. El primero en la tanda. El primero en la alineación. Cuarta aparición en la caja de bateo para Braulio Frisby. En doble dígito en el departamento de Heats. Banamichi. Los halcones. Adelante del marcador por cinco carreras. Ya se puede decir que entrando en recta final este partido. A siete entradas el encuentro. Listo el pitcher. Está en cuenta máxima. García en batería con Héctor Reyes. Lanzamiento. Swing. Abanicó el tercero. Y lo poncha cayendo el tercer out. Banamichi, sin embargo, consigue parte de carreras más. Ranulfo Córdoba se trajo una con fly de sacrificio. Jesús Hugues la otra. Cinco entradas completas. Siete a dos. Halcones de Banamichi. Telemax es tuyo. Abrazar con su pensión a nuestros adultos mayores. Lanzar a nuestros jóvenes con sus becas a la conquista de sus sueños. Incrementar más del doble el salario mínimo. Y luchar por la felicidad de los demás. Eso es el humanismo. Esa es la esencia de la transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Por eso tiene el apoyo de nuestro pueblo. En este 2023, sigamos haciendo realidad una patria fraterna y en paz. Por el bien de tu familia y de los más pobres. Amor con amor se paga. Morena. La esperanza de México. No importa que droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos. Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública. Ingresa a plataformadetransparencia.org.mx o llama al TELINAI 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber. Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública. Movimiento Naranja. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. El movimiento de la alegría. Es tiempo de celebrar. Celebrar la amistad. Celebrar esa coincidencia. Celebrar ese amor incondicional. Es la oportunidad perfecta para ese detalle. Celebremos el amor en todas sus manifestaciones. Febrero. Mes del amor y la amistad. TELEMAX es tuyo. Este lunes en el Sabrosón, el chef Gerardo Salazar va a preparar unas hamburguesas de camarón deliciosas. Las maravillas del té verde y también un decorado de brownie maravilloso. Nueve y media de la mañana aquí en Telemax. Sabrosón. De lunes a viernes. 9.30 horas. Telemax es tuyo. Telemax es tuyo. Telemax es tuyo. Crece la ventaja para el equipo de Banamichi. Se mantiene Miguel Serna en el centro del diamante por el conjunto de los halcones de Banamichi. A pesar de lo largo del episodio. Y sobre todo del número de disparos para Miguel Serna. Lo ha mantenido el alto bando del equipo de los halcones. La tanda. Interesante. Tercero, cuarto y quinto por el equipo de Ures. Con Armando Aguilar. Con Jesús Chomina y con Mario Sainz. Siete a dos está el juego. Ures hizo una en la primera, una más en el tercer capítulo. El conjunto de Banamichi con el rally de cinco carreras en la tercera entrada tomaron ventaja. Han agregado dos más en el capítulo número cinco. Armando Aguilar no tiene imparable en un turno legal. Dos y dos da cuenta. Para la segunda base hoy del equipo de Medias Rojas de Ures. Allá va el batazo elevado a lo profundo de Jardín Izquierdo Central. Allá va la pelota viajando. La pelota perdiéndose. Se fue. Armando Aguilar. Pega su primer cuadrangular de la campaña. Decíamos el pelotero que juega en Liga Mexicana de Béisbol. Pon el juego siete carreras a tres. Así que a corta distancia el equipo de Ures con ese tablazo de cuatro estaciones. Siete a tres el partido y parece que va a ser todo ya para Miguel Serna. Allá van a la visita en estos momentos o cuando menos Oscar alguna charla porque el primero de la tanda Armando Aguilar pegó el cuadrangular en el primero para el equipo de Ures en lo que se refiere a la campaña. ¡Qué espectáculo puede dar Aguilar! Trotó nada más así lentamente el jardinero hacia donde iba la pelota Córdoba. Creo que inmediatamente se dio cuenta de que la bola jamás la iba a poder atrapar. Por mucho vence la barda del Jardín Central. Un poquito cargado hacia el izquierdo para trotar por los senderos, conseguir su primer bola cerca de la temporada. Bonito el contacto de esos que suenan sabroso y sí que viaja la pelota. Larga distancia. Y ya ves a lo que se le considera como casi casi callejón de poder para Bateador Zurdo, Jardín Izquierdo Central. Por allá saca el batazo para acercar a Medias Rojas en este partido. Pues solamente la charla de Abraham López con Miguel Serna. Lo van a mantener en este capítulo número seis. Beneficio, todavía una ventaja considerable. Y sobre todo, la importancia, Oscar, de mantenerse si es que está en condición Serna porque todavía hoy por la tarde hay un segundo partido. Sí, también detalle a tomar en cuenta, ¿verdad? De que son dobles jornadas en un partido. Pues tratas, claro, de administrar tu picheo, llegar de la mejor manera al siguiente. Pero también, pues estamos hablando de un encuentro que si vas adelante en el penúltimo inning por cinco carreras, pues es un partido que debes de ganar, ¿no? Se entiende que se te pueden ir algunos en la campaña. Bueno, trata de que se te vayan la mejor cantidad de partidos posibles. Y aquí en el penúltimo episodio, con la ventaja ahora de cuatro, Banamichi. Toma turno Jesús Chomina. Chomina no ha conectado imparable. De hecho, este viene a ser el tercer chocolate en contra de Miguel Serna. Cayó al lado número uno. De inmediato, recuperándose el picheo abridor del equipo de los Salcones. Puro fuera y viene ahora Mario Sainz, que también se ha llevado puros chocolates en la jornada del día de hoy. Si no, no es que por lo visto esté viniendo a menos el pitcher, sino que Aguilar le prendió, pero bonito el lanzamiento, el gran acierto del bateador anterior para hacer viajar la pelota. Viene más tarde para retirar por la vía del ponche a Chomina, el abridor de Banamichi. Ya son nueve chocolates a la cuenta de Miguel Serna. Tremenda labor de picheo, pero en efecto vino ese descuido ante Armando Aguilar y Aguilar conectó el primer cuadrangular de la temporada a su cuenta. De forma extraoficial, porque de acuerdo al conteo que llevamos, viene el envío 100 de la actuación del partido para Miguel Serna. Aquí enfrentando a Mario Sainz, va el batazo por terrenos de paradas cortas. Ahí está el parador en corto largo, el tiro a la primera. Qué buena recepción de Brian Husaino y le quita un error a Manuel Acuña. Vía 6-3 cayó en el segundo out. Muy buen fildeo de Manuel Acuña, pero se le complicó en el tiro rumbo a la primera. Esas jornadas en las que todo está sobresaliendo a favor del primer avance, Brian Acuña. Haciendo el lance, cayó en el segundo out. Dos fuera y viene el batador emergente. Bueno, ese, no corrigiendo, es Alex Aguilar. Alex Aguilar sí que está de dos nada en este partido. Uri se puso a calentar a otro pitcher. Guillermo llegó a estar calentando a Adrián Montijo en el episodio anterior. El señor enviaron a Dóramé, Eliam Dóramé, soltando en estos momentos. Pichar Zurdo tiene rato calentando en el ulpen de Ures. Largo relevo también de Andrés García por el equipo de Medias Rojas de Ures. Así que habrá que ver si se mantiene García en el cierre de la sexta. O bien, Dóramé va a venir para cuando se cierre el capítulo número seis. Más que nunca va a necesitar el equipo de Ures que puedan ponerle cero a la ofensiva de los halcones. Toda vez de que Ures ya cuando menos se acercó a una carrera. Es decir, siguen perdiendo por ahora por cuatro anotaciones. Lo malo para Medias Rojas es que está la parte de la alineación que ha batallado mucho. En realidad han concentrado la ofensiva en los de arriba, nada más. Primero, segundo, tercero en la alineación es donde ha llegado la producción por Ures en este partido. Aguilar le dio bien a la pelota en el primer turno, pero fue víctima de la tercera base. Buen fildeo de Rolando Pereira en aquel capítulo número dos. Y luego le volvió a dar bien a la pelota. Alex Aguilar y Ranulfo Córdoba hizo el buen fildeo en la pradera del medio. Aquí está entonces Alejandro Aguilar. Es el pelotero que ha cubierto la primera colchoreta por el equipo de Ures. Baja un out de salir con seis capítulos, Hernán. Si se extiende la entrada. Espera turno por el equipo de Ures, Martín Álvarez. Movimiento rápido que realiza. Segunda vez en el juego me parece que lo ha realizado. Es acelerar el movimiento para tirar a home. Pero las dos veces han sido envíos malos. Ha aguantado el bateador ante picharas malas. En este caso el que aguantó fue Alex Aguilar. Aquí está listo el derecho. Va el batazo por lado de la tercera. La pelota vamos a ver. Terreno de faun. Ahí estaba listo para hacer el fildeo Rolando Pereira. Pero la esférica por escaso margen se abrió a terreno de faun. Diferentes recursos que trata de emplear un serpentinero. Y claro, como que van a ser más venenosos mientras menos los empleen esos recursos. Es decir, que venga el factor sorpresa como lo trataba de conseguir hace un momento Serna. Pero aguantó muy bien el batedor Alex Aguilar en ese movimiento rápido. Cuando acelera en un de repente y trata de colocar la pichada en la zona de extrae. Aquí está listo el derecho. Va ganando el juego Serna. El equipo le ha ayudado con siete anotaciones. La gran mayoría ha estado colaborando cuando menos con imparable o poniéndose en circulación del equipo de Banameche. Aguilar en el juego no tiene imparable. Busca mantener vivo el episodio. Martín Álvarez deseamos espera turno. Abanica. Y se puncha Aguilar para el out. Número tres. Doble dígito en el renglón de chocolates para Serna. Cinco entradas y media ya se fueron en el arranque de la campaña 2023. A través de Televacs de la Liga del Río Sonora. Siete a tres. Adelante, Banameche. Está conectando Batazo y Levan. Con el disparo de salida de todos los corregores. La pelota perdiéndose. Con buen tiempo, los sonaristas. Se puede acabar la pelea. En la calle, Juliá, Dios. Porque la pasión de los deportes la sigues en Telemax. Tus generaciones nos han seguido por años. Vive cada uno de los momentos desde el campo de juego. En la casa de los deportes. Por eso, Telemax es tuyo. Somos desierto y mar. Tradiciones, cultura y gastronomía. Vivir en esta tierra es un orgullo. ¡Pura, abuelada, mi raza! Por eso, Telemax es tuyo. ¡Vamos al cierre del capítulo número 6! 7 a 3 ahora el juego después del cuadrangular por todo Jardín Izquierdo cargado al central de Armando Aguilar. Y hay nuevo pitcher por el equipo de Ures. Eliam Dorame es el que sube a la loma ahora para cuando se cierra la entrada número 6. Un partido cercano ya a las 3 horas de duración. Y agregándole, Oscar, el arranque que tuvimos desde las 9.30 de la mañana con la ceremonia de inauguración. Una jornada algo extensa el día de hoy a través de Telemax en el inicio del Río Sonoro. En un deleite para todo el equipo que transmite en estos momentos aquí en el estadio Alfredo López Figueroa lo que es esta gran jornada. Mucho béisbol para ustedes, amigos que nos acompañan. En la señal de Telemax cuando vemos a Dorame está ingresando Eliam Dorame. A la loma de Picheo sale Andrés García de los jóvenes serpentineros pero ya con experiencia en la liga del Río Sonora. El surdo Dorame que aquí hace los últimos tiros de calentamiento para enfrentar a la ofensiva de Banamichi que ha estado muy certera en el encuentro de hoy. Bueno, ahí está justamente el equipo de trabajo de Telemax. los compañeros laburando para todos ustedes. Don Santiago Orduño fue la primera imagen. Iván Durazo en el lado de la primera. Don Dani Barrera en la parte más alta de este escenario. Digo, en lo que se refiere a las gradas. Don Víctor Valencia y allá está Dani Barrera. Cuestión de por aquí amable ingeniero Apodaca pero suena igual de talentosos de todo modo. Ah, no, claro. El una única diferencia es que uno se ha pedido a Valencia y el otro Barrera. Compañeros de trabajo aquí laburando para todos ustedes desde el estadio Alfredo López Figueroa en acciones de la parte final de la sexta. Saludos a Don Víctor Valencia. Se parecen, ¿no? Uno empieza con B grande y el otro con V. Aquí toma turno Rolando Pereira que es la tercera base del equipo de Van Amici. Vamos a ver si el equipo de Van Amici puede recuperar esta carrerita la que fabricó Ures en la apertura de la sexta entrada. El ingeniero Martín Apodaca el ingeniero Carlos Alvarado andaba por aquí hace unos momentos digo, sigue en el equipo de trabajo Don Arturo Vaquera casi nadie. Tremenda labor. El meño el meño está en el audio también. El señor de señores qué barro que conocimiento de Don Píter es con trillas. David Beltrán y claro todos bajo la producción de Jorge Cancino. La cuarta pelota mala. La base por bola para Rolando Pereira. A ver, ¿me falta alguien? El staff hoy que ha hecho el viaje aquí a Banamichi. Ahí está corredor por la primera y ahí está el equipo Oscar en la unidad móvil satelital. Pedro Escontrilla le saluda. Don Píter y aquí tenemos a un costado al ingeniero Martín Apodaca. Fue el que nos switchó Oscar que cambiamos uno por otro. Ahorita Víctor Valencia en lugar de Don el cocheo. Sí, sí, sí. No, y siempre un deleite el viajar a estos lugares, a estos municipios del estado de Sonora tan bellos. Cuánto su encanto que tienen cada uno de los municipios. Tanta limpieza también, no sé, tanto ese calor humano también, la hospitalidad de la gente. Bueno, siempre el deleite ahora en Banamichi donde transmitimos para todos ustedes. Aquí está Dórami, a Banica, Manuela Acuña, buscó la barda, buscó las carreras ocho y nueve por Banamichi. Sin embargo, se ve en banda. Ese le cierre del sexto capítulo. Por el partido decíamos que está cerca ya de cumplir las tres horas de duración. Va siete capítulos estos primeros dos duelos. de la temporada. Sabento bajo, buen trabajo del receptor, buena labor la que ha realizado Héctor Reyes. Ahí detrás del Pentágono por el equipo de Ures. Y con el BAT también lo ha hecho bien. Héctor Reyes, simple y sencillamente que ese rally de la entrada número tres por el equipo de Banamichi sigue dándole muy buenos resultados. balbatazo elevado a lo profundo de Jardín Izquierdo. Allá va la pelota viajando. La pelota perdiéndose. Se fue. Manuel Acuña pega el cuadrangular de dos carreras. Así la presentación de Dórabe. Dos enfrentado y ya tiene Banamichi. Dos carreras más. nueve a tres el partido en lo que prácticamente es el candado a esta primera victoria para el equipo campeón. Movido episodio número seis haciendo viajar la bola y casi por el mismo sector. Acuña también tiene una jugada espectacular este día. Un doble play que logró en un bateo y corrido atrapó una línea. Tomó Movido al coedor de la intermedia. Pero esto que hace en la caja de bateo espectacular la manera como prende el lanzamiento de Dórabe y hace viajar la bola para dar más ventaja a la ventaja ahora de seis anotaciones para Banamichi. Segundo imparable en el juego para Manuel Acuña y su primer cuadrangular. Ya había pegado tablazo detrás de la barda este Brian Husaino. Aquel por el sector derecho. Este por jardín izquierdo cargado al central. Golpea a Brian Acuña. Así que tres ha enfrentado Dórabe y a los tres hay en estado en circulación. Dos uno vía base por bola este base por golpe aunado al cuadrangular de Manuel Acuña. Bueno, es un decir cuando se enfrenta a la parte media de la alineación está enfrentando a lo más peligroso del orden al bate es lo que le tocó enfrentar. La realidad es que hoy Banamichi del uno al nueve prácticamente han estado batiendo de manera efectiva. Pero sí, es un hecho de que le toca esa parte media. Bueno, empieza con el segundo bat. enfrentados en este episodio y sí que está batallando todavía sin poder conseguir un auto y por eso la plática en estos momentos en el montículo ingresó el coach Víctor López en la conversación con Dórabe que pues tuvo su tiempo calentando no fue de emergencia no fue una decisión de último momento como que estaba claramente en esa estrategia el manager de que le iba a dar la parte final de la sexta entrada independientemente de lo que ocurriera en la parte alta del episodio de modo que se preparó para ingresar en este capítulo y le han conectado ya cuadrangular y a dos más ha envasado por la vía del descontrol el surdo de la vista de medias rojas Alex Padilla es el que va a venir a tomar el turno el cuarto que va a enfrentar Eliam Dorame vamos a ver si puede iniciar Padilla o continuar con el momento ofensivo del equipo de los halcones de Baramichi toda vez de que el juego ya es ventaja de seis carreras nueve a tres va ganando halcones de Baramichi y no ha podido sacar Tercio Dorame deseamos el cuarto que está enfrentando a la labor del surdo va el batazo por terreno de las terceras paradas cortas gran jugada el parador en corto pero ya no va a alcanzar a sacar hizo hasta lo imposible Carlos Ortiz gran jugada con el simple hecho Oscar debe tener la trayectoria de la pelota que ya lucía rumbo a jardín izquierdo y otra vez en base con infligir Padilla los dos batazos de hit que ha conectado por esos terrenos entre tercer y short por ahí ha sacado la pelota los batazos Padilla para que siga la matarando más de 10 hits en el encuentro de este día por Panamichi en un encuentro ya ves cuando se gana como local cuando se gana por paliza donde se dice muchos hits muchas carreras y nada más en 8 turnos pero aquí con un juego de 7 entrar nada más serían 6 turnos la ofensiva que está teniendo Halcones y ver a tomar el turno Ramón López Ramón López hoy con la jornada de un imparable de una base por bola aquí ataca primer de disparo pero yo no la cuenta para Ramón López golpeó al receptor al terminar el swing largo el swing impacta al receptor a Héctor Reyes rápidamente disculpándose el batedor pero siempre ahí el impacto el golpe que se lleva el catcher de medias rojas la única ocasión que ha sido dominado hoy Ramón López será un fly a Jardín Derecho vuelve a abanicar y la cuenta en el 0 con 2 la entrada anterior la quinta entrada trajo cuatro imparables para el equipo de Banamichi que fue la tercera entrada fue de cinco imparables de cinco carreras tremenda jornada ofensiva para el equipo de Banamichi la pelota a territorio de faul y no empezó así muy bien que digamos ya ves que los estaban dominando en las primeras entraras empezaron batallando contra Judas Martínez la primera tanda de bateo se fue de ocho nada con una base por bolas pero de la segunda tanda de bateo para acá han estado sacando todos los batazos de hit más de diez desfilaron los nueve bueno diez en el capítulo número tres desfilaron siete en la quinta y van de momento cinco y todavía no ha logrado en este capítulo número seis bueno checando bien la primera tanda fue de ocho uno con base por bolas pero aún así decía de ocho nada o no fue de ocho uno si pegaron un hit sacó el hit de Husaino pero aún así números bajos ahí le queda cerca la pelota a Héctor Reyes hay movimiento en el lado izquierdo por el conjunto de Ures a tratar de salir ya lo mejor librado posible de esta entrada pitcher derecho soltando el brazo por el equipo de medias rojas bajo el disparo para Ramón López Ranulfo Córdoba que es el que espera turno por el equipo de Halcones a través de Telemax el arranque de la liga del río Sonora temporada dos mil veintitrés los campeones iniciando de momento con una ventaja tranquila abanica y se puncha López para el out número uno tuvieron que pasar cinco cinco bateadores antes de que cayera el out número uno y por lo visto se gana su permanencia en el relevo para enfrentar por lo menos a Ranulfo Córdoba en estos momentos está calentando otro pitcher por Ures empieza a soltar bueno ya tiene algunos minutos algunos tiros Ramón Espinosa está en la zona de bullpen en estos momentos y aquí viene Ranulfo Córdoba Ranulfo hoy con una carrera producida de hecho la carrera producida fue en el episodio anterior en ese fly a jardín izquierdo todas las carreras del equipo de Banamichi han caído entre la quinta la tercera y ahora la sexta entrada muy activo la ofensiva del equipo de los halcones aquí está Ranulfo Córdoba los peroteros locales así lo marca el roster del equipo de los halcones de Banamichi un equipo que dirige Francisco Félix Remi Aguirre y Abraham López le apoyan Luis Aguirre incluso como parte del cuerpo técnico de este equipo campeón fíjate en la época de jugador precisamente de los integrantes de los halcones que destacaban junto con Félix René Aguirre formaba parte de aquellos equipos también Gastón López Germán Peña ahí estuvo por muchos años también como pelotero buscando ahora el bicampeonato como manager Francisco Félix el manager va el batazo elevado por el sector izquierdo la pelota se va a abrir a terreno de Fabio pero como se conserva también esa tradición esas personas que formaron parte como peloteros del equipo y ahora como parte del cuerpo técnico tratando de apoyar de otra manera a las nuevas generaciones de igual manera gente que se concentra con la juventud o con los niños que están tratando también de meterse de lleno en lo que es el béisbol alto el disparo la cuarta pelota mala bases llenas por el equipo de Banamichi y va Jesús Villa al centro del diamante todo parece indicar que va a ser todo para Dógame Espinosa ahí ya va paso a paso al centro del diamante Ramón Espinosa se va a convertir en el nuevo serpentinero no pudo ante la ofensiva de Banamichi Eliam Dorame enfrenta a un total de seis solamente logra sacar un tercio y va a venir entonces pitcher derecho a enfrentar a Jesús Huges o emergente bueno lo que busca un manager de los detalles que se trata de mantener es la confianza de un serpentinero no es una buena actuación hoy para Dógame pero bueno el tratar de que sea lo menos catastrófico posible eso por un lado que de cualquier forma de momento se lleva a parte carreras en un tercio de actuación que puede ser cinco por los tres que deja de herencia en el partido pero por otro también cuando se está haciendo muchísimos lanzamientos en una sola entrada que pues puede claro causar algún problema después para ese serpentinero así es que prefiere no exponerlo más un inning larguísimo decide ir con otro brazo con otro serpentinero y se trae a Espinosa que va a tratar de alcanzar los últimos dos outs imágenes de Panamichi aquí nos encontramos en este bello lugar del estado de Sonora con sus bondades también con sus puntos turísticos que bueno tanto busca evidentemente uno ir a visitar cuando visita cualquier población y por supuesto que tiene sus encantos la invitación para que venga aquí al Río Sonora esta zona del Río Sonora estas poblaciones que sin duda alguna insisto tienen su encanto y que provocan que si uno los visita quiera volver inmediatamente después bueno aquí estamos en la primera transmisión de la temporada en el primer encuentro para ustedes en esta ceremonia de inauguración en el parque de pelota de los halcones el Alfredo López Figueroa en las acciones que continúan en la parte final de la sexta entrada con unos locales halcones de Banamichi que han de alguna manera puesto ya en control casi casi total el encuentro de este día por la pizarra que se maneja en estos momentos con un margen considerable a favor del equipo campeón y va a venir un bateador emergente no es Jesús Hugues Luis Aguirre va a venir a tomar el turno por el equipo de los halcones de Banamichi veniendo a Brian Husaino por la tercera a Alex Padilla por la segunda y después de la base por bola Ranulfo Córdoba corre por la inicial y aquí viene Luis Aguirre otro de los peloteros locales de este equipo de Banamichi 9 a 3 va el juego Ramón Espirosa es el nuevo serpentinero el pitcher número 4 que ocupa el manager Jesús Villa lo inició Judas Martínez que va perdiendo el juego Andrés García vino después en un relevo algo extenso Elian Dora solamente en un tercio de labor y aquí está Espirosa malvatazo por la tercera cuidado ahí con Brian Husaino la pelota a terreno de foul tratando Ramón Espirosa de que la entrada no continúe productiva para el equipo de Banamichi son dos carreras más las que ha realizado el equipo local en este capítulo número 6 bueno a verlo por el lado positivo si acaso Guillermo el hecho de poner gente en actividad es decir que pueden estar disponibles quizás para un siguiente partido con un número de lanzamientos tan elevado y lo que intenta ahora Espinosa claro siempre y cuando venga efectivo y no emplee un alto número de lanzamientos lanzamiento la primera pelota mala aquí está Luis Aguirre a enfrentar a Espinosa Ramón Espinosa pitcher derecho había iniciado un zurdo este desenlace de la entrada número 6 lanzamiento ahora sí le cantaron el strike Luis Aguirre en su primer turno Ricardo García está esperando turno por el equipo de los halcones de Maramichi atresado de la victoria se han colocado los actuales monarcas tratando de iniciar con el mejor momento y que mejor que con una parisa le cantaron el tercero se poncha Aguirre cayó el segundo out sin embargo todavía mantiene las bases llenas el equipo de Maramichi buen envío rompiente después de una pichada rápida en esquina convenciendo al principal para marcarle el ponche y el out número 2 en este día con tanto viento no hemos visto esas imágenes que se ven en ocasiones en el béisbol cuando llega una servillera una bolsa algo que está volando enfrente del catcher o del lanzador que se interrumpe la acción va el batazo elevado va el parador en corto por la pelota es Carlos Ortiz quien se quedó con la esférica y responde Ramón Espinosa logra sacar los últimos tercios y de momento evitar menos anotaciones fueron 2 6 entradas completas ya se fueron en Maramichi 9 a 3 adelante el conozco bueno regresa recordar es vivir y volver a encontrarnos es pura vida por eso Telemax es tuyo por eso hola ¡Suscríbete al canal! 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 Carreras con 10 ponches en la actuación. El abridor de los halcones de Banamichi. Lanzamiento quedó pegado, la cuenta se empareja. Para el batedor emergente Ibarra, Jorge Ibarra, de los novatos. Se azueta que está en tercera base en estos momentos, el que pegó batazo de Higit también. Es de los elementos novatos que trae el equipo de Ures. Encuentra una bola con un strike, viene para home. Se queda poquito bajo la segunda bola para Ibarra. Luego vendrá Ortiz a la caja de bateo, que va de 3-3 en el partido, con par de dobletes. Y que aparte, Óscar, ha lucido muy bien a la defensiva, ¿no, Carlos Ortiz? Podemos decir que en una causa perdida, hoy por el equipo de Ures, de los que ha brillado no solo con el bat, sino también con el guantes, Carlos Ortiz, que, como dices, espera turno por el equipo visitante. Bueno, se pone en 3-1, Ibarra. Vamos a ver. Ures tratando de hacer ruido, de meterse al encuentro. Se ve difícil, son seis carreras la diferencia, pero luego viene la parte alta de la alineación que tan efectivo ha estado en este partido. Lanzamiento de Rendón. Swing se va a dar cuenta máxima. A conteo de 3-2 en emergente. El juego lo va ganando Miguel Serna. Gran labor hoy de Serna. Sobre todo, pudiendo mantener, ¿no?, a raya al equipo de Ures, y con una muy buena cuota en el renglón de chocolates para Miguel Serna. En cuenta máxima. Sale batazo lento, baja el pitcher por la pelota. Se encamina a la primera base y por la ruta del 1 al 3. Hay dos outs. Y ahora viene Ortiz a la caja de bateo. Están a uno de la victoria. Los campeones de la campaña pasara. Los halcones de Banamichi. La forma como vino retirando, como vino dominando. José Ángel Rendón al batedor emergente. Aibarra va por la jornada de 4-4 en este partido. Carlos Ortiz, aquí viene la caja de bateo. Doblete y carrera anotada en la primera. Sencillo robo y carrera anotada en la tercera. Doblete en la quinta entrada. Lo sacaron en doble play, por cierto, cuando buscaba el robo de la tercera base. O el bateo ahí corrido. Abanica el primer strike. Buscando el out 21 en este partido. Banamichi, acabar el encuentro en estos momentos. Empezar con el pie derecho. La campaña del 2023. En este mismo escenario donde celebró en septiembre del año pasado su título número 2. Siguiente envío. Aguanta foul. La pelota fue al bat. Alcanzó a conectar la bola, por lo que lo colocan en cuenta de 0 con 2. Al primero en el orden al bat. Tres carreras en este partido para Medias Rojas de Ures. Dos anotadas por Carlos Ortiz. La otra entró con el cuadrangular de Armando Aguilar. El home run que pegó en el sexto episodio. Hemos tenido tres cuadrangulares en este partido. Listo en cuenta de 0 con 2. Rendón se impulsa. Viene para home. Clavado. La pelota la pierde el catcher. Viene el corredor al pentágono y se convierte en la carrera. Es la número 4 para Ures. La nota se suelta en este envío descontrolado. 9 a 4. Se pone el marcador Panamichi adelante. Y otra carrera, Oscar, que llega vía descontrol, vía Wild. Tal como sucedió en la primera entrada. La primera carrera de equipo de Ures, la que mandó adelante, de hecho, había sido vía Wild. Con aquel lanzamiento descontrolado, ¿no? De Miguel Serra. Ahora la cuarta carrera, como bien dices, llega también vía descontrol. Así arribó Carlos Azueta y así se puso el juego. 9 carreras a 4. Mientras tanto, se ha colocado en una bola con 2 strikes. Carlos Ortiz rechaza señales. Rechaza varias finalmente. No. Aceptaba, rechazaba. Bueno, son algunos lanzamientos tantos que decide pedir tiempo el bateador. Carlos Ortiz saliéndose de la caja de bateo. Quien trata de mantener la perfección en la caja de bateo, Carlos Ortiz en este partido. Listo. En el 1 con 2. Rendón viene para Jó. Al suelo, otro envío que pierde el receptor. Otra bola que se le escapa al catcher Aguirre, que ingresó en esta séptima entrada a la receptoría. Hasta el primera base, también acercándose con unas palabras Husaino al pitcher tratando de calmar al lanzador de que pasa strikes para que intente acabar este partido. No está fácil por el que esté en la caja de bateo. Listo en el 2 y 2. Con las bases limpias y 2 outs. Lanzamiento. De nuevo al suelo. Vaya. Tres envíos consecutivos y se está llevando golpes el receptor. En esos bloqueos que está haciendo. Metiendo el cuerpo. ¿Por qué? Si le tira el tercer strike y falla. Ortiz sería el ponche corrido. Necesita mantener la pelota cerca. El receptor Aguirre. De modo que varios golpes se ha llevado en estos lanzamientos descontrolados que ha puesto José Ángel Rendón. Al máximo se está yendo. Carlos Ortiz. Reyes espera turno. Una vez más en el intento por acabar el encuentro. Rendón. Lanzamiento. Rola por el centro. Golpea al pitcher. Le queda cerca la pelota. Y por la vía del 1 al 3 se acaba el juego. Ganó Van Amici. El campeón del 2022 empieza con el pie derecho en la campaña del 2023 de la Liga del Río Sonora. Esta temporada que inicia hoy dedicada a los hermanos Méndez López. Van Amici se alza con la victoria sobre Ures por pizarra de 9 carreras a 4. Con una gran actuación de picheo de Miguel Serra. Y una tremenda ofensiva Guillermo de 15 batazos de hit. Todo escribiéndose Oscar por ahí del primer tercio de juego. Primero con el rally de 5 carreras para el equipo de Van Amici. Como bien decías, todo mundo estuvo colaborando a la ofensiva. Y vienen a poner el cerrojazo final con esas todavía 2 carreras más del capítulo número 6. Siempre un gusto enorme llevarles a ustedes la Liga de Béisbol del Río Sonora en este encuentro inaugural de la campaña. Y desde el estadio Alfredo López Figueroa en Van Amici. Donde tuvimos la transmisión de este encuentro que gana el local, que gana el campeón. Amigos aficionados, ha sido un gusto enorme llevar a todos ustedes las emociones. Los acontecimientos en esta jornada de apertura desde Van Amici. A nombre de todo el equipo que encabeza Jorge Cancino en la producción. Guillermo Valencia, un servidor Oscar Sueria como siempre, agradeciendo su sintonía. Buenas tardes, pásale muy bien. Hasta la próxima. Buenas tardes, pásale muy bien. Buenas tardes, pásale muy bien. El uso de cilindros de gas LP es común para millones de familias y es de vital importancia conocer los cuidados que se deben tener en su manejo. No pongas en riesgo tu patrimonio, mucho menos tu vida ni la de tu familia. A continuación, te daremos algunas recomendaciones para evitar quemaduras, especialmente si viven niños en casa. Los cilindros de gas LP deben colocarse en el exterior y sobre una base de cemento para evitar que su conexión esté al alcance de los niños. Nunca se debe jugar en el área donde está el cilindro de gas. Un balón podría golpearlo, tirarlo, romper sus conexiones y provocar una explosión. Platica con la familia. Todos deben saber que si huele a gas, por ningún motivo se debe prender la luz ni ningún aparato. No se debe tocar el timbre, ni siquiera usar el celular, ya que, por la acumulación de gas, cualquier chispa puede provocar una fuerte explosión. Lo que se debe hacer es cerrar la llave de paso, ventilar al máximo los cuartos, desalojar la vivienda y llamar al 911. Si al regresar de vacaciones huele a gas, no abran la puerta, aléjense y llamen a urgencias. Toda instalación de gas en tu hogar, por ejemplo, la que va del tanque a la estufa y que va al calentador, se debe revisar periódicamente. No intentes arreglar tubos o mangueras con telas o cintas. Debe hacerlo un plomero. No dejes que los niños estén cerca cuando se coloque un cilindro o se cargue gas a un tanque estacionario. Nunca le pidas o permitas a un niño o niña encender la estufa o el calentador, pues si el piloto estuviera apagado, puede haber acumulación de gas y generarse una explosión. Al irte a dormir o salir de casa, nunca dejes la estufa o el calentador encendidos. También desconecta los aparatos que no requieran consumo de energía eléctrica. Cuando compres gas, es muy importante que revises que el tanque esté en perfecto estado y no presente abolladuras. Si te quieren dar uno dañado, no lo recibas y repórtalo a la Profeco. Para evitar un incendio por cortocircuito y, en consecuencia, quemaduras, revisa la instalación eléctrica de tu vivienda periódicamente. Además, no conectes varios enchufes a una sola toma de corriente. Recoge o asegura cables y cordones, de tal forma que no queden en el piso. Así evitarás caídas. Otra recomendación es no usar velas decorativas ni veladoras. Siempre son un riesgo y aún más si se ponen cerca de cortinas u otro material que se pueda incendiar fácilmente. En invierno, al usar calentadores o calentones para mantener caliente el área donde dormimos, debemos estar al pendiente para evitar riesgos de incendio. Los niños nunca deben estar en la cocina y mucho menos jugar en esa área, ya que pueden quemarse con algún objeto o alimento caliente. También pueden mover las perillas y ocasionar una fuga y el riesgo de explosión. Por seguridad de quienes cocinen o pasen cerca de la estufa, siempre coloca los mangos de ollas y sartenes hacia adentro. Si usas estufa de leña o tienes chimenea, coloca una barrera para que los niños no se acerquen. Explícales que no pueden jugar cerca de las fuentes de calor ni de los cilindros de gas. Porque si estos se llegaran a caer, podrían quemarse o provocar una fuga de gas y el riesgo de una explosión. Los niños no deben usar cerillos ni encendedores. Nunca, ni en días festivos, les permitas el uso de pirotecnia. Los llamados ratones, brujas o similares, que los niños se echan a las bolsas o traen en las manos, pueden friccionarse entre sí y generar fuego y quemaduras. Nunca transportes alimentos o líquidos calientes en automóvil. Debes calentarlos en el lugar donde se van a consumir. Cuando vayas a servir comida o bebidas calientes, todos deben tener cuidado y asegurarse de que los niños no se atraviesen. Conocer las medidas precautorias para evitar quemaduras es vital. Sin embargo, si hubiera un accidente, es importante considerar que la Fundación Mishui Mau para Niños Quemados es una institución de asistencia privada que brinda atención médica y psicológica a niños y niñas de hasta 15 años de edad. Cuídate y cuida a los tuyos. Los consumidores debemos seguir estas recomendaciones y exigir toda la seguridad en la compra y manejo de los cilindros de gas. Procuraduría Federal del Consumidor Clasificación A Apto para todo el público Telemax presenta Telemax presenta Tu que has querido quedarte conmigo Toma mi vida, eso que te pido Unidos por la fe y por el amor Sintiendo tu presencia entre nosotros Venimos Venimos como hermanos Formando un solo cuerpo Hasta el día del día del Señor Venimos como hermanos Formando un solo cuerpo Hasta el día del día del Señor